Y el día de hoy, Fernando Luzano presenta a Moroco Palacios. Empecé a trabajar en la publicidad, güey. ¿En dónde? Sí, repartiendo volantes de casa en casa, güey. ¡A mi chanza, güey! ¡No es chido! ¿Cómo era tu relación con Mole? A toda madre, a toda madre. Salíamos y nos íbamos de rol juntos, nos íbamos a tebolear o lo que sea, güey. Y era el público muy, muy denso. Y sí, decían, y las bromas, ¡eh, no, madre! ¡Muchas gordillos, sin gracia! Y que... Mentadas de madre, güey, al aire. O sea, mi señora, dice, ¿cómo le haces, güey? Te vas con 200 pesos. Regresas pedo manoseado y con 500, güey. ¡Ya bájense, pinches gordos! ¡Que sigan, se suban las viejas! ¡Os ánganse las chiches a ustedes! Y la madre. Que una vez dijo, Mole, no, pues cobramos tanto. No, ustedes no deben de cobrar eso. Ustedes son de... Y ya está, hizo como que el grupo... El tabulador. El tabulador. Ustedes son de menos, güey. Cuando ya estaba mejor. Tú te caíste de un avión. Y sobrevivió. Viva Aerobús Areya Viviendas La Matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presenta Y el día de hoy, Fernando Lozano presenta A Moroco Palacios ¡Compadre! ¡Compadre, güey! Se te acaban los invitados y... No... Es el único que estaba en la ciudad. Fuera de cosas, güey. Te tengo en la lista desde todo el pedo. Pero cuando estaba grabando una que recaías, otra que te estás enfermar, güey. Entonces vamos a darte tiempo a que estudiaras bien. Me pasaba un accidente. Eres el primer invitado al cual le cambiamos la silla. No tenemos este... Tenemos otra silla que también es de chocolate muebles. Pero... ¿Por qué, güey? No, no sé. Le tengo una... No sé. ¿Fobia? No podemos apoyar una fobia al terciopelo y a la pana, güey. Neta, güey. Yo creo que... Porque mamá de niño sí me vestía con pantalones de pana, güey. Y realmente... Y traigo ese trauma. Y traigo ese trauma de cómo... Cuando rozan las... Y el tipo de tela así, como que de vellitos así... Ah, no, no sé. ¿Pero cómo le hacías cuando ibas a las muñequitas, güey? Es que por dentro, pues sí, sí es lisa, güey. La tela por dentro no es doble vista, güey. Porque ahí no hay tanta bronca. No, no, no. Vámonos a los inicios. Ay, tú tienes que comprar grandesas. O sea, bien suavecitas, güey. En el sabor de la noche. ¿Cómo está el sabor de la noche? No, no. Yo iba a puros de los de 50 al privado. Pues tampoco crees que el sabor de la noche era acá, muy acá. Bueno, eso sí. Yo me aventé unos tours muy buenos, güey. Todas las noches íbamos a diferentes... Tugurios con raza. A buscar historias, güey. Es que era eso, experiencias de vida, Fernando. No era realmente cachondería. No es por caliente. Era nada más por eso. Nos tocó una muy buena en el sabor de la noche. Ella, una chiquita. Ah, la historia. Sí, sí, güey. No, no. Si está, como quieras, está buena. Y me dice la mujer, ¿eres o te pareces? ¿Te acuerdas de Coralia la secretaria? Ah, Coralia, ¿cómo no? Con la voz de Coralia, güey. Era este... Era Anabel Ferreira. Me dice, ¿eres o te pareces? Eres o te pareces, hermanito. Y le digo, pues depende de qué. Me dice, ¿el de la tele? Le digo, sí, sí soy. Me dice, es que me dijeron que sales en la tele, pero yo no soy de aquí. Le digo, ¿dónde eres? Me dice, de España. Le digo, ay, ¿de qué parte? Me dice, del mero España. Saludos a Chapita. Es que estabas este güey ahí. Ahora sí, ahora son los inicios. Arturo te llamo. Sí, Arturo. Mucha raza no sabe que te llamo Arturo, güey. No, no, no. Es como Kiko en el Chavo del Ocho. Cuando me dicen Arturo es porque ya están enojados conmigo. Y ahí pedo. ¿Me dijiste Federico? Cuando le dices a Doña Arbina que le dice Federico. Bueno, no, es que me gusta mucho mi nombre. Es el nombre que lleva mi papá. A él se le olvidó ponerme el nombre que quería mamá. Ok, ¿cómo te querían poner? Omar Alejandro. Y ahí va el registro, papá. ¿Cómo decía la señora? ¿Cómo era? Arturo, vámonos. Y así se quedó. ¿Tu jefe Arturo? Sí. ¿Tu mamá? Hermelinda. Hermelinda. ¿Carnales? Eduardo y Rocío. ¿Tú eres el más grande? Yo soy el más grande. Yo soy Eduardo, dos años menor y mi hermana, cuatro años menor que yo. Ok. ¿Naces en dónde? Guadalupe, Nuevo León, compadre. En la clínica, cuatro. ¿En la que está en el... Ahí cerca de... Sí, del centro. Sí, del centro de Guadalupe. ¿Y creces ahí mismo en Guadalupe? No. Bueno, una parte sí en lo que es la Colonia La Luz. Fráximamente La Luz ahí en Guadalupe. Cerca de las Américas y el Arroyo y la Talaverna, más o menos por ahí. Y después nos fuimos a la Ancira, a la Colonia Ancira. Ok. Cerca del Tecnológico, cerca ahí de la Roma, de la Independencia, por eso. Sí, estaba la Roma, Nuevo Repueblo, la Ancira. La Ancira, así es. Y bueno, ¿a qué se dedicaba tu familia, güey? Papá, este... Trabajaba en fundidora, fíjate. Él era de los trabajadores de fundidora. De hecho, por eso después nos vamos a San Nicolás. Ya cuando yo tenía cinco años, ahí la Colonia Estancia, que era de trabajadores de fundidora y haceros planos. Sí, ¿cómo no? De hecho, el nombre de la avenida principal era, este... Es Napoleón Gómez Sada. Porque era el sindicato, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Entonces, güey, tú cuando ves la película de los peceros, güey, ves ahí todo. Claro, güey, no, no. De hecho, papá a veces me llevaba cuando andaba de noche y quise, vamos a cobrar. Y yo iba con él. Y luego ya saliendo nos íbamos a las cantinillas de ahí cerca. Pero, ojo, no, no iba a pistear. Yo lo esperaba afuera, porque no podía entrar. Pero él iba a comprar mojarras fritas. Mojarra frita de cantina. ¡Uf, güey, qué chulada! Yo me acuerdo, conocí a un líder que trabajó en fundidora. Dice, yo tenía un sindicato. Dice, tenía 3.000 trabajadores. ¿De a pesito diario? Pero ahí estaba la cooperativa, ¿eh? Yo creo que era para ayudar a los trabajadores, güey. Claro, era como un fondo de ahorro. Exacto. No sé para qué. Que valió madre, pero bueno. ¿Dónde estudiaba la primaria, güey? En la, desde kinder, en la Adolfo Prieto, que era de fundidora. Y después sigues. Este, ahí en la, en la Hércules, Ruiz Cortines y Las Américas, por esa zona. Pues ahí andábamos, ahí estaba. Era la zona. De, de chavito, ¿qué, qué te gustaba jugar, güey? Yo veía mucho caricaturas, este, pero siempre me gustaba la, la, siempre me gustó la música. Y yo jugaba a ser locutor o cantante. Esos eran tus juegos. Sí, siempre, siempre, eran mis juegos. Sí, obviamente tenía mis carritos y todo, ¿no? Pero veía muchas caricaturas, veía mucha televisión, pero me, me, me fascinaba la radio. De, de caricaturas, ¿qué veía, güey? Eh, pues, joder, pica piedra, los pitufos, los supersónicos. ¿Eras más del lado de, 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 de Fena Barbera? Es que era, porque eran los que pasaban en aquel tiempo. Sí, ah, wow. Ya después que se dan los monquiquis y que los snorkels, sí. Los monquiquis. Los rescatadores, ¿te acuerdas? Los rescatadores. Sí, a quien llamarás, sin problema. Sí, muchísimo, muchísimo. Pero bueno. Pero era, era lo, lo que había. Ya, este, después, era mi trauma en la tarde porque, eh, salía la voz de los Melquiades, ¿verdad? Que, que te interrumpía las caricaturas para decir, a continuación, partidos políticos. Citatir. Sí, la, ¡cá, cómo no! La quincuagésima octava reunión de la Citatir se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, presidida por el presidente. Esa la trae una rutina a mi compadre de Chiron, man. Está con madre, porque de chavito, güey, pues no teníamos las, las facilidades que tienen ahora los niños de poner la caricatura que ellos quieren ver a la hora que la quieren ver, a nosotros nos ponían eso y, y te aventabas todos los comerciales, cabrón. Todos, güey, todos. Y te los aprendías. Porque eran, y eran de la Ciudad de México, era el pedo. Que ya tú querías buscar aquí las, este... Se solicita la colaboración. Canal 5, al servicio de la comunidad. Se solicita la colaboración para encontrar al niño Melquiades Martínez. Vestía pantalón kaki y camisa blanca. Padece de sus facultades mentales, puta madre. Y todos bien cuidados de encontrarte al huerco. Sí, güey. Dijo que no vaya a haber pedido. Se perdió en la zona de Amecameca. ¿Dónde queda esa madre, madre? Sí, está muy cabrón, pero si no sabíamos todo eso. Tú te vas a acordar, somos casi de la, del... Además, sin hierro. De los años. Yo soy el 7-5, tú eres 7-6. 7-6, sí. ¿De qué mes? De mayo. Mayo. Te llevo un año, tres meses, pero digo, vimos las mismas caricaturas, güey. Veíamos todo, todo igual. La transmisión de Canal 5, 6 para nosotros en ese momento, empezaba a las 4 de la tarde. Con Rogelio Moreno. Con los relojes que le mandaban todos los niños. Y siempre decía, pasaremos su petición a dirección. Bueno, algo así decía, ¿no? Pero, de repente abría la señal 5 o 10 minutos antes. Sí. Porque uno estaba esperando a que abrían la señal, güey. Y veías así, primero Gis. La estática y luego las barras de colores. Luego las barritas. Y de repente, a lo mejor el vato del transmisor queriera cagar o algo. Sí. Y lo metía antes. Y veías un poquito de Perdidos en el Espacio, güey. Que era el que estaba anterior. Era Perdidos en el Espacio. Fíjate, no me acordaba qué era, pero sí. Que te tocaba lo último. Lo último. Sí, ojalá que un día lo abres más temprano. No sé por qué no lo abres más temprano. Después lo empezaron a hacer, pero ¿sabes qué? Metían señal de aquí, metían. No sé si es señal de aquí, pero metían videos musicales. Ok. Metían el de Magneto, el de Adolescencia. Bonnie, los enemigos del silencio. La voy a buscar. Y este, había una de, era un video que comenzaba. Voy a buscar la plaza interior. Carrizo y Morgan, güey. Que había una canción que se llamaba Entre espinas y Entre rosas. Que me gustaba ver porque el intro era de monitos de plastilina, animado y la chinga. Y luego ya entran los güeyes. Entre espinas y entre rosas. Y en la vuelta de la rola, güey. Pero, pero te quedabas con esa imagen, güey. Pero si eres así ochentero de corazón, cabrón. Sí, madre, güey. Sí, sí, sí. ¿Qué música escuchaban en tu casa? Mamá siempre fue de escuchar del rock and roll en español. Los abs, los tintops, todo ese rollo, ¿no? Papá era más santanero, güey. Ok. Papá era ese, de hecho, su traje era rojo, güey. Como de la sonora de tuyo. Yo lo veía y yo me imaginaba la canción de musita, güey. Tin, 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 tin. Y papá bailando acá con los padres. Con las patillotas, güey. Que nomás les faltaba ponerle zapatos a tremendos patillas, ¿no? Entonces, creciste con dos géneros totalmente, güey. Pero diferente, muy diferente. Pero te gustan los dos. Sí, sí me gusta. De hecho, también papá también era más de balada y muy romántico, ¿no? Tenía ahí sus cancioncitas de Josué, de... Terrícolas. Sí, Terrícolas, Camilo VI, Napoleón, tu mamá también. Tu pollillo, no, a mi mamá no le gustaba. Ni su mamá tampoco. Y entonces tú, chavito, jugabas, agarrabas el micrófono. Que agarrabas un cepillo, una... Cualquier cosa ahí que hubiera este... De hecho, sí me compraron un micrófono, ¿eh? Me compraron una grabadora y un micrófono, güey. De las de pilas sacadas mamalonas, ¿verdad? Sí, sí, era de corriente y de pilas. Que de hecho, tengo en mi casa, que es tu casa, ¿no? Gracias. Guardado un casete. Espero que no sea la casa... No, esa no, la hemorjana. Esa no la quiero. Bueno, sí, es el cuarto de huéspedes. Este, pero es un casete grabado por ahí del 81. Este, cuando yo tenía cinco años y tenía mi grabadora. ¿Tú lo grabaste? Sí. Entre que le cambiaba el radio y estaba grabando. Entre que grababa mi mamá. Estaba grabada así como que el ambiente de una piñata de una prima o un primo, güey. Y yo cantando y mi hermano ahí, este, hablando. Mi hermana llorando todavía no hablaba, este, pero ahí tengo todavía, este, de esos recuerdos. Está conmigo. ¿Y qué es lo que narrabas o qué es lo que decías, güey? Yo, en ese casete no. O sea, presentabas música. En ese casete no hay nada de eso. Pero yo, sí, en mi juego, porque yo escuchaba, este, en aquel tiempo era Radio Aú. Oigo Radio Aú. Sí. Y este, porque me gusta siempre, mi primer grupo favorito fue Parchís. Ok, yo también. Y estaba... ¿Quién te gustaba, güey? Ah, es que en un principio, Team... Ah, bien mal de Tino. No, no, no. Era Gema, pero después Yolanda. ¿Sí? Sí. No, yo era Team Gema. Y ya de grande conocía a Yolanda. Y era guapa. Sí, sí, guapísima. Y muy talentosa. Esa toda madre. Sí. Pero sí, yo era del Team Gema, güey. Y este... Y a Niscarnada le gustaba a Tino. Ah, pues es que era el galeno del grupo. Me acuerdo que una vez que fuimos a ver una película y sale Tino y el Gritadero de Huercas en el cine. Chulo. Pero era, escuchaba Enrique Llana, Bubulín también, que me gustaba mucho. Pero sí, con Parchís fue mi perdición, ¿no? De alguna forma. Y eso de Chavito, ¿te acuerdas del disco chino también? ¿No te viste un disco chino, güey? Sí, pero pues este, murió la flor, ¿no? Es que cuando vivíamos ahí en Lancirate, en la casa donde vivíamos, tenía un ático. Y ahí se guardaron muchas cosas y nos fuimos a la estancia y nunca fueron por esas cosas. Por todas las cosas. Y se quedaron un chingo de cosas. Igual ahí están todavía, güey. Sí, porque ahí se parecía un señor. También, güey. Hace que era... Bueno, un diseño más que una vez, pero no, no, realmente no sé. Era una casa muy vieja, muy antigua. En la escuela, güey. ¿Eras aplicado? ¿Eras desmadroso? Aplicado. Siempre fui aplicado. Porque digo, los que te vemos acá afuera podemos pensar, el bachar era un desmadre. No, hombre. Tranquilo. Era tranquilo. Yo no salía. De hecho, platicaba mi mamá que cuando recién nos cambiamos a la casa de San Nicolás, pues ella iba a la tienda y se hizo... Mamá, es como... Mamá, es de esas... Señoras que parecen candidatas, güey. Todo el mundo saluda, en todo el mundo la detienen. En todos lados se detiene a platicar, güey. Bueno, ya se había hecho camarada de los de la tienda, güey. Y una vez fui yo con ellos, con mis hermanos y mamá. Y la mamá le dije, mamá, voy a agarrar esto. Y me lo llevé. Y el señor así, este... Ah, no, es mi hijo. ¿A poco? Sí, sí. El que nos da, lo tenemos allá arriba del techo y con cabecitas de pescado. Como Washington. No, y yo no salía. Yo no salía. Yo me la vivía escuchando música y viendo televisión. En ese momento... Y dibujando. Me gustaba mucho dibujar. ¿También? Sí. ¿Y qué dibujabas? ¿Hacías superhéroes? Dibujaba, sí, superhéroes. Dibujaba... Me dibujaba yo en historietas. Ok. Sí, sí, sí. ¿Tú como el superhéroe? Algo así, más o menos. ¿Y le ponías nombre y todo el pedo? No, era... Eran unas viñetas nada más. Y de hecho, algunas las recortaba y las pegaba en la pared del cuarto. Y de chavito jugabas a este radio de cantar y al locutor. Pero, ¿qué querías hacer? Decís, yo quiero dedicarme a esto. Sí. Yo lo soñaba. Ok. Yo lo soñaba, este... Ya después, cuando llegamos a esa colonia, yo tenía cinco años, pues conocimos a los vecinos ahí en corto, pues eran familias jóvenes y pues ahí con niños chiquitos. Y se empezaron a juntar ahí enfrente, pues cinco, seis años, cuatro años y así. Y yo tenía mi grabadora, pero estaba jugando con ellos. Me dice el hermano mayor de Chavo, se llama Salvador, le decía un chavo. El hermano mayor, Pepe. Me dice, oye, ¿tú tienes grabadora? Lo sí. Eh, ¿no la puedes traer? Sí. Y me la llevé y pues no pone ACDC y ahí valió que eso. A los cinco años. Y ahí empezó. Ahí valió. Y dijiste, ah, que ahora está mejor que Enrique Llana. Sí, 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 está mejor. Bueno, no sé, Ana, cómo se ponga cuando crezca, pero sí es. Pero al menos musicalmente hablando. Musicalmente, sí. Y ahí fue y ya valió. Y entonces, ¿cuándo dices, ok, vamos a hablar por el lado del rock? Ese mismo momento. Y ya dijiste, por chis y todo, ya... Todavía la seguía escuchando, pero yo buscaba rock y encontré a la estación, la RG. Que en aquel tiempo no era deportiva. Era rock grande. Rock grande, sí, RG, las siglas eran rock grande. Y empezaba FM apenas, este, tú, muchas estaciones no tenían locutor. La raza le ponía más AM. Como dice Ricky Luis precisamente en la de la gorda de la esquina. El radio en el AM, este, porque el locutor le pone sabor. Se escucha mejor porque el locutor le pone sabor. Y ahora mucha gente desprecia el AM o lo ve como si fuera menos. Y la neta es que el alcance que tiene está muy cañón, güey. Sí, sí, sí. Y grandes, grandes locutores siguen estando en AM, güey. Sí, y ya escuchaba yo RG y a un costado estaba Radio Cono con el maestro Lacho Pedraza en Paz Descanse. Y me iba a 1099 que solamente era música continua y algunos, si acaso, no sé si había comerciales, la verdad no recuerdo, pero era una voz de un gringo. Kenny Rogers, The Gambler. Y así, a la verdad, habló a alguien. ¿Y quién estaba en RG de locutores? La verdad, todo es sincero, no recuerdo, no tengo idea de quién estaba. Pero sí me gustaba escucharlos y yo ya en mi casa tenía un estéreo que había comprado mi papá hace muchos años cuando yo apenas andaba caminando. Stromberg Carlson, ¿te acuerdas de esa marca? No me acuerdo de esa, güey. Bueno, ese es que viene de atrás. Mi abuelo Silvestre en Paz Descanse, ellos tenían las típicas consolas de antes, ¿no? De las grandes. De que levantabas y que parecía un fereto. De las sembreras. Y me decía, mi hijo, póngame un disco de tambora. Y iba yo sacaba los discos y era el que, yo no sé cómo le decía, pero que yo sacaba ese y le ponía. Y ahí estaba yo que agarrado de la consolilla bailando, ¿no? Por eso esas malas nunca se iban a caer. La perra, ahí estaban enormes. Bueno, este, compran un estéreo, mi papá y mi mamá, y dice, a este no le vas a ver porque ya es de otros botones y no sé qué rollo. Y le picaste. Oye, pues lo van, lo dejan los de la mueblería y ahí se lo conectan y la fregada. O sea, no, pues sí, que la fregada, ya nada más firme esto y que lo hacía. Música. Y yo ya poniendo un disco. Yo ya estaba poniendo un disco. ¿Cuál fue tu primer disco? La verdad es que no recuerdo, no recuerdo. Si fueron de Bubulín, me imagino, porque era lo que me gustaba. Y yo creo que Parchís vino después. Se me hace que fue de Bubulín. Me imagino que hubiera sido uno de Bubulín. ¿Y ya que tú hayas comprado? Que yo haya comprado, bueno, que yo ya haya pedido en forma ya. Este, porque yo pedía, sí, comprémelo de Parchís, comprémelo de esto, pero pues, tío. ¿Por qué era lo que estaba? Sí, era lo que estaba. Pero ya, ya sí. Para esa Navidad, después de ir por gusto, todos mis, todos mis primos jugando en casa de mis abuelos con sus juguetes de que les trajo santa. Y yo con el disco Let's Dirty Rock de ACDC y el Killers de Iron Maiden. Todo estaba marcado, güey. Y yo feliz, güey. Claro, güey. Y yo feliz. Y aparte no ocupabas pilas, güey, como todos los demás que llevaban los wey sin pilas. La bronca es que en casa de mis abuelos no me dejaban porque eran cosas del diablo. Ok, porque el rock era mal visto. Sí. ¿Después te vas a la SECU? Después de la primaria. Sí, sigo en la primaria, ahí mismo el Adolfo Prieto, pero ya viviendo acá en la estancia, en Sanico. Ahí estaba la secundaria y ahí me metí. ¿Y sigas con buenos...? Sí, pero ahí conocí a un compa que fue el que me echó a perder. No sé, me hacía reír mucho el vato, era desmadroso. Me acuerdo el nombre completo y tengo años que ya no lo veo y la verdad sí lo he estado buscando y no he sabido nada de él. Alejandro Pérez Carreón. Y no hombre, con él era... ¿Era desmadroso? Era desmadroso. No era peleonero, nada. Era desmadroso en el sentido de hacer reír a la raza. Y me llevé muy bien con él, me juntaba un chingo con él. ¿Y ya no fueron tan buenas calificaciones? No, hasta eso. Sí, todavía como quiera salía. Si acaso en la de taller, porque era electricidad, me aventaba dos, tres cortos circuitos y la chingada. ¿El rock sigue moviendo tu vida en ese momento? Sí, me seguía gustando. Obviamente, escuchaba lo que estaba en la radio en aquel tiempo. Se puso muy de moda el rap de MC Hammer, Vanilla Ice, Memo Ríos, los grandes exponentes, ¿no? Aplausos, amigos. Aplausos. Y en el taller conocí a uno de mis grandes amigos de toda la vida, Julio César Treviño. Le decíamos Julio Treviño. Y ahí vas haciendo amistades. Sí, de cada área. Sí, sí. ¿Jugabas algo de deporte? Fútbol. Bueno, me gustaba jugar el fútbol americano en la calle. Jugaba mucho ahí en la cuadra. Tetochito ahí. Sí, pero era tumbado. O sea, no era rudo. No, era rudo. Yo una ya me andaban matando. Ya esto, caí. Venía el pase y yo le iba a agarrar y de esas que me viendan, ¡pac! En el bordo. En los bordos de la calle. Yo nomás así como que vi la raza alrededor mío y dije, ¡ah, chinga! No, todavía no me voy. ¿Qué es esto? Sí, y estaba todo raspado de la espalda, güey. Pero ahí andaba jugando. Digo, porque acá éramos bien cucos, güey. Jugábamos de tocado. Sí, sí. Digo, un tiempo otra vez, nos culeamos. Nos culeamos todos. Después de eso. Tocado, güey. Ahí muere. Pero no dar este, no dar el chingazo de esa hora, Sariel. Ahí muere, ya. Yo estaba conmigo porque jugábamos en la calle y todas las calles se convertían en estadios para nosotros, güey. Ya sea de fútbol. Yo jugaba. Yo iba a jugar tenis, güey. O sea, marcábamos con cal. Ay, güey, es lo que te iba a decir. Y jugábamos tenis. Sin red, güey. Sí, claro. Pero jugábamos tenis. Oye, este, y mientras con un raspado de grosella y así. No, hacíamos la cancha y pintábamos la cancha en las áreas. Entonces, hacíamos las porterías con tablas de madera y con costales eran las redes. Y de fútbol americano pintábamos las yardas. Ok. A lo que me dijeron nosotros. Sí, porque ahí siempre jugábamos al pase y si completas el pase ya sigues la ronda. No es acá como... No, acá nosotros sí poníamos el primero y diez. O sea, güey, ¿todas la cuadra o qué, güey? Sí, güey, esa era la cuadra. Y te hacías las retas contra los del otro cuadro, se ponía bueno, güey. Pero acá era así en yardas y la chingue. Sí, pero obviamente acá hay en chingue. Como mexicas que no completan. Sí, a huevo. No completan las medidas. Saludos a toda raza mexicas, ya estuve. Es que sí, güey, no se completaban las yardas ahí. Terminas, sigues con la idea de ser locutor en ese momento. Sí, porque yo utilizaba ese estéreo y yo agarraba mis discos y... ¿Presentabas la música? Y ponía la rola, güey. Y papá siempre tuvo... Compraba instrumentos musicales. ¿Para qué? Nadie supimos, güey. Entonces, digamos, guitarra, armónica, unas madres concieras, no, colombina, güey. Ok. Y pues ahí es. ¿Y tú le rascabas? Sí, pero nunca aprendí. ¿Pero tenías oído? Sí, fíjate hasta eso. Esto es algo que me fue ayudando. Porque, digo, yo sé que no canto así muy chido, pero más o menos te adaptas con el oído al tono. ¿Había racía tú de que sí tocaba? Amigos, no, fíjate. Yo ni en la primaria ni en la secundaria sí que alguien que tocara instrumentos, no. Nunca tuve la fortuna de conocer a alguien que tocara o quisiera hacer una banda. No. Todos eran bien inútiles. ¿Te vas a la prepa? ¿A dónde? A la prepa 22. Es la que está acá. En la linda vista. En la linda. Sí. ¿Cómo se llaman los...? Las panteras. Las panteras. Panteras de la 22. ¿Y empiezas ahí? ¿Sigues siendo buen estudiante? Eh, sí. Primero y segundo semestre, sí. ¿Y luego? Sí, porque dejaba si acaso una materia o dos. Las dejaba para segunda y ya con madre. En tercer semestre valió madre. ¿Qué pasó? En tercer semestre vienen los dios de faldas, güey. ¿O qué? Yo iba con una falda que traía otro. No, es que ya en tercer semestre, como los primeros dos semestres valía el madre mucha raza y ya salía, juntaban grupos, güey. Ok. Que no se completaba. Y ahí se empezaron a juntar y pues yo siempre tuve facilidad. El calabaceado. Sí, se hacía el calabaceado. De platicar con las chicas. Y además, ¿sabes quién era mi compañera? ¿Quién? Coranelda González. Neta. Sí, sí, sí. Saludos a la jefa. Que en ese tiempo no le gustaba que le dijera Nelda. Ok. Y ahora lo pone completo. Lo pone completo. Claro. Y se convirtió en una marca, ¿no? Sí. Que la gente la conocemos como Coranelda. Sí, sí, Coranelda. Y en aquel tiempo andaba de fan de Pablito Ruiz. Sí, pues era presidenta. Era la presidenta, güey. Me enseñó unas fotos en aquel tiempo con Pablito Ruiz y todo y bailando y la verdad así. Cuando parecía, cuando, bueno, se hacía creer que Pablito era Pablito en realidad. Y no le encantaba el hito, sí. Que ya era Pablo, por eso se puso Pablo. Que no le gustaba el hito. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo cae la gente hoy? ¿En eso? No sé. O sea, decía, estás viendo. Yo no quiero. Estás viendo. No quiero imaginar. Y ahí en la 22, pero no con ellas, eran otras chavas que se empezaron a juntar por como yo sacaba buenas calificaciones. Este, y pues se acercaban conmigo que échame la mano y que la frega. Pero había los malandrillos que les gustaban las morras. Y ahí empezó a haber pedo. ¿Y eran buenos para los propios o no? Pues contra uno tal vez sí. Pero ya en bola no. Pero ya contra cuatro era complicado. ¿Y si te llegaron a tupir? No, porque me les escapaba. Me escapaba. Y ahí en ese semestre que conocí, en los primeros semestres, otro gran amigo, Francisco Cardona. Que pues era el que me hacía el paro de huir, ¿no? Y me iba con... Ahí entra Julio César Treviño, el de la SECO. El Julio Trevi. La Trevi, sí. Y pues me entregaban. Y con más raza. Una vez pasó de que ya me iban a madriar. ¿Por qué? Porque empezaron los vatos a aventar cohetes en la... Brujitas, güey. ¿De acuerdo? Ahí en el salón. Y una maestra se encabronó. Y pues reportó y nos dejó todo sin derecho a examen. Pues no, las morras van y se peinan con la maestra que quién fue. Y no, pues es que fueron ellos. Pero no diga maestra y no sé qué. Que la madre. Este, y luego ya después, este, salió que las morras dijeron que había sido... Que yo había delatado a los vatos, güey. Ok, y entonces... Y fue donde valió madre. Y en las viejas lloré, lloré, güey. Lloré, lloré, güey. ¿Eso fue en qué semestría del tercero? Fue en el tercero. Fue cuando ya casi ya no entraba a las clases. Ya casi no iba y la madre. Y era... Una vez se armó la épica porque digo, a mí iban siguiendo los vatos y todo. Y yo le avisé a este, a la Trevi. Le dije, güey, échame la mano, güey. A ver si puede llegar más temprano. Porque este vato era karateka y la madre. Oye, pues no le habló a todos los de su salón, güey. Era el del tercer turno, güey. Llegan al salón y uno de ellos era de esos vatos de seguridad de las loterías clandestinas, güey. Entonces traía colmillo. Sí, güey. Pues no voy llegando yo con la... Con este vato y me venían siguiendo. Y no se paran dos camionetas así. Se baja raza y con pistolas. ¿Quiénes son? ¿Y sacaban los problemas? Sí. ¿O bajaron? Bajaron, 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 bajaron. ¿Ahí ya empezaste a tener novias o no? No. Fíjate, nunca fui popular en ese periodo. Porque era el greñudo, el metalero greñudo, güey. Y pues no les llamaba la atención. Un vato así. Después viene... ¿Terminas la prepa? En tercer semestre dejé todas las materias, güey. ¿Todas? Todas, todas. Pero tuve el pinche regreso del año, güey. Eran como 10 materias y en segunda pasé 8, güey. 9. 9, 9. Además dejé matemáticas, güey. El pinche matemáticas, güey. Este, y era batallar. Y en aquel tiempo, el que era mi maestro de matemáticas era el coach Carlos Torres, en paz descanse. Este, y no quería pasar, no quería, chinga, no, pues ni modo, ya me chingué. Este, en cuarta matemáticas y en segunda especial biología. Y yo no, nada, voy a presentar biología y al cabo de matemáticas, ya que... Oye, en eso voy a pedir resultados y sí me pasó, sí me pasó. Y nada, pues con madre, gracias, profe. Gracias, profe, donde quiera que esté. Este, y ya este, cuarto semestre y ya termino y todo. ¿Quién es entonces la prepa de cuatro, güey? Era cuatro semestres, sí. ¿Y de ahí qué dices? ¿Para dónde me voy, cabo? Ahí ya, este, yo ya andaba en la onda de metal más extremo. ¿Qué te gustaba? Death Metal, este, Morbid Angel, Mortuari de aquí de Monterrey, este, Dead, Carcash, todas esas bandas así, que andaban muy fuerte en ese tiempo. Pantera, pero antes de que diera el chingazo. Y pues me metía, como no pude seguir, no pude inscribirme a la facultad, a la universidad, porque en ese tiempo ya también andaba pegándole al psicólogo, ¿no? Quería entrar a psicología y la chingada. Y el último no entró en ninguna, ni veterinaria, ni psicología, ni comunicación. O sea, ¿cuáles son las opciones? Eran esas, comunicación, este, veterinaria y psicología. ¿Y de las cuatro? No me hicieron ni una, güey. No me hicieron ni una, empecé a trabajar en la publicidad, güey. ¿En dónde? Sí, repartiendo volantes de casa en casa, güey. ¡Ve, ve, 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 a mi chanza, güey! Debe creer, no es chido. ¿Será con madre? Es que sí, con madre. Repartía volantes. No, eso es en el área de publicidad. Sí, sí, estaba, comencé yo en el área de publicidad. Este, el área de publicidad en campo. Y entonces te pones a repartir volantes. Sí. ¿Cuánto ganabas, güey? No, pues era bien poquito, la verdad, no. Apenas estaban los nuevos pesos empezando, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? De ese pedo. Pero... ¿Pero te entregaban por cantidad de volantes o por...? Te entregaban por día. ¿Por día? Sí, por día. Por día. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, güey? Un día. ¡Vete pasar, güey! Un área que no te llenó. Dijiste, es una chinga andar caminando en Monterrey. Y lo todo rosado, güey. Pues es que el solecito y el... ¿Sabes qué? Esa fue una de las causas por la que dejé de usar ropa interior, güey. La publicidad. Después de ahí... Bueno, ¿qué te hacían en tu casa, güey? Me decían, ey, ya ponte a estudiar. Y yo, no, sí, sí, ya ponte a estudiar. Y ya ponte a estudiar. Pues no. Y luego, o trabajo. ¿O estudias o trabajas? Y me fui a trabajar. ¿Después de la publicidad? Después de la publicidad. ¿A dónde te vas? A una maquiladora, güey. AXA, AXA es aquí, güey. Es que se hacen arneses para automóviles, todo lo cableado, todo eléctrico, güey. Y te fuiste ahí a la maquila, güey. Sí, sí, sí. Estabas en línea de producción. Operario de producción, sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, güey? Ahí estuve varios meses. Fue como unos cuatro meses. No, la verdad es que no recuerdo exactamente cuánto fue, pero sí fueron varios meses. Digo, la ventaja es que cotizas en la ley de BIMS antes del 97, güey. Sí, sí, sí. Antes del 97, güey. Sí, porque ahí empecé a jugar fútbol y empecé ahí con la raza, a juntarme a los jugadores. Es cuando empecé a ser portero ambulante. Ya era, porque yo empecé a jugar. No me gustaba, güey, la neta, tío. No me gustaba. Y empecé a jugar con el equipo de la cual real estancia, güey. Y yo era defensa, güey. Yo era defensa, pero una vez nos tocó que el portero estaba bien papanatas, güey. Un tiro y el vato. O sea... No te cuento Hugo González. No te creas. Pobrecillo. No te creas, güey. Tú sí abres los ojos. Pero se le iba la bola como que... Este... Y luego viene un tiro así y yo... Chinga, va portería. ¡Pam! Me aviento. Penalti va, pero bueno, la paré y el penalti lo fallaron. Este... Y los... Eh, me ponte portero. Güey, pues sí me pongo portero. Y ahí empezó tu carrera de portero. Tu legendaria carrera de portero. Si ustedes buscan de las estampitas de las doradas de Panini, tú tienes una de esas, güey. De las leyendas. Sí. Está Joel Cano. Sí, Joel Cano, que es el este... También fue un portero muy reconocido. Sí. Está la tuya. Y está la del güey que se volteaba, que ya no... Sí, ya no. Está, lo raparon y lo corrimos. A lo bien mal, a lo bien cacho. ¿Cuánto tiempo te quedas ahí en AXA, güey? Te digo, unos meses, pero ya estaba jugando fútbol. Oye, güey. Me invitan. Eh, carnal. El Kiss, Pepe, el Kiss. Es que me van a acordar. La raza, el chino. Y me dicen. Eh, tú no juegas fútbol. Greñudillo también. Es playa de Kiss. Siempre tenía playa de Kiss. Y los sí, igual. ¿De qué juegas? ¿De portero? Ah, nos falta portero. ¿No quieres jugar? Sí. Oye, pues vamos a jugar a las canchas que había de AXA. Ahorita es un estacionamiento de la empresa. Pero era fútbol brasileño. ¿A qué le llamaban en aquel tiempo fútbol brasileño? Y después era el fútbol 7, güey. Este, oye, güey. Pues nos dan una chinga, güey. Y yo acá atajando la madre. Y luego 3 o 1. Y la madre lo chinga. Madre, güey. Por el mismo 3 o 1. No, no te apures. Siempre nos meten de a 10. Oye, bajaste 70%, güey. Me sentía como de las películas gringas, güey. El niño que llega y que es el héroe. Es el budi futbolista. Ah, no, es un perro. Pero ya ahí empecé. Y bueno, pues ya me empezaron a ver. Y ya me invitaban a otros equipos. Pero cuando iba a ver los juegos de los camaradas. Yo me ponía a narrar los juegos, güey. De madreada. De madreada. E imitando la voz de Enrique Bermúdez. Ok. Mis aficionados que viven en la intensidad de fútbol. Tatiana en concierto. El mejor espectáculo familiar de Latinoamérica. Tatiana, la reina de los niños, en concierto. Presenta su show, Feliz Navidad. Este 18 de diciembre en la Arena Monterrey. No te lo puedes perder. Boletos a la venta en Taquillas de la Arena y en Superboletos.com. No falten. Mis aficionados que viven en la intensidad de fútbol. La toma Richard Tamales. Un vato gordillo. La toca por un lado, a un costado. Viene el tiro, el disparo. Y la raza, madreando a la raza, güey. Pues me escucha el vato organizador. Y me dice, oye, bueno, ¿quieren narrar la final? Y yo, ¿cómo? Sí, güey, la final de fútbol va a ser. Y vamos a tener audio en la chingada. Y yo, bueno, sí. Pero ponme en un lugar donde no me vea la gente, güey. No quiero que me vean. O sea, sí querías expresarte, pero... Sí, pero... Me culeaba así, güey. Me culeaba. Y narraste la final. Sí, narré la final. Con broma. Con broma, sí. Tenía, hacía la voz de Enrique Bermúdez, Pinky Cerebro. Ahorita no me salen, pero en aquel tiempo... Este... ¿Quién más? Metía varias voces. La India María. Ok. Sí, sí. La India María. Ay, que me derreté a esta pena. Que me están viendo en el juego. Bueno, empezaba siempre. Y yo escuchaba la risa de la raza. Muy apenas. Porque estás con el audio y no escuchas todo realmente. Pero escuchaba la risa de la raza, que está bien cortito. Y la raza así sexy. Estaba cagada de risa, güey. ¿Cómo viene el acercamiento ya que dices, esto estaría con madre hacerlo para afuera, güey? Me salgo de AXA para ver completo el mundial de Estados Unidos 94. Me valió madre. Me valió madre, güey. Me valió madre, sí. O sea, para poder ver los juegos. Sí, los juegos. ¿Y en tu casa qué te decían, güey? Dice, no, no manches. Ven, ve, al rato voy a entrar. Entro después ahí, pido un paro a una vecina de mis abuelos para entrar a Focos, güey. Estaba en Churubusco y casi con Ruiz Cortines. Sí. Yo entrenaba ahí atrás. Había unas canchas donde yo entrenaba con Milo Cruz. ¿Ahí por el rastro? Sí. Sí, sí. Porque estaba un rastro. Ahí está la escuela de Milo. Y me llevaba de repente mi jefe a jugar también. Yo jugaba de delantero. No llegué a ser leyenda como tú, pero sí jugaba dos, tres. Bueno, ahí entré. Y también es que me llamaba porque era en AXA, que eran casi puras mujeres. En Focos igual. ¿Y tú ya tenías más pegue? Sí, porque en AXA sí tuve una novia. Ajá, era. Duré como tres semanas porque vivía en la Fome 30, güey. ¿Te quedaba lejos? Pues sí. No, no es que me quedara lejos. Pero es que todavía hay que cruzar unas vías del tren y meterme entre la colonia, güey. Por eso siempre he dado este consejo. Este consejo. Este, si tienen ovió en una colonia conflictiva, búsquenla que esté cerca de la avenida, güey. Para poder huir. Para que corres, güey. Agarras un taxi, un camión, lo que sea, güey. Pero si te metes en la boca de lobos y estás más cabrón. Para ser el Pac-Man, güey, que van a traer los fantasmas de ti, güey. Estás cabrón. El Pac-Man, güey. Sí, sí. Te vas ahora acá a Focos. A Focos, güey. Y otra novia. No, 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 no. Ahí no, este, es. Siempre la típica de que, no, es que eres a todo dar como amigo y no quiero perder tu amistad. Y así era. Y entonces, hasta ese momento eras, eras quintito. Sí, haz de cuenta, casi, casi. Era cada virgen y regaba las flores como decían. Pero andaba, digo, más greñudo todavía. Y las uñas negras. Pero por la mura. No, no, ya, pintada negra y delineado de ojos y la chingada. O sea, dark acá. Sí, dead metal, black metal. Ya estaba entrando el black metal y me gustaba. Y traía mis pantalones del jale, güey. Y yo le dibujaba logotipos de las bandas. Y me ponía el Daisy DC atrás. Pero era AC, DC y el rayo en el maracopundillo, güey. Y la razón es como que le daba mucho la atención a este, pero, este, era, entre mí, desmadrito yo, güey. ¿Cuánto tiempo te avientas ahí en? Ahí me aviento como tres meses porque fue cuando caí lo del error de diciembre. Ok. Sí. Este, y pues para afuera, para atrás los feeders. Entro a trabajar a, a, a La Grange, que es donde trabajaba mi papá. Que era supervisor de 26 en La Grange, que le, lácteos y todo ese rollo. Ahorita creo que ya se la llevó el carajo. Pero entro a trabajar ahí en, en, este, a, pues el, el, acarreando las cosas y la chinga, la chinga, ¿no? Eh, un, duré como un mes o dos porque también les cayó la crisis y pues ahí, güey, pa' afuera, güey. Voy a AXA y a SAQ otra vez, güey. Voy, güey. Y le dije al vato, échame la mano, güey. Este, y lo, es que, ah, pues me lo topo, me topo el vato, el del, el del, del, del deportes y la chinga. Eh, güey, échame la mano con la narración y la chinga de la madre. Pues échame la mano, güey, consigue, me jale, güey. Y luego, no, sí, güey, que te presentes a jalar, güey. Ahora, ya está. Y regresas a AXA. Espérate, güey. Oye, güey, me pusieron de tarde, güey. No me van a dejar ir a narrar el juego. Ay, el vato movió cielo, mar y tierra, güey. Para que me dieran el turno, güey. Para poder. Para poder narrar, güey. Venga. Y regresa ahí otro rato. Sí, estuve otro rato. Y estaba, fíjate, con mis jefes. Eh, ojalá me hablaron otra vez de Focus porque estaba chido porque había más chavas y había comedor industrial y la chinga. A las dos días me hablan, güey. Oye, otra vez ya estamos hablando de la gente que está trabajando. Y ahí me voy para allá y me dice, eh, bueno, mami, me dejas de tirar el jale. Y la narración, déjate el jale. Y la narración. No, pues sí fue narrar. Ya después me volvió a hablar, eh, güey, échate la narración. Y yo trabajando ya en Focus otra vez. Eh, güey, pero ya dame algo, cabrón. O sea, voy de agrapa y tú con madre, güey. Tú te pasas. Eh, yo te traigo. Oye, venía gente, venía gente, tenían plantas ahí en San Nicolás, pero estaba otra planta ahí en la bodega donde ahorita es Citadel, güey. Donde fueron los Rodríguez, los Rodríguez. Ahí tenían bodega y había un chingo de raza. De hecho, un equipo ahí quedaba campeón ahí seguido. Y tenían gente, incluso en Santa Catarina. Pues venían, güey, porque es que la final se pone con madre, güey. No estaba mi equipo, pero la final se pone chido con el desmadre. O sea, y trae buen nivel y todo el pedo. Sí, 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 está chido el narrador. A la madre, pues con madre. Oye, güey, dame algo, güey. Bueno, es que no te puedo pagar porque no me autorizan. Pero trae unos vales, güey, para... Sí, ¿qué quieres, güey? Y a pinches tachones que ya hablaban solos, güey. ¿Pepesa? No, no, nunca tuve pepesa, eh. No mames. Sí, eran de los que vendían ahí en Reforma, güey. Por colegio civil, que todavía existen, güey, que hacen zapatos y la chingada, güey. Estaban buenos, pero ya, ya, me los había chingado, güey. Ya habían dado de sí. Oye, voy y luego veo unos de Garcís, güey. De Luis Miguel Salvador, güey. Mamalón, así con la lengüeta y todo el pedo. Quiero esos. ¿Los de qué? Número ocho y medio. Chinga, nada más tenemos hasta el siete. Pero tenemos los de Miguel Herrera. Mi pago fue unos tachones de Miguel Herrera, güey. Del cuchillo en ese entonces. No, no, el cuchillo era Efraín Herrera. Ah, este era el... Sí, Miguel nada más era el... Miguel no le decían piojo, todo bien. Bueno, al menos no sé. Y trae uno parecía a lo mambo, güey. No, todavía no. No, estaba flaco. Le decían Love Machine. Decía a Luis Miguel Salvador que le decían Love Machine. Love Machine, güey. ¿Te acuerdas de ese momento? Ya, güey. Pero en ese tiempo, ya estando en Focus, yo escuchaba un programa en D99 que se llamaba Distorsión. El metal con José Luis Montañez y Gerardo Huario. Saludos a Huario. Saludos a ambos que los sigo viendo. Y pues ya empezaba a hablar y pedía canciones. Y luego empezaron a decir, oye, pues los que tengan este material que no tengamos nosotros porque no tenemos death metal y black metal. Y este, pues... Estamos hablando de una época donde no se tiene la facilidad como ahora. Ajá. Que ahorita tú puedes escuchar lo que tú quieras a la hora que quieras. En ese entonces, era un pedo conseguir material, güey. Estaba muy cabrón. Ya había... El internet ya más o menos andaba, pero todavía no había lo de descargas. Apenas andaba lo de Napster, güey. Pero aquí en México no tanto. Entonces, obviamente, no teníamos esa la infraestructura como para una... Un internet bueno. Y este... Ahí mi compadrito El Roting, Gabriel Alaniz El Roting, paz descanse. Que él, fíjate, él estuvo con... Fue compañero mío en la secundaria, pero no nos hablábamos, güey. Nos callamos mal, güey. Nos callamos mal, güey. Porque éramos metaleros, güey. Y muchos metaleros son... Eh, te voy a ir a ser metalero y la chingada. Y así era. Bueno, él trabajó en AXA y ASAQ, güey. Fuimos compañeros de AXA y ASAQ. Y tampoco se hablaban. Nos topábamos y era como que... La mirada, güey. Cruzábamos miradas, pero así de encarnado. Hasta que ya en un concierto, en comparar el Héctor del Flama, pues era el mío en común. Y haz de cuenta que nos presenta. Y lo primero que me dice, güey. Entonces, ¿te gusta el metal, güey? Sí, güey. No, con madre. Y a partir de ahí fue una amistad, pero bien cabrona, güey. Y él y yo empezamos a hacer instrucción junto a Enrique, Ricardo Ferro. Que nos juntamos ahí en los cuervos de la Consti, en la Constituyente de Querétaro. Pues los cuervos todos de negro, güey. Y empezamos a llevar discos y empezamos a cotorrearla bien con Guario Montañez, que llegó la oportunidad de conducir el programa, güey, por accidente. ¿Cómo fue eso? Estábamos, llegamos una noche. ¿Tú nada más marcabas? Sí, yo marcaba, pero una vez fuimos para llevar discos. Hicimos un especial de black metal. Y oye, pues a ver qué día. Y vuelven otro vecino y pedo. Y pues me habla el Guario. Oye, es que me voy a ir de vacaciones. Pero me voy a ir como dos semanas. Si va a ir a Europa, el güey. A ver, Juegos de la Champions y la madre. Y Montañez. Montañez siempre trabajó en corporativos así de bancos y la madre. Y a veces estuvo un tiempo viviendo en Francia, un tiempo viviendo en Colombia. Creo que en Brasil también. Pero ya hacía viajes a la Ciudad de México. No, pues total, llegamos. Oye, pues este, llega Montañez. Ah, sí. Pues entramos nada más ahí como que a comentar algo. La siguiente semana llegamos otra vez. Oye, ¿no estaba Montañez? Y lo suena el teléfono de la extensión, ¿verdad? Oye, te habla Montañez. El teléfono rojo. Haz de cuenta. ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? Y le digo, bien. Ah, bueno, avienta el programa. ¿Qué? Sí, es que no alcancé vuelo. Estoy en la Ciudad de México y, pues, avienta el programa. Me dice, igual yo entro en unas intervenciones, telefones contigo. Bueno, y ahí empezó. Vale o madre. Fue por ahí del 99. En el 99 viene esta parte. Y cuando entras a cabina, dices, ah, cabrón, qué chingón está esto. Sí, pero yo porque ya los había visto. Ya sabía más o menos cómo llevaban la conducción. Y empezamos el roting en Paz Cancillo. Y tú tenías facilidad de palabra de todas las madredas que dabas. Sí, y es que estaba con él. Porque me llevaba todas las madres. También era bien madredo este cabrón. Y la raza empezaba a mandar mensajes porque estaba un chat. Había un chat ya. Eh, está bien chingón el programa con ustedes. Es un rebane. Hicimos, como yo creo, dos o tres programas. Hasta que ya regresaron en Guardia Montañez. ¿Y te queda la pica? ¿Sabes qué? Después volvimos a ir. Y ahí sí me quedé con esa. Ay, que está con madre. Ya entré a la estación a la que yo soñaba. La que tú escuchabas. Claro, la que yo escuchaba. Y conozco a Fer Núñez que recién entraba. Ok. Él entró a Classic. Él venía creo que era el Estéreo 7, ¿no? O de andaba así. Y empezó a cotorrarla con él. Ah, pues con madre. Tenía su programa en... Era Mix aquel tiempo. No era Classic. Mix 106-9. Sí. Y de repente le marcaba también. Y luego me dice, oye, güey, pues voy a hacer el Distorsión TV. Y le digo, pues yo también tengo videos. ¿De dónde los sacabas, güey? Pues desde que compraba y la madre. También sí batallamos para conseguir. Porque tenía que ser de importación a huevo. Sí, de huevo. Sí, sí. Encargarlos con alguien. Encargábamos con Mario ahí de la Pulga Mitras. Y ya tenía un grupo de black metal. Y pues es como que, pues vente, vamos. Te entrevisto, que es el grupo y la chingada. ¿Ese grupo, el primer grupo donde estuviste, cómo se llamaba? Proteustrón. Proteustrón. Sí, porque a mí ya me habían despreciado de otro grupo. Yo me ponía a cantar cuando estaba en... Siempre andaba cantando, güey. Siempre me gustaba. Y me decía, este, compadre Martín Ortega, que yo en Estados Unidos. Es que mis compadres tienen una banda. Tocan en el Jonu, con un bar aquí en Monterrey. Y andan buscando vocalista. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? Pues sí, pues me aviento. Nada más que necesitamos ensayar, güey. Ah, sí. El domingo hay por Vitro y que la chingada. No, está bueno. Y digo, el domingo, güey. Eh, güey, no se va a poder. La otra semana, güey. La otra semana. Otra vez sí me traían hasta que le dije, güey, ¿qué pedo, güey? No, mire, ve el sábado, güey. Ya le dije a mi compadre que vas a cantar tal rola y tal rola. Ah, le chingón. Ahí vamos al Jonu con el Rotini y yo, güey. Con Fader, Roti. Y luego ya llega este, el vato de Ángeles Urbano, se llama la banda. No, sí, ahorita, ahorita este, te invitamos y la chingada. ¿Cuál? No, Holora Love de Led Zeppelin. O sea, güey. Y pues él tenía sus mesas abajo y tenía un mezanín ahí arriba de otras mesas, güey. Y luego, no, vamos a tocar una Led Zeppelin. Y para eso vamos a invitar a un amigo, güey, que la chingada. Y yo me he dado cuenta que ya me iba a parar como este, el... El de los Óscares. No, pero el de la película, güey. El del modelo, güey. El de la mirada, güey. Ah, el de Ben Stiller. Ben Stiller, sí. Y ya me iba a levantar con... Fer Núñez. Ya se encuentra. Y luego de repente le... Voltean por arriba y le... Y bajó un cabrón. Resultó que después ya lo conocí, es buen compa, es a toda madre. Y se sube a cantar, pero yo así me encabroné. No por él. No, sí, porque te lo han dicho, güey. Porque a mí ya me habían dicho. Y ya le... Me fui y... Y luego me encuentro el lunes a mi compa y le... Eh, ¿qué onda, güey? ¿Por qué te fuiste? Andale a tu compadre, qué chingues. Dijo, yo nunca me iba con esto, por lo pronto. Ay, qué chingues. Y bueno, y ya acá en... Empiezo con el Black Metal. Y pues conozco a Fer Núñez. Y este... Pues ahí seguimos con el contacto. Sí, empezamos a compartir. Yo hago un grupo... Bueno, me invitan a un grupo de Heavy Metal. Y me voy con ese grupo. Este... Empezamos y grabamos y todo ese rollo. Y nos fue bien, fíjate. Porque ya, digo, nos empezaban a llegar correos de gente de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Venezuela, República Checa, Japón. Ok. Estuvo muy bueno. Este... Haciendo eso lo del grupo, Fer, este... Me comenta que él estaba haciendo una banda, güey. Y le dije, güey. Pues si quieres, yo canto, güey. Y él me dice, eh, es que yo no te quería decir porque... Pues es que tú cantas con madre, me decía Alba. Y dice, no, no, pues yo canto. Y este... Y luego, este... Pues grabamos el demo y todo ese rollo. Y repartí, este, grabaciones. Como pues se las doy a mi camarada Martín. Y luego dice, eh, güey. El disco lo escuchó mi compadre. Dice que cuando quiera nada. Eh, qué chingos de madre. Sí. Ahora sí. Pero luego ya tuve problemas con el grupo, con el Chevo. Y me salgo. Y es cuando entro con Fer Núñez al grupo Ripoff. Que hasta la fecha... Así es. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando ya del 2001, 2002 aproximadamente. Que hasta la fecha siguen tocando, güey. Así es. De hecho, tenían otro vocal, pero le dio un avión para meterme a mí. Bueno, total que... Y ahorita el vato está dando una entrevista diciendo, pinche moroco, qué chingos de madre me sacó, me quitó el jale, güey. No. Ojalá y si lo estuviera haciendo, pero no. Se mete a los foros donde hay publicaciones de nosotros y empieza a tirar los cagadas. Y bueno, ya entro con Fer y dice, oye, pues vamos a hacer la posada de Dino 99 en mi casa, en casa de sus papás, en el sur de Monterrey. Y apenas íbamos a empezar, dos rolas y cae la patrulla, güey. Los vecinos se quejaron, la chinga, y se acabó. Y ahí es donde conozco a los chisqueados, güey. Alex y a... Alex y a Daniel. Sí, sí, sí. Y ahí me empecé a llevar con madre con ellos. Conocí a Adrián Peña, pero fue algo así, pues nada más como que pasaba. Y yo, es Adrián Peña, güey, con madre. Es Adrián, güey. Es una institución dentro de la locución, ¿no? Sí, cabrón. Que fue, lo dije aquí, lo platicé. Creo que la generación de nuestra edad, todos los que están en cabinas, traen la influencia del lado del rock. Claro, muy marcada. Y del otro lado, Don Pete y la chinga, pero sí fue un parteaguas, ¿no? Dentro de la locución, güey. Muy cabrón, muy cabrón. Eso fue hasta la Ciudad de México a WFM, ¿te acuerdas? De Magia Digital y tenía su programa de videos. Ahí era Iñárritu, ¿era el que producía? González Iñárritu, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues hazte cuenta que ahí lo conocí. Ah, con madre, chingada. Pero bueno, ya eso fue en diciembre del 2002. Diciembre del 2002. Viene marzo del 2003. Entonces, Ifer, este, me invita a su cumpleaños. Sí, seguíamos ensayando. Seguíamos ensayando. Eran otros integrantes. Me invita a su cumpleaños y, pues, ahí llegó. Era en marzo. Ahí ya no hubo tocada ni nada. Y, pues, ahí seguí cotorreando con los demás. Con Wario, que ya lo conocía. Luis Ramos, también, pues, que era un operador. Los chisqueados y la madre. Y empecé a platicar con Adrián Peña. Ya estábamos ahí con la Chévez y cotorreando. Y, pues, ya empezaba a madrear. Como ya los conocía, pues, me empezaba a madrear con todos. Y, pues, estaban cagados de risa. Y era una Adrián Peña. Dice, a ver, ¿qué día vas ahí en la estación? Y yo dije, nada, ya andamos pedos. Y, sí, sí, huevo, un día voy. Me dijo como tres veces. Sí, 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 huevo, sí, sí. Y, un día voy, sí, huevo. De repente, no, pues, ya me voy, ya me voy. La chingada se despide Adrián. Me dice, te espero el lunes a las 7 de la mañana. Entonces, iba en serio. ¿Y estaba qué programa en ese momento? Los chisqueados. Los chisqueados. Pero ellos ya no estaban. Ya no estaban en la peda. Ok. Ya se habían ido. Pero te dijo que fueras para el programa de ellos. Para el programa de ellos. Llegó, me acuerdo, 24 de marzo del 2003. A las 7 de la mañana. Y que, oye, y sale Alex Condon. Y vienes de una escuela o que vienes a anunciar. No, me mandó Adrián. Y dije, estos güey me van a hacer la vida. No, huey. Se portaron a toda madre. No, 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 a toda madre. Pregunta a la Mola. A la Mola igual, güey. O sea, que Mola entró después y también lo jalaban los chisqueados. Siempre fueron de compas, de que te daban la oportunidad y pues nos hallamos bien chingón. ¿Y empiezas a hacer intervenciones ahí? Era en la mañana. Ya estaba yo con radio. Estaba los chisqueados. Y yo ahí de Pegoste. Y Ramiro Rivera. Que él hacía el reporte vial. Él se iba con Joel Sampaio al helicóptero, güey. No reportaba. Y ya va todo acá con madre. Y empiezas a tirar madreada con ellos. Así es. Empiezas a ser parte del equipo. Sí, sí, sí. Que de hecho me jalan para ir con Laura allí a TV2. Porque ellos tenían cápsula los lunes con Laura allí en TV2. Ok. ¿Y qué haces ahí, güey? Pues los sketches de ellos los apoyaba y todo el rollo. Los patiñabas, le metías y le chingabas. Sí, sí. ¿Qué hacías para sobrevivir, güey? Porque una cosa es esa parte que te gustaba. Pero la lana, ¿dónde ganabas, güey? En casa vieron que me gustaba, que ahí sí iba a dorar. Que ese trabajo sí me gustaba. Y me apoyaban con dinero. Pues yo me movía en el camión. Adrián Peña también me alivianaba. Ok. Porque todavía no me pagaban. Sí, digo, creo que ahí tienes dos años que te empezaron a pagar, ¿no? Dos años. Pagar. No, sí. Ese mismo año me empezaron a pagar. Fui de los que más rápido. Eres un afortunado, güey. Sí. Porque, digo, ¿cuántas historias no conoces de compañeros que en radio les toca un ratote, güey? No, pero Adrián hizo todos los movimientos para que me pagaran, tanto lo de radio como lo de televisión. Porque era tu simultáneo y la madre. Y me pagan el retroactivo, güey. ¿Qué? Me andaba millonario. Se me fue en mujeres, güey. Sí, mi mamá, mi hermana. Que le tenía que dar dinero ahí. Pero, no, sí. Te da más todavía aliciente, ¿no? Y empiezas ya a vivir lo que soñabas de niño, güey. Sí, porque, fíjate, en el lapso que no estaba trabajando, ya me acordé, yo sacaba lana vendiendo piratería, güey. Hijo de la chica. Ahí en el mercado fundadores, güey. No, 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 no. Hasta que ya se batalló. CDs quemados. Pero eran de rock y de metal. Lo que aplicábamos era esto. Nosotros, este, y cassettes y grabados. Pero la raza que iba con nosotros era de que, mira, aquí está lo nuevo. Y si llevaban el cassette, este, o el disco pirata, pero si les gustaba, iban y buscaban el original y ya se los conseguíamos nosotros. Ok. O sea, era como que una, este. Una pruebita. Sí, era como una piratería indirecta. No te quieras justificar, pero. El suave y la mala chingada. Pues, yo me, ya me salí. Te revive Armando Manzanero. Y es por eso que tengo aquí al fiscal. Y ahí es donde es medio, se acaba la nava. Después, ¿cuánto tiempo estás ahí con Dani y Alex? Todo el 2003. Y cuando empieza el 2004, es cuando ellos empiezan a reventarla muy cabrón que los empieza a hablar MTV. MTV de la Ciudad de México. Y se los llevan, se los llevan. Y yo me quedaba solo con el programa. ¿Y con quién rebotabas? Solo. Solo. A veces estaba Ramiro Rivera. Porque Tío era el que estaba. Del reporte vial. Sí. Pero se quedaba ahí conmigo. Después, entra la mole. Pero la mole yo me lo, este, me lo encontraba ya en las tardes. Grabamos para televisión. Y estaba yo solo. Y le decía, vente, vente. Y empezamos. Y empezamos. Ah, sí, somos. ¿Cómo le ponemos al programa? Pues los M&M. Morocco y Mole. Así empezamos. Como los M&M. Los M&M. Así nos llamamos. Y te empezamos a llevar con madre con Iván. Sí, sí, sí. A toda madre. Siempre es un güey también muy, muy creativo. Y es rápido para. De muy ágil. De todo. Madre era muy cabrón. Y con la misma visión de lo que veían de chavitos, güey. Sí. Los programas que les gustaba. Y sin ser vulgar. ¿Sabes que yo tengo eso? Porque mi papá siempre fue así de que ni una maldición, ni una grosería. Y que decías algo así como que no era. Y era de que la mirada de que sabías que te iba a ir mal. O sea, mucho doble sentido. Mucho así, pero nunca. Sí, pero nunca fue directo ni las maldiciones. Digo, ya, ya ahorita ya de más grande, pues ya te pega la maña, ¿no? Al final de cuentas. Y con la mole me llevaba muy chingón con eso. Vienen los chisqueos que ya lo sacan del aire, güey, Adrián. ¿Por lo mismo que se iban mucho? Sí, porque estos ya estaban muy enfocados para allá. Estaban haciendo ya, iban a eventos de MTV y todo ese rollo. Y es cuando me habla Adrián. Oye, pues es que los chisqueos los voy a sacar del aire. Te voy a dar el programa a ti. Y yo así, pero ¿cómo? O sea, ¿yo con quién? Le digo, sí, nada más te encargo de estos dos chavos. Y hay que los vayas guiándome. Ah, cabrona, si yo me quedé ya, chinga, está hablando conmigo, güey, ¿no? Y era la mole y Aurora Canales. Y ahí empezamos a hacer el programa a mediodía, una o dos de la tarde. No recuerdo el horario porque a veces variaba. Y fue el inicio de Los Manriques. ¿Por qué le ponen Los Manriques? No teníamos nombre porque siempre le queríamos poner nombre. Pero era de que Aurora normalmente decía, es que ese no me gusta y que suena muy grosero. Y no sé qué. Y luego, además, también siempre la veía a su familia. Su mamá y el novio en aquel tiempo. Y sus tías. Y hablaban y dijiste que le era bien padre. Y yo estaba chido. Pero pues ella se sentía como que, eh, pues estoy con unos groseros o algo. Pero con esos peladitos. Sí, bueno, llega el final del 2004 y hay un recorte de personal fuerte en multimedios. Y se va gente, incluso Adrián Peña se fue. Y se fueron varios programadores, ¿no? Y pues ahí se van Los Chisqueados. Y ahí se va también, este... Estaba Daniela García. Si te acuerdas de ella. Sí, claro, Daniela García. Estaba Anaí García. Chispita. Es que le hacíamos chispita. Porque normalmente se muere. Desde niña le decían chiquita, güey. La acabo de ver un poquito. Se quedó chiquilla, güey. En el cumpleaños de mi carnala. Canta chingón, güey. Anda con madrecilla. Se fue a la academia. Y su marido también, Frankie. Sí, sí, cómo no. Y sale ella y sale Aurora, nuestra compañera. Pero a ella es de cuenta que le dicen... Es cuando entra Iván González, güey. A ella le dicen unos instantes antes de que entráramos al aire. ¡Ay, cabrón! Y además la vemos de que se va llorando y se despiden otros. Y ya terminamos y ya lo alcanzamos. Y ahí estábamos platicando con ella. ¿Y ustedes sobrevivieron a ese recorte? Sí, sobrevivimos a ese recorte. Y empezamos a hacer... Y el programa seguía sin nombre. Y empezamos... A poner nombre diario. A ver, nos llamamos los señores vendedores. A ver, nos llamamos los maestrines. A ver, nos llamamos esto. Hasta que... Pues... Manríquez. Y viene por Rotting, mi compadre Gabriel. En paz descanse. Porque él le utilizaba al licenciado Manríquez. Y tenía... De hecho, tenía una plaquita. Ahí donde venían los fundadores. Porque él también vendía ahí. Y el licenciado Manríquez, güey. Y le daba mucha risa, güey. Y el licenciado Manríquez era... Tío, como... Como el Perico de los Palotes. Ajá, sí. Pero siempre le iba... Mutierritos. Sí. Pero de esas de que le iba mal, pero te daba risa, güey. Y luego de repente llega un camarada. El Pantera. Le decía... Eh, güey, yo me pido Manríquez. Y el ché. Nos dio más risa. Y una vez le dije a los Manríquez. Y me dice mole... ¿Por qué los Manríquez? No, pues es como si fuera de... Este... Los Hernández, los Martínez, pero pues... Ya se hacen los Manríquez. Ah, pues oye, chido. Oye, rebane. Se quedó los Manríquez, güey. Y la gente lo tomó como un apellido de raza. La familia Manríquez. Ajá. Como parte de... Y se empieza a hacer... Ahí estaba en la mañana. Estábamos a... No, estábamos a mediodía. Porque Iván González se va a la mañana. Tenía las bromas de la mañana y todo este rollo. Sí, sí, sí. Aunque ya empezaba a hablar un poco más de política en ese tiempo. Recién lo habían traído de... De Chihuahua. De Chihuahua, pero ya ves que se había ido a Planeta. ¿Te acuerdas? Sí, estuvo Planeta. Es cierto. Y ya se lo traen. Con Peña se va a Peña y es el que se queda. Es que de repente se me va esa parte porque... Yo escuchaba a Grupero, güey. No, Iván salía en el canal del Eterarritmo. En el 64, ¿te acuerdas? En su programa. Comparito, ahorita me sigues platicando. Salud. Salud. No es porque queramos brindar, se me estoy mirando. Datelo. Adelanta tu Navidad. Visítanos hoy y aprovecha los descuentos y promociones que tenemos para ti en Natura y Mirador de Apodaca. Separa tu casa de una o dos plantas en dos y tres recámaras. Desarrollos equipados con barda perimetral, juegos infantiles y caseta con control de acceso. Llama o manda un mensaje al 8135-500-500. Casas de entrega inmediata para que vivas una feliz Navidad en Arellaviviendas. Visítanos hoy. Natura y Mirador de Apodaca son desarrollos equipados con barda perimetral, juegos infantiles, cancha de fútbol con pasto sintético y caseta con control de acceso. Tenemos casas de entrega inmediata para que pases una muy feliz Navidad en Arellaviviendas. Llama ya 8135-500-500 o visita arellaviviendas.com. ¡Feliz Navidad en Arellaviviendas! Salud, compadre. Salud. Nos quedamos donde hay cambio de personal. Sí. Y se quedan la mole y tú. Y Aurora. Y Aurora. Así es. Pero Teo ya cuando viene el recorte y se va ella, que te digo, le dicen unos instantes antes de entrar al aire. Y pues seguíamos nosotros ya con el programa, pero cambiándole de nombre a diario hasta que salió. Se queda lo de los Manriques. Los Manriques. Y ya se empieza a formar la familia Manriques. La familia Manriques. Sí. Empezamos a cambiar también porque era todavía tiempo de bromas telefónicas. Muchas, muchas bromas telefónicas. Nosotros ya no queríamos hacer eso. La verdad, este, si nos causaba como que bueno, ya somos otro más, seríamos otros más haciendo bromas telefónicas. ¿Quién hacía bromas en ese entonces? Eh, pues ya es que Iván todavía hacía bromas. Con los chisqueados llegamos a hacer bromas, eh, porque la misma gente pedía. La gente seguía pidiendo. En los gruperos, pues estaba, ¿quién era? ¿Henry? Ah, no recuerdo. Pues estaba desde las cinco de la mañana él. Este, había desde las cinco de la mañana los gruperos. Henry Barra no estaba acá en la 93. Creo que sí, era él. Y este, y pues todo mundo, todo mundo haciendo bromas. Y la gente hablaba, nos hablaba los Manriques. Eh, ¿una broma? No, no hacemos bromas, compadre. Ah, chiquen en su madre. Ah, bueno. Y nos rearon la madre mucho, eh. Neta. Sí, porque... O sea, haters había de ese entonces. ¿Por qué? Porque bueno, viene, seguimos haciendo este, el programa a la tarde. Pero después vino un cambio. Nos mandan a la mañana, al morning show. Nos empieza a ir muy bien. Nos empieza a ir muy chingón. ¿Y querían estar en la mañana? Pues para nosotros sí. Porque era el horario estelar. Sí. Este, en aquel tiempo en el 99 era programas simultáneos, el de la mañana y el de mediodía, que era el que teníamos nosotros. Era en radio y televisión, en cable, el canal 99 en aquel tiempo. Y dice, bueno, vamos a la mañana. Y este, y ahí son, este, tres, cuatro horas. Eran de siete a diez o de seis a diez de la mañana. Eh, pero, pues era el público de Iván González. Sí. Y era el público muy, muy denso. Y sí, y decían, y las bromas, eh, no mames. Eches gordillos, sin gracia, y que... Mentadas de madre, al aire. Pero, pues fuimos cambiando eso. Fuimos cambiando. ¿Qué concepto le empezaron a meter? Empezamos a... Pues a hacer plática más casual. Eh, cuestiones cotidianas, cuestiones de la vida diaria, de que lo del camión, el transporte urbano, el tráfico. Empezamos a hacer temitas, empezamos a hacer, este... Y a la gente le empezó a gustar. De repente salió de que vamos a hacer unos personajes. ¿Y cuál fue el primero que hicieron? Los monstruos. Los monstruos, Mari, ya no se puede decir más. Ya no se puede decir. Sea icons. Sea icons. Mar. Íconos. Está bien cañón cómo ha cambiado toda esa parte. Muy cañón. Pero, fíjate, empezamos a... Porque estaba el aparato de ser harmonizer y en algún tiempo los chisqueos lo usaron para cambiarse las voces. Pero fue como que un día de juego. Y nosotros dijimos, vamos a hacerlo. Y le empezamos a hacer. Y le empezó a gustar la raza. Y le empezó a gustar la gente. Incluso la misma comunidad gay, eh. Sí, claro. Los que más se cagan son los que no tienen nada que ver, güey. Es correcto. Sí, sí. Y nos hablaban porque decían, es que ustedes no se burlan de nosotros. Porque eran empoderados. Eran de la alta. Eran mamones. Y lo platicaba aquí con Rogelio Ramos. De cómo ha cambiado y se ha transformado la comedia, güey. También. Porque antes, y decía, yo si digo de los gordos, dice, yo estoy gordo. Dice, yo sé que estoy gordo. No es una ofensa, es una descripción de cómo estoy. Pero ahorita se ha vuelto muy susceptible todo ese rollo, güey. Y te ha tocado a ti la transformación de todo esto. ¿Qué opinas al respecto? Sí, la verdad, bueno, pues es que mucha gente dice esta generación de cristal. Pero tal vez nosotros la fuimos forjando, eh. ¿Por qué? Nosotros tal vez a lo mejor fuimos haciendo nuestra queja. O fuimos haciendo a nuestros hijos un poquito más, este. Sensibles. Más sensibles, sí. Pero, digo, al menos de mi lado es hacerlos respetuosos, ¿no? Pero se puede bromear. Sí. El detalle es que del otro lado no hay lo mismo. Tú de chavito recibiste madreada. Digo, porque en nuestra época no se llamaba bullying. No, era madreada. Era carro, sí. O como le decían a otro lado, la cova. Sí. ¿Y cómo te sobreponías a ello? Pues primero, así como que me valía. Siempre me valió, madre. Sí, un poco eso. Porque me acuerdo que a mí me decían tortuga. Pero porque llegaba el transporte escolar y yo salía caminando. Y todos salían corriendo. Eche madre, güey. A qué ching, pinche prisa llevo, güey. Como que íbamos a llegar todos igual. Sí, es igual el pedo. O sea, y por eso decían eso. ¿Por qué caminaba? Me valía madre. A mí me tiraban madreada de las orejas porque estaba orejón, güey. Y pues es parte del pedo. Ya sabes que estás orejón, güey. No va a cambiar. Sí, fíjate, yo día de grande, cuando ya en la seco con este Alejandro, que empecé a saber madreadas, pues yo me defendía y la regresaba. Pero así como que, sí está bueno, sí está bueno. Y les aventaba una y ya, pues todo se la, la típica, ¿no? Todo se la curaban de la otra persona. Pero, híjole, yo creo que deberíamos de, al punto de ser un poco más, más flexible, saber distinguir cuando es una. Una ofensa. En este lado, si cuando es realmente algo que es para herirte o algo como una descripción para plantear algo, en este caso la comedia. Sí. Que yo creo que ha sido lo más castigado. Muy cañón. Y que se han crucificado muchos comediantes por algún chiste. Hay unos que sí están muy pasados de reatas, pero pues también hay que tener un poco más de apertura. Pero regresemos. Empiezan a ser los personajes. Están los monstruos que empiezan a ser un madrazo. Ajá. Y cambia esa percepción del público de, eran los que venían detrás de Iván y ahora ya tienen una identidad propia. Y luego empezamos a meter al tío Gamborín y al gato GT. Y todavía peor tantito, porque el tío es una persona fraudulenta y que le gustan los muchachos tiernitos. Obvio de 18 para arriba, ¿no? Claro. Tiene sus preferencias. Ahí estábamos incluyendo, estábamos siendo inclusivos de alguna forma, ¿no? Tal vez sin querer o por accidente. Visibilizando. Pero estábamos visualizando el futuro, güey. Porque ya el tío incluía a la comunidad LGTB o WCXHGC. Y todos, bueno, ya no me acuerdo en qué letra van. Este, pero de un solo tos. Era nada más de madreada. ¿Josecito también? ¿Josecito y el huerco? Esa viene por madreada. Por los gruperos. Ya ves que tienen... No, no, recuerdo. Es que si me preguntas los nombres de mis compañeros, se me olvidó de algo. Pero tenían uno que era Pepito, que contaba chistes. Sí. Y estaba el morro. ¿Te acuerdas? De las canciones. De las canciones. Pues decimos, de una manera bien novia de la madre. O sea, no era Pepito, era Josecito. Y en vez del morro, era el huerco. Josecito y el huerco. Pero empezamos a hacer historias de los niños que tienen su papá, Don Josezo. Que era el desmadre que andaba en la Caribe con el tío. Y con Eliazar, su camarada, su compa. Y empezamos a meter historias. Nos pirateamos de Saturday Night Live. Tunes, el gato que maneja. Bueno, decíamos Dulces, el gato que maneja y choca. Siempre terminaba chica. Y empezábamos a hacer historias. O sea, estábamos haciendo una especie de stand-up ahí. Improvisado totalmente. Todo improvisado. ¿Cómo era tu relación con Mole? A toda madre, a toda madre. Salíamos y nos íbamos de rol juntos. Nos íbamos a teibolear o lo que sea. Y de ahí sacábamos más ideas. O sea, sí había una amistad. Sí, sí, se puso muy chingón. Porque ya aparte de las fiestas, de las bodas y todo. Pues ahí estábamos todos juntos. Pues sí fue... Nos empezamos a hallar muy, muy chido. Entonces no solamente era la parte laboral, sino también personal. Que agarraban el pedo, se iban a sus fiestas. Se convierten ya en un equipo. Sí. ¿Qué otros personajes sacaron ahí? Los locutores juveniles. También esa fue madreada. Ese se me ocurrió a mí. Porque iba en un taxi. Y luego iba escuchando el taxista, no sé, de Exa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y hoy vamos a escuchar algo de Belinda. Saluda a mi compadre Merla. Pero yo creo que ese viene desde FM2, güey. Desde antes. Porque Julio les podíamos doblar la voz. Y así hablaba el Hanson y todos, ¿no? Sí, todos. Todos, todos. Y luego ya, hey, estás en Exa y no sé qué. Como la otra rama, hablaban todos como Adrián Peña, güey. Ándale, sí. Y tuvo un sublado, güey. O los gruperos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Chiquito mamá. Chiquito mamá. Sí, sí, sí. Y este, ay, y estás en Exa. Estás en Exa y que la frega. Y yo me empecé a viajar. Iba en el taxi así como empezando otra cosa. Y luego de repente, sí, vamos a continuar ahora. Y estás en Planeta 10, 4, 5. ¿A qué hora le cambió? No mames, ¿a qué hora le cambió? Y luego ya me puse a monitorear las estaciones. Y todos hablaban igual, güey. Y le comenté a la mole y le dije, pero ¿cómo lo hacemos, güey? ¿Cómo lo justificamos? Bueno, que fuimos a un viaje, güey, y agarramos un virus, güey, ya. Fíjate, vemos las pandemias, güey. O sea, todos, todos. Adelantados a su grupo. Adelantados a la otra época. Y yo empezaba con un... Yo era Arturo Rock y él era Iván Rap. No, hombre, bien mal los de a madre. Y empezaba con un ¿qué tal? Pero lo alargaba muy cabrón, güey. ¿Qué tal? Así, güey, sí. Y a la raza le gustaba. Mándame un ¿qué tal? Arturo Rock. Y bam, bang a tu corazón con D99, la mejor estación. Teníamos slogan, güey. O sea, y a la gente le empezó a gustar. Muy, muy, muy cabrón. Teníamos personaje prácticamente para cada día de la semana. Y entonces se ven que tal día era Los Monstruos, tal día era Josecito, tal día... Sí, sí, sí. Y el viernes era El Tío Gamborín, pero El Tío Gamborín contaba cuentos, güey. Pero tipo los que contaba Broso, güey, cuando empezaba, güey, que le cambiaba todo el desmadre. ¿Sabes quién era bien fan del Tío Gamborín? E iba los viernes, terminaba su sección en telediario. Y siguió por ahí. E iba los viernes a la cabina, güey. Seleni Ibarra, güey. Neta. Sí, sí, sí. Saludos a Seleni. Saludos a Seleni, que siempre se fue todo bien chido y todo. Y, este, pues las historias del tío. Pero ya después empezó a cambiar un poquito, ¿no? Ya la situación con el tío de hacer eventos y desmadres. Y el magomeado, ¿dónde surge el magomeado? Ahí en Los Manríques. Es personaje de ahí que se lo llevan a tele. Así es. Se lo lleva a Poncho ahí a tele. Bueno, la mole se lo lleva. Tú en ese momento no haces nada de tele más que lo que pasaba en Dino 99 en televisión. Sí, no hacía. Pero fíjate, mole empezó con Chavana. En las noches del fútbol. Había salido la serie de Méteme Gol. De Poncho en Iris y de Néstor Chavana. Yo hacía Rolando Cacá y el mole era Mojamón. Y el mole lo tenían de escenario, de escenografía, de cuenta. Con el uniforme y así como que de repente decía algo y la chingada. La tenían en el rumbadillo. Y pues sí, sí pasaba, pasaba. Y pues voy a decirles, nos iba muy bien en radio. Pero en ese tiempo que estaba tu compadre Mario Banzini. No sé de qué habla. Y pues Mauricio Latorre. Estaban ahí en televisión. Y pues no eran muy de querer gente que era de radio para televisión. ¿Había ese celo de una parte a otra? Decían que la gente de radio no sirvió para tele. Y pues ahí estábamos enlatados en radio. Hasta Chavana sí nos invitaba de repente a las noches del fútbol a hacer alguna sección. Algún reporte fuera del estadio. Pero fuera de eso ya no teníamos nada hasta que abren Alta Visión. Un canal alterno que es de multimedios. Y un proyecto a Poncho de Nigris. Que es el que viene siendo, terminó siendo PGB. Y otro al Pato Zambrano. Bueno, Poncho, este, pues se lleva mole. Y Pato así como que, bueno, pues vente tú por acá. E íbamos a hacer, de hecho el programa de Pato el primero fue más de desmadre. ¿No era como la crítica política que terminó? No, el segundo ya fue, lo cambió. Porque dijo, eh, pues ya está, ya estamos a algo diferente. Y entra, este, Sonia Laura. Sonia Laura Martínez. Laura G. Y este, Papirri. Y un servidor. Haciendo, este, pues, algo de platica relajada. Pero, este, con títulos más políticos. Con crítica política, crítica social. Y datos culturales, así. Y, pues, nos iba muy bien, eh. Y del otro lado estaba mole con Poncho. Así es que, pues, de esto es todo, es que el desmadre es este, lo que a la raza le gusta. Es lo que jala más cabrón. Sí, y funciona más. Muy, muy cabrón. Y fue un madrazo también lo que hicieron. Bien, entonces combinaban los dos, televisión, cada uno en su programa. Sí. Y seguían con, con, con su programa de radio, que estaba ya haciendo un madrazo. La familia Manriquez cada vez crecía más. Sí. Eh, empezaban las posadas Manriquez también. Empezaron las posadas Manriquez desde antes. Esas las hicimos sin apoyo. Sin apoyo de la empresa, nada. Porque en ese tiempo estaba Iván González. Oye, queremos hacer una posada, no sé qué. Eh, pues, es que no podemos apoyarles en nada. No hay ni nada, no hay. Bueno, la hicimos por nuestra cuenta. Mole trabajaba de animador en un, en un, en un bar. Eh, que hay en el barrio antiguo. Y pues consiguió el lugar. Y dice, nada más que no hay sonido, nada más sonido de bocinillas y la frase. No hombre, no te preocupes. Yo consigo las bandas. Yo cantaba en una banda. La banda Cascajo, ¿sabes? Este, llevamos a Cascajo, la banda mía. Estaba Camaleón de Jorge. Uh-huh. Y este, Subversiva. Bueno, las bandas que llevamos. Ok. Que eran de amigos, de compas. Y oye, pues, este, uno lleva la batería, otro el amplificador, otro el micrófono. Y así se armó la tocada. Y así se armó. Se armó la tocada. Lo, este, regalamos los accesos. No eran boletos. Nos hicimos una lista. Así le teníamos la lista apuntada. Memo era el portero. De hecho, le puse una sudera y unos guantes de portero a la entrada. Y ahí empezó la posada Manríquez. Con tanto éxito que para la siguiente ya hubo algo de apoyo. Ok. Y si nada más era por cuestión de abrirle el camino. Es correcto. Sí. Eh, ¿cuánto tiempo sigue ahí en la mañana? Eh, seguimos muchos años. La verdad, este, sí, soy malo para las fechas. Para los duros. Para esas, para esas fechas. Si fuera mujer, estuviera embarazado cada rato por ese. Pero, este, pero pregúntame de fútbol y ahí sí me acuerdo. No, pero de, 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 de esas fechas no recuerdo cuántos años fueron. Pero sí fueron varias. Y empezó a crecer incluso los, los invitados. Porque eso fue de compas. Y luego ya para la siguiente viene, pues, genitalica, vienen los inspector, viene la danzonera, viene verena popular. Pero ya cuando, eh, hicimos la que empezó a reventar más, cabrón. Porque digo, todas, todas, todas se ponían chingón. Todas jalaron. Fue una que hicimos en un, en un antro ahí en Garzazada, casi frente al tec. Que fue donde metimos metal, rock, comedia y grupero. Ok. Fue la primera, eh, que. Multicultural. Sí, que no era vivo a la radio. Ya es que vivo a esos festivales de radio que, pues, dos canciones cada quien. No, era de. ¿Y quién estuvo en eso? Era yo con Plasma, un grupo así de metal. Los Gatos de San Martín, un grupo de rock muy bueno. El comediante fue Chiron Man. Ok, compadre Chiron. Chiron Man, que a él lo conocí de las épocas del fotólogo. Narraba unas historias bien chingonas. Era, su fotólogo era el pinche Tali. Así se llama. ¿El pinche qué? Pinche Tali. Ok. Digo, oye, bien chingón. Y el vato, este, de ese de que, pues, le agregas al messenger de Windows y la chingada. Y me empezaba a platicar que, que quería ser comediante, güey. Y luego me contó las historias de que, eh, iba en el camión y me paré a contar chistes, güey. Y, oye, güey, ya conseguí un lugar donde me van a dar chance. Y me van a parar con cena y la chingada, pero voy a empezar. Y él me acordó y dije, oye, vamos a hacer esa pinche mezcla muy cabrona. Y me invitamos al Chiron Man. Y ya traía sus primeras rutinas. Sí, 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 ya traía, este, ahí va, le iba, este, le fue, le fue bien. Al principio le fue mal porque la raza, pues, no sé. Pero eran el Grato San Martín, Plasma, y Chiron Man. ¿Y el grupero? Gran Silencio. Ajá. Ay, no me acuerdo si falta otro grupo más. Pero de grupero, iba JLV Compañía y Tropical Panamá. Puta. La gente pensaba que era madreada. Pensaba que era broma. Pero terminaron bailando los metaleros, güey. Todo, güey. Bien cabrón. De hecho, cuando, cuando, este, había raza que, eh, es puro pedo, que va a venir Tropical Panamá, va a JLV. No, güey, si van a venir. No, mami, no es cierto. No se ven aquí, no andan. No, sí, ahorita bien. Y luego, este, los, los gruperos, güey, está, este, los de rock. Dicen, eh, güey, ¿apoco sí, sí, es cierto lo del Panamá? Sí, güey, sí, sí, es cierto, güey. Cuando llegan, güey, pues, los pasamos allá a la, a la terracita que tenía ese lugar. Y, oye, para la raza que no creía, aquí está, ya JLV Compañía y Tropical Panamá. Oye, se asoman. Y toda la raza volteando. La ovación bien cabrona, güey. Bueno, ese día se puso tan con madre todo, güey, que nos pusimos hasta la madre, güey, de pedotes, güey. Era todavía, no, no cerraban a las 12. O sea, le seguimos no sé hasta qué horas, güey. Gran silencio se emocionó tanto que se aventó dos horas de show, güey. Ok. Y Panamá y JLV también, bien cabrón. Oye, a mí lo que me impresiona es que todos hacen soundcheck y se tardan un chingo, güey, la madre. Se sube, se sube el Panamá. Y vámonos. A ver. Dale, vámonos. Madres, güey. Así. Y no, se puso bien, bien chido, güey. Bien chingón. Con el pinche colmillote que tiene Francisco y toda la raza, güey. Pero cabrón. Y ahí fue donde empezamos a hacer las posadas mezclando de todo. Porque a final de cuentas era como una peda de la raza, güey. Como sucede en nuestras pedas normales, güey. Sí. Que empiezas escuchando una cosa y ya punto pedo pones otra. Y todos somos bien rockeros hasta que suena Ramón Ayala. Es correcto. Y hemos hecho mezclas de grupos de death metal. Es decir, los Dream of Heroes. Ahí estuvimos en el mismo escenario. Y la Lomora, güey. Ok. O sea, el grupo Marrano y el grupo Mantra y así mezclado. Y con Jumbo, este, Gatos, este, perdón, Rebel Cats. No, no. Chulón. Pero todo revuelto, güey. Y empezaron a creer más en ustedes, güey. Sí, pero sabes que no nos, como el pedo de las empresas es que cuando consigues las cosas que no cuestan. Se acostumbran. Se acostumbran a eso. Y fíjate, nadie nos cobró. Nunca nadie nos cobró. A excepción de unas cosas que teníamos que conseguir para los grupos que salieron de nuestra bolsa. Ok. De Moli y de mía. Porque era diciembre y se cayó el Eguinaldo. Sí, tenemos el Galenita. Vamos a ponerle, güey. Por puro gusto. Por el gusto de tener a los grupos, güey. Y que lo que... Y ellos, como compas, dicen, eh, bueno, más que es que esta cosa no la tengo, güey. No me la podrán conseguir. Es lo único que te pido. Vamos a ponerle, oye, mil pesitos para el audio, güey, porque pues lo tenemos que traer. Sí, güey. Oye, la empresa una vez, eh, va mil pesos para este, güey. Se tardaron como tres meses en pagarle, güey. Y que sabes que mejor ya les pagamos nosotros, güey. Sí. Sí, porque ustedes ponen el nombre, güey. Ustedes ponen la cara. Y consigamos los lugares, güey. Porque en algún momento nos dicen, no, sí, nosotros conseguimos el lugar. Y la madre, no, ya está. Entró un antro y que les va a patrocinar. Pues una vez entró un antro, pero los vatos, este, no respetaron a la gente con los boletos. Y ellos vendieron sus mesas y sus lugares, güey. Ok, y entonces la familia Manríquez, pues sí estaba encabronada. Claro que estaba encabronada. Y con nuestra razón, güey. El pedo es que nosotros no lo hemos de la cara, güey. Sí. Hicimos raza, nos jugaron chueco, güey. Ya mami, ya no hacemos eso. Bueno, es que este antro y que la madre... Y sí, güey, pero dile que sin mesas y sin madre. Ese pedo de nosotros, ellos se van a llevar al consumo, güey. Sí. Y hasta la madre porque se quedaba gente fuera, güey. De la primera, ¿cuánta gente habrá ido? Ah, pues yo creo que unos 80 personas. ¿Y la más grande? La más grande yo creo que fue en la escena, Reventar, que estuvo el cártel de Santa. Uf. Este, estuvo hasta la madre, se quedó gente fuera también. Y a él le caían como 2.000, 3.000 personas. Porque el café Iguana también es de mucho aforo y se quedó gente afuera. Pasaba de que es que este antro y que ya lo tenemos y la chingada de la madre. De repente, cinco días antes, es que el antro canceló. Y ahí vamos nosotros a buscar lugar. Y conseguíamos. Sí, porque finalmente la raza los quiere todavía, pero los quería mucho en ese momento que los escuchaban todos los días, güey. Porque eran un acompañamiento. Se convierten en parte de una familia, ¿no? En parte de una rutina, güey. Sí, porque los acompañábamos en las mañanas, en su camino al trabajo, a la escuela, güey. Después ya nosotros, se nos acerca a Russell. Es que yo los escuchaba a ustedes cuando estaban en la primaria, güey. Ya pinches peladotas. Estaban diciendo, ay, cabrón, ya pasó mucho tiempo, güey. Ya valió madre. Sí, sí. ¿Cuándo empiezan a hacer shows? Esto viene por ahí del 2012, más o menos. Es que yo, fíjate, no me acuerdo. Saludos a Pepe Krim, que es un fan de los Manriquez. Que el güey, ¿sabes qué nos regaló en este último programa? Unos cuadros con tickets enmarcados, güey, de los shows. Qué chulada, güey. Y tiene, yo creo que tiene más fotos y videos de nosotros, güey, que de su familia, güey. Pero el bato toda madre, güey. Y este, es gente que se fue haciendo. Empezamos los shows, nos habla, le hablan a la mole, güey. Y que empiezan de fans y terminan de amigos, güey. Sí, sí, con ellos. Y de hecho, pues, este, el último programa invitamos a los que eran fans del principio que se convirtieron en compas. Que uno de ellos son padrinos de, 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 mios y de brisas de, de la boda, güey. Qué chulada, güey. Y nos seguimos viendo, güey, o sea, y a toda madre, ¿no? Le hablan a la mole porque mole era el que trabajaba de animador. Y le hablan de The Big House. Pero dice, mole, no, pues es que déjame acá lo moroco, güey, para estar juntos y estar el ping-pong en la chingada. Y empezamos haciendo de prácticamente como fiesta infantil, güey. Las sillas y alrededor y enanos gigantes, mamás, de esas, güey. Pero la raza iba a vernos y se la curaba. Y invitamos grupos. ¿Cuál fue el primer The Big House que fueron? El de Garzazada. El de Garzazada. Llegamos a ir al de Linda Vista, que estaba horrible para shows. Porque era como una UV, este, que tenía menos de un lado para otro. Y nosotros estábamos en medio de... El orillita, güey. ¿Dónde, chingados? Porque nos vean, ¿no? Pero cuando, este, empezamos a hacer todo eso con los grupos. Y luego me dice, mole, ¿sabes qué? Sígueme el pedo. Ah, bueno, vamos. Y empezamos a hacer como si fuera el programa de radio. Pero ya era como un stand-up. Y como nos conocíamos hasta las almorranas, güey. Este, pues, nos fallamos con madre, güey. Hacían tantas cosas en las mañanas. Tantos personajes. Se conocen el ritmo, el tono. Saben cuándo va a entrar uno. Sabes cuándo baja el tono que tienes que entrar tú. Y empiezan a tener una química que sobre el escenario se nota, güey. Entonces, los primeros shows nunca escribieron, nunca se pusieron de acuerdo, nunca nada. Nunca. Nunca, no, nunca. Y era, este, la gente empezó a ir y cobraban 30 pesos de cover, güey. ¿Y a ustedes les pagaban? Pues nos rebajaban. Que es que la impresión de boletos, que es que la impresión de publicidad. No veíamos publicidad en ningún lado. Que es lo que pagábamos de publicidad en radio. Nunca hubo ni un solo pinche spot de nosotros, güey. Siempre era, Das Vierhaus, presenta. Y lo era, Torini Góngora. O sea, güey, los Manriquez, güey. Nunca, güey. Pero nos rebajaban eso, güey. Y lo de municipio. Qué espectáculos. Sí, claro, hay que pagar espectáculos. Bueno, pues terminábamos así como que con 200 pesos cada quien, güey. ¿Qué? Como que lo rebajaban, güey. Espérate, güey. Le teníamos que pagar al DJ que le nos cobra 500. O sea, el DJ se bajó más que nosotros, güey. Se bajó más que nosotros, güey. Se bajó más que nosotros, güey. No, pero pues éramos felices, ¿no? Porque, bueno, pues era parte de, ¿no? Como dicen, este... Lo estaban invirtiendo. Trabajas mierda, ¿no? Al final de cuentas. Y, este... Pero empezaron a gustar mucho los shows porque todo era improvisado y cada show era diferente. Sí. No teníamos rutinas. Era diferente. Las íbamos haciendo en ese momento. Y la gente empezó a ir. Se empezaron a llenar. Oye, nos decían, es que allá en el otro David House cancelaron porque no fue raza. Ah, cabrón. Y pues aquí van como 30, pues está como... Oye, de repente. No, ya había 150. A la madre. Oye, ahora sí le apagamos con gusto al DJ. Y ahí nos cagábamos nosotros con la nana y nos las gastábamos ahí pirujas. Pero bueno. Llegábamos con los mismos 50 a la casa, ¿no? Pero con la sensación de ayudar en el gasto a una familia. Ya le decía así a mi mujer. Pues no salió. Pero ya menos la escena. Y así dan muchos shows y empiezan ya a armar un espectáculo, güey. Nos empezaron a hablar raza de radioescuchas para posadas, fiestas y la madre. Pero qué hijo de su pinche madre, güey. Estaba muy cabrón porque pues era... Ahí vamos, güey. Un show. ¿Dónde? No, pinche chipín. Que la chingada y la madre. Y los vatos se les hacía caro, güey. Que les cobrábamos mil pesos cada quien, güey. Se les hacía caro, güey. Y ahorita los comediantes, ¿cuánto cobran, cabrón? Desde aquel tiempo ya cobraron un chingo, güey. Pero como nosotros no éramos comediantes así. De hecho, la mole me dijo que este vato, ¿cómo se llama? El hijo de Aldo Chou, creo que le dije. Ajá, Aldo. Que una vez dijo, mole, no, pues cobramos tanto. No, ustedes no deben de cobrar eso. Ustedes son de... Y ya está. Hizo como que el grupo... El tabulador. El tabulador. Ustedes son de menos, güey. Ah, cabrón. O sea, a la madre. Ya nos dicen qué cobrar, ¿no? Pero sí pasaba eso de como no estábamos en la comedia. Realmente éramos locutores. Me decía, es que ustedes no son comediantes, güey. O sea, como que alguien... No sé, güey. El pinche Rolando Chou. Ya es que todos terminan en show. Todos en la misma familia. Les dijo que cobraban cinco bolas. Y no completaban. Y vete a los Marriques, cobran dos mil, güey. Y fue un batallar, güey. Porque también la gente que te contrató al principio, al siguiente año le querías cobrar más. Es la misma gente que le quiere pagar a Franco Escamilla tres mil pesos, güey. Porque alguna vez nos contrató, güey. Sí, y eso nomás le pasó a Óscar Burgos, güey. Nada más. Es el único que le volvió a pagar tres mil pesos a Franco, güey. Y viene... Y viene que viene el boom. Va jalando y va saliendo. Le dimos... Una vez me estaban buscando. Estaba buenísima. No sé si te la platico mole, güey. Que a María Julia le habla el dueño, güey. Con Francisco González, güey. Que busquemos unos tales Martínez. No sé qué chingados se llaman. Que ahí son de la empresa. Y María Julia no sabía quiénes son, quiénes son. Y pues hasta que Anita González escuchó. Y ay, pues son mis... Mis compañeros. Mis carreritos de ahí. Están en 99. Pues es que él los quiere. Que no sé quién. Y ya le hablan a la mole que era... Compañero. Compañero. Ya cobro. No, este... Pues resulta que era... Saludos a la licenciada. Con mucho cariño y respeto. Un amigo de... De sus hijos. De Francisco y Jesús de Nietzsche. De Nietzsche, sí. Que se iba a casar. Y que se despedía a Saltero. Y que después se iba a ir a... No sé de qué país a poner su cervecería allá, güey. Creo que Escocia. Un lugar donde hay un chingo de cerveza. Bueno, va a poner cerveza el güey. Tanta lana tenía que ver a ese. Es como ir a ponerte a vender chocolates afuera de la Hershey's, güey. Y lo ponerte a vender Nicolos afuera de la Hershey's. Bueno, haz de cuenta que lo... Oye, güey. Llegamos... Era el campestre de Chipinque, güey. Bueno, en ese tiempo a Mole le habían robado su carro, güey. Y yo traía una mamá móvil, güey. Pero que echaba humo como si estuvieras asando flecha, güey. Y vamos... Eh, pues nos dicen. Pero cobre bien, compañero. Sí, la madre. Decimos... Es que... Se enteran, ¿no? Que vamos a ir a un show que viene de amigos de la familia González, güey. Es que no tenemos carro, no tenemos cómo ir. Y a mí me borrón el carro, el de Morocco no jala y la madre. Ah, sí, agárrate ese pointer que está ahí. Un pointer sido rojo. Ah, bueno. O sea, ese le dio a la bola. Y ahí vamos... Estaba lloviendo ese día, güey. Y ahí vamos ahí subiendo para Chipinque, güey. Y luego, este... En ese tiempo todavía no había que Google Maps y todo ese pedo, güey. Yo, pues, me... El día rojo, güey, de mi jefe, güey. Y que no te toque vuelta donde estaba doblado porque te perdiste, güey. Bueno, ya íbamos, este... Ya sabíamos llegar más o menos para allá, pero exactamente en la zona no. Y luego le iba a mole. Ah, mira. Aquí das vuelta a la izquierda. Aquí retornas, güey. Oye, pues el retorno todavía le ha faltado unos metros. Y, pues, íbamos despacito. Y luego mole donde frena para retornar. ¿Cuándo el carro se le siguió, güey? Y chile a su mano. Nos pasamos, güey. Y el otro siguiente... Bájale a 10, güey, ya. Para que no se te derrape el carro y se vaya hasta la otra cuadra, güey. Llegamos, güey, al campus. Y van entrando pinches carros así, este... Mamastrosos. Mamastróficos, güey. No, no. Eso es que traen blindados hasta el pivote del aire, güey. O sea, están bien cabrón, güey. Oye, güey. Y no los dejaban pasar. ¿Por qué no? Es que su identificación es la chingada. Y luego nosotros vamos acá por lo del lado y visito. Ah, Manrique, pásenle. Pasamos como si nada, güey. Todos pinches tiradillos y la chingada. Oye, pues ya. Ahorita vienen, salen por nosotros, güey. Y nos llevan ahí al casino, güey. Y este... Y pues total que damos el show, güey. Y luego me dice, mole, Moro, con la mano no la vayas a cagar, güey. Ah, sí, no hay pedo. Oye, pues vamos a pistear. Pues no estaba ahí que el que era el futuro suegro, güey, del vato, güey. Y era un señor así, parecía Santa Claus, güey. Y así, blanco, así, barbón, la madre, gordito y la chingada. De allá de Escocia o de Australia, no es chingados, ¿dónde era, güey? Están pegados. Y estaba, oye, sí, va a dar cuenta. Estaba pegadito, se dio a la vuelta. Y estaba que iba a estar el gerente regional mundial de la Coca-Cola. Estaban puros reatos. El dueño de la Nutrioli, güey, Diosito, güey, no sé quién más. Oye, pues empezamos con el show, güey. Pues no se va quedando dormido el señor, güey. Y luego yo digo, a ver, raza, pon en el show, pon en el show. Pon en el show, pon en el show. Eh, si lo están grabando, pónganle subtítulos para que el señor le entiende. La chingada llevó la naval de Asesí. Pero se empezó a reír bien, cabrón, la raza, güey. Total que terminamos el show, nos vi bien chido, güey, la madre. Y este, y luego ya dice el pueblo, no, sí, muy buen show. No, es que aquí una vez vino Platanito y se subió. Y dos, tres minutos la gente, pues no le gustó su show. Le pagamos sus 300 mil pesos y que se fueron. ¿Cuánto les debemos? 5 mil pesos, señor. Y ustedes iban bien cobrados, según ustedes. Según nosotros, güey. Y yo a tomar, se saca, se saca morralla, güey. Con eso no lo hacían. ¿Sabes? Ahí está. Hazte cuenta, güey. ¿Y empezaron a cobrar más después? Pues sí, sí, pero sí bajó un poquito porque la gente quería huevo de dos mil, dos mil, mil quinientos y la chingada. Pero sí empezamos a tener más shows. Hablan a Mole, le hablan del merequetengue. Porque pues era más conocido y él iba a ver la comedia, güey. Él siempre fue de que ir a ver comedia, a ver qué era lo que estaban haciendo. A mí siempre me valió madre. Pues yo no conozco casi todos los comediantes, güey. Igual los veo, pero no se me queda el nombre. A Franco ya lo había conocido, pero era una pachanga con Jonathan Orozco. Ok. Que este... Bueno, no era una pachanga, ya es que le gusta hacer este... Celebrar a San Juan de Tadeo. Sí. Y pues este... Haces mis amatachines, todo ese rollo. Llevaba grupos y en una ocasión llevaba a Franco Escamillo, güey. Y ahí lo conocí. Qué culero mi compadre que no me invitó a esa, güey. Sí estabas, güey. ¿En eso sí estaba? Sí. ¿Dónde estaba Franco? Creo que sí. Por ahí... Bueno, voy a buscar las fotos porque creo que sí estabas. O al menos que no estabas. ¿Fue todavía que no sé Nicolás? ¿Ya fue acá en carretera? No. Fue ahí por el TEC. Por donde estaba la cancha de fútbol rápido. Ahí por donde estaba el María Luisa, el hospital María Luisa. Sí, sí, sí. Bueno, eso no fue ahí, güey. A lo mejor estabas jalando o no me invitó a mi compadre. No creo que no te haya invitado, compadre. Bueno, sí creo que no te invitó. Pero bueno. Y ahí lo conozco, ¿no? Y yo no sabía, pero que era nuestra competencia Franco en radio, güey. ¿Él estaba en...? No sé en qué estación, güey. Estaba en Red de Alegría, ¿no? Creo que sí. Pero fíjate, yo me acuerdo que me platicaba. Esa es una neta de cada persona que se me hizo muy chida. Porque yo leía trabajando con él. Me dice, no, es que Franco, pues sí, un chingo de gente se toma fotos con él. Pero él dice que nada más le ha pedido foto a una persona, güey. Y le dije, güey, fue a mí, güey. Me dice, no mames. Sí, güey. Y le enseñé el tuit de Franco, güey. Porque yo ya fui con Betty. Oye, güey, mi esposa quiere tomar... Ay, con madre, felicidades. Ah, qué onda, güey, con chingón. Pues ya nos conocía, ¿no? Y este... Mi esposa quiere una foto contigo. Sí, güey, con madre. Y luego me dice, eh, güey, puedo tomarme una foto contigo. Ah, pues sí, güey, con chingón, con madre. Pues yo se le iba a pedir también, ¿no? Y la foto. Y ya salió ese pedo. Pero, tío, viene... Mole se estaba empapando de la comedia, güey. Le hablan del merequetengue. Lo ven en una ocasión ahí. Oye, vente. Y pues me jala para chambear, güey. Y es ahí donde vemos que los comediantes, pues, tienen la rutina... Siempre armada. Prácticamente es la misma, güey. Sí. Y ellos nos dijeron, es que aquí viene... El público es diferente, güey. Siempre viene otro público, otro público, otro público. Y tú puedes hacer la misma rutina y no tienes pedos. Yo, yo, de chavito, una vez llevé a... Me llevaron mis papás a Cucfate Burundango. Y sigue con el mismo show todavía, güey. No mames. Pero, ¿sabes qué? No sé qué pacto... Ah, siempre la tiro a madre. Ah, la quiero insiguración. ¿Cuánto con el diablo tienen que están iguales que Burundango con Cucfate, güey? ¿A ti qué tipo de comedias es la que te gusta? Fíjate que, este... Ay, güey, no. Yo creo que chistes clásicos, chichas, güey. Para mí es chichas. Sí, chichas es una pistola, güey. Estoy bien, cabrón. Mucho más que polo polo. Siempre toda la raza me dice... No, madre mía, es polo polo. No, güey, para mí es chichas, güey. Por el hecho de que es muy norteño, güey. Sí, es picardía norteña totalmente, güey. Sí, es picardía norteña totalmente, güey. Sí, tengo varios cassettes y hasta un LP. LP también te dice que tengo... Sí, el de picardía norteña, donde viene así este, asomándose. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? Aligánate. Lázaro, ¿le contesto? Mira, ¿qué parís? Me corrieron del galo. ¿Por qué? Le metí el dedo a la rebanadora. ¿Y a la rebanadora qué le pasó? También la corrieron. También la corrieron. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro? No, la historia donde... Desde el hecho, maldito, en que agonizo. Ah, ¿cómo no? Está bien cordial. Pues, ¿sabes qué? Hay una que hace... Como que... Ay, güey. Que llegan, este... Fundan la ciudad o no sé qué pedo. Que tiene una cervecería, güey. Que dice... Llegó este... Cuauhtémoc, que luego expuso una cervecería. O Motex, una cervecería. Y una vez llegaron los de la CEDUE, dice el güey. Dice, venimos a checar la flora y la fauna. Dice, ah, pues la flora es una ruca muy buena. Tiene muchos clientes, pero la fauna no la conozco. ¡Valeos al Cometa! ¡Cabrón! A su hijo, ¿verdad? A su hijo. No tengo el gusto de conocerlo. Es muy bueno, güey. Muy bueno también, cabrón. Y... ¿Ese tipo de comedia te gusta más el cuentachistes o el estandopero? Más el cuentachistes del estandopero sí me gusta. Sí, sí, sí me gusta. No he visto muchos, pero sí me gusta. Pues, ¿sabes qué? A mí me soy fan de un poquito el humor negro. Un poquito. No, tampoco tan bañado. Digo, pues obviamente, si lo puedo aguantar. Digo, ya me chute un show de Macario Brujo, güey, que está muy cabrón. Está bien intenso, güey, muy cabrón. A mí sí me gusta el humor negro. Sí, no, sí, sí, güey. Está con madre, güey. Pero sí es muy pesado. Y ves los rostros de incomodidad del público, güey. Es que creo que cada comediante tiene una función, ¿no? Sí. Y cada quien agarrará un tema. Así como a ti te gusta el death metal o el black metal, a la gente que le gusta el pop. Claro. Entonces, pasa lo mismo con la comedia y creo que para todo hay gustos y público, güey. Sí, pero me gusta escuchar, pero no hacerlo. Hasta cierto punto llega así porque yo, como te comentaba hace rato, no soy mucho de groserías ni de maldiciones. Hay un güey que a mí me gusta mucho, se llama Anthony Jeselnik. Él escribía para Saber Night Live y tiene un humor muy pesado, güey. Que a mí me gustaría algo así en México, pero digo, no creo que lo aguantemos de este lado. No, no lo aguantamos. Digo, ya le pasó a Platanito, le pasó a Vallarta. Sí, a muchos comediantes que la gente los quiere cancelar, güey. Claro, claro. Son muy cabrón. Pero es parte de, ahora, sabemos, y te lo digo por experiencia propia, que muchas veces los medios de comunicación no pagan tan bien como mucha gente piensa, güey. Entonces, tienes que jalar, tienes que jalar. Tiene años que ya no, ¿verdad? Antes sí pagaban mejor. Sí. Porque antes no había otras opciones para la gente y eras una celebridad, estabas alrededor de la televisión y eras una celebridad. Pero aún así, güey, siendo celebridad, no te pagaban así como querías, como un director de una empresa, al menos en la ciudad de Monterrey. Sí. Porque en la ciudad de México sí tenía unos sueldos mucho más fuertes. Acá, entre agarras de D99, los shows, esto, para poder, como todos lo hemos hecho, güey. Y cantar en bares, porque también cantaba en bares. ¿Con los grupos que traías? Ajá, pues sí, empecé a entregar un grupo de covers con plasma y duré varios años. Hice otro grupo, tuve otros grupos, Cazcajo, Cuatro con Héctor Guerrero, Burú y otras bandas ahí del circuito de los bares de covers aquí de Monterrey. Y con eso ya se hace el juntadito. Así es. ¿Te arrepientes de lo haber estudiado? Sí, 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 hasta cierto punto para poder, este, obviamente, tener más conocimiento de otras cosas, incluso el mismo vocabulario, pues incrementar y, pues este, pero tener algo, algo. Fíjate, me arrepiento a cierto punto, pero después digo, si hubiera estudiado, tal vez no hubiera hecho esto. Y te hubiera llevado tu carrera hacia otro lado, güey. Sí. Y al menos que hubiera sido comunicación, a lo mejor lo más pegado a lo que haces. Sí, lo más pegado, sí. Pero si te hubieras ido a veterinaria, güey. Pues me gusta, porque nosotros somos también mucho de andar rescatando animalitos, parece un zoológico la casa. ¿Cuántos tienes? Ay, ¿cuántos son? ¿El apuntador? Sí, sí, porque ahorita. ¿Cuántos perros? ¿Nueve perros y cuántos gatos? Siete gatos. Llegamos a tener también un hurón, un gallo, un pato. Lo prendiste y se acabó. Y se acabó. Llegó Benno. ¡Ay, esa mujer itálica! O sea, nueve y siete. Son dieciséis animalitos. Así es, en nuestra casa, porque también tenemos en casa a nuestros papás de que, ¡Ay, no los cuidan! Y ya se quedaron. Son cinco, cinco perros. ¡Wow! Otros cinco perros. Y la neta, digo, es una labor muy chingona, pero sí cuesta una lana, güey. Es una lana. Y yo nunca he sido de pedir paro a la gente de que, écheme la mano porque, pues, si rescatamos perritos, este, lo vamos a estilizar para ponernos en adopción, comprarles croquetas, porque, pues, ves también que no todas las croquetas les caen. Además. Es como si, porque a veces, ah, tú compras, este, las croquetas de Don Guau. Oye, no, güey, pues no, están muy chafas, güey. Este, tienes que darles, este, comprarles unas que les gusten y que les caigan. Yo, yo, eh, rescaté una, una perra que la tengo aquí. Eh, vea, tiene ocho años rescatada. Sí, sí, la vimos. Y como, como un, un año extra de, de edad, porque la, la rescaté grandecita. Estaba toda flaca, 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 güey, llena de hongos la oreja, güey. Estaba bien madreada. Y al principio le, le compraba croquetas, digo, estaba bien jodido yo de lana. Le compraba croquetas de las que podía, güey. Sí, de las granel, güey. Le decía, oiga, échame tanto. Y te van llenando el. Sí, la bolsita. La bolsita. Y no le caían, güey. O sea, hacía unas plastas así muy. Bien horribles, güey. Muy bien. Y después, eh, adopté otro, que, que es el que te platicaba, que tengo aquí las, las cenizas. Las cenizas, sí. Y la neta, me encantaría poder rescatar muchos más. De, de hecho, sí. Pero, chingado, güey. No, no. Es muy complicado, güey. Y el pedo, el madrazo que te da con Seban, güey. Emocional. Sí. A veces platicamos, este, estamos mi esposa y yo. Quisíamos, yo quisiera comprar un terreno más grande, hacerlo a nuestro gusto, para tener a los perros que anden libres, güey. Porque también, pues, uno vive en casa de Infonavit, güey. Y los perros, pues, no andan en cuatro patas, andan en dos, güey, porque no caben. Aprendieron. Sí, igualmente. Todos son... Sí, a juego, güey. Y camina bien, mamón. Y no por eso, sino porque no caben. A juego. Este, para poder hacer eso, güey. A mí me dicen, oye, tu perra, porque está grande la perrita, güey. Y tu perra está grande para el paticito que tienes. Le digo, pon tú que sí. Pero que está mejor en la calle, o sea, mejor en la casa que en la calle, definitivamente. Claro. Pero sí, creo que la cultura de la adopción y también, a lo mejor, si no tienes las posibilidades de tener el espacio para hacerlo. Oye, pues, si puedes apoyar con una lanita, güey. Y es que nosotros ponemos en la adopción, pero como normalmente, pues, son perritos criollos. Pues, no todos quieren el perrito criollo. Llegaba en alguna ocasión que rescatamos una perrita, una boxer. Está muy maltratada, muy flaquita. Pues, ahí la empezamos a aliviar y, pues, veterinarios. Hasta eso, los veterinarios de ahí cerca del rumbo se han portado buena onda porque... Sí, muchos. Ya nos han traído muchos perritos. Son rescatos, sí. Va por mi cuenta en las vacunas o, este, te hago una rebaja y así. Y, ah, pues, qué chingón. Pero cuando le ponen en adopción a esa perrita, yo hablo en caso particular de la chata, pues, es normal. Pones un hombre, pues, pasajero, ¿no? ¿Cuánto quieres por él? Yo voy. Y dice, no, 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 es que ya le estamos dando en adopción. Adopción responsable. No, sepáramela. Y le dice, está esterilizada. Ya no te contestan. Sí, está cabrón. O también a veces, este, pones, son de estos perritos o estos gatitos en adopción en la frega. Y luego, ¿no tendrás de casualidad un, este, un solo escuintle, güey, o pinche border collie? Espérate, güey. Sí, está cabrón. Y la neta, yo cuando rescato primero a la perra, se llama Tenia. Tenia. Porque es una solitaria. Es una solitaria, güey. Se llama Tenia. Y estaba yo viajando mucho a la Ciudad de México en ese entonces. Venía, de repente, me ha dejado a darle de comer o la señora que me ayuda con los perros. Y le digo, quiero un perrito para que estén juntos. Me dice, yo acabo de rescatar uno. Me dice, ¿cuál quieres? Le dije, el más feo. Le dije a la neta, le dije, quiero el más feo porque los bonitos como quiera salen, güey. Sí. Pero los feos no. Y me dice, pues mira, tengo uno que no está feo, pues está muy grande. Y le dije, mira, vamos a juntarlos. Si se llevan bien, va. Y así rescaté. Era un, recordando tus épocas del mercado fundadores, era como un San Bernardo pirata. ¿Por qué no era San Bernardo, güey? Pero parecía. Era San Bernabé. Era San Bernabé. Y no estaba tan feo porque estaba peludo, pero sí estaba grande y nadie lo quería porque implican más chamba, más limpieza, más comida. Y así me duró también, siete años, siete, casi ocho, o más bien como casi ocho, más lo que tenía de edad, porque también fue rescatado ya grande. Entonces, para toda la raza, hay que adoptar, no compren. Sí, 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 tienen la oportunidad. A veces, fíjate, a mí me toca que a veces voy por las croquetas y le digo a mi esposa, ¿te parece que ya saben? Porque salgo de comprar las croquetas y hay algún perrito o algún gatito ahí afuera. Y pues bueno, de hecho, no me lo puedo llevar, pero le empiezo a repartir. ¿Cómo empieza esto de la adopción? Es que a nosotros, desde niños, a papá nunca le gustaron los perros. Pero de repente, de ese típico que andas jugando en la calle, foodie, y anda un perrito abandonado y te lo quedas, güey. Según se lo queda la racita de la cuadra y al último se viene quedando en la casa de uno, güey. Hasta le hicimos casa y mi papá así como que no. Pero bueno, ya después empezó a agarrarle cariño. Pero cuando, desde que estoy con prisa, pues ella también es corazón de condominio para los animalitos. Y yo, pues con madre, nos encontramos en ese sentido también muy cañón. Y sí, te digo, es difícil porque le quitas comida de la mesa a tus hijos para dárselo a los perritos, cabrón. Sí, sí, sí. Pero los hijos lo entienden. Y también los vas criando con otro corazón, cabrón. Con un buen corazón. Era un hurón, no me acuerdo qué era, pero a uno de mis hijos se lo dieron, güey. Y ahí está, ahí lo traíamos. Pero sí, o sea, de que mira, me encontré este gato. Y ahí llegan también ellos, gato y un perro y nada. Un día, así llegó a Televisa, Susana Valdés Levy. Sí. Y llega, ay mira, una tarántula, güey. ¡Ah, la madre! Me acordé de tu mamá por la peli. Una tarántula de monte, güey. Y ahí la tuvimos también. No, no. Ahora ya no, porque sí, no la soporta. No, mi mamá tampoco quería, pero ya que llegó. Te cariñas, güey. Le pusiste su tifania. Y ahí le decía, madre, dile que tienes sed. Dile, ching. Papá, tengo sed. ¿Cómo no? Pero es parte de... Ahora cuéntame, ¿cómo conociste a tu señora, güey? ¿Cómo la conocí? En un bar. Estaba bailando y dije, trae melaza. ¡Ah, no, no! Nos presentó el abuelo. Otra mamá, abuelo. No, mira, yo estaba cantando en un bar. Y este, ella llegó ahí al lugar. Pero era como que andaba así, aguitadona. Yo la vi, desde que la vi me llamó la atención. Y llegué a la barra, bajé de... ¿Ya eras más ligador? No, porque no me atrevía a llegar, güey. Llegaba a un lado de ella porque ella estaba sentada en la barra así, pues, echándose una bebidita. Y yo llegaba por mis cheves de cortesía del grupo, ¿no? Y luego ahorita le digo, échame una cheve. No, chingado. Y de rato así como que, bueno, ya agarré más valor. No, 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 no me atrevía hasta no sé cuántas cheves. Y la vi y le dije, amiga, tan mal tocamos que esto está así aguitada. No, 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 toquen bien. Y ahí fue la primera plática. Y este, total que, pues, ya nos tocaba subirnos otra vez. Y donde estábamos tocando veo que se va chingada, ¿no? No sé después de cuánto tiempo volvió, güey. Pero este... ¿O tenía que andar aguitada? Sí, yo creo. Y ya la vi, sí, sí, es ella, huevo. Y ya, este, este, me acerqué. Pero ya da cuenta que pasaba como la canción de Pedro Infante, güey. Cuando pasaba así que al, este, que pasaba, tenía que pasar por, pues, enfrente de mí en el escenario, pero que iba, no sé, a la barra o al baño, güey. Y era, era... ¿Pasaste? No. Se agacha y se va. Cada que la veo venir. Hace cuenta, güey. Y ahí voy yo, güey, todo. No, hombre, hoy sí, que la chingada de la madre. Yo, ¿qué vas a ver? ¿Cómo estás? Bien, bien, la fregada. Y luego, pues, va bajando el baterista y lo... ¿Cómo se llama él? Y yo, chingada. Madre, güey. No, güey. Digo, no, ni pedo, güey. ¿Y luego cuándo le pediste el teléfono? ¿Cuándo le invitaste a salir, güey? Después volvió a ir con unas amigas. Y fue cuando ya, este... Pues, se sordió de las amigas porque las amigas empezaron a ligar allá. Al baterista. No, hombre, muere. Al baterista, güey. Y ya, este, empecé a platicar con ella. Y ya, este, pues, ahí empezó. Empezamos. Nunca le dije que se quería ser mi novia, güey. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha. Estamos en un buen día, güey. No, deja tú. O sea, este, tuve que decir, ¿quieres casarte conmigo para concluir? Pero ya en la fiesta. Te la brincaste. Sí, ya en la fiesta. Cuando estábamos poniendo el pastel y que... No, creo que fue en el bautizo. Entonces, ¿nunca le dijiste, güey? No. ¿Por qué la invitaste a salir, güey? Ay, güey. Me invitó ella. Qué cuco, compadre. No, compadre. Lo que pasa es que yo no sabía qué hacer porque yo soy de... Güey, deja tú saber si es la primera vez que me invitas a salir, güey. Es que yo no salía de cantinillas, güey. Y de tables y la madre. No, hombre, le iba a llevar un table, cabrón. No, pues no. Porque luego se me quedaba ahí o algo. No sé. No, este... Nada, güey. Me invita al cine, güey. A mí no me gusta ir al cine, güey. ¿Hasta la fecha? Hasta la fecha, güey. Yo tengo unos episodios bochornosos en el cine y uno fue con ella, güey. Cuéntalo, cuéntalo. Mira, te voy a platicar una antes de para más o menos prepararte el pedo. Pues antes, en 1999, pues ibas a las premieres y se dice la chingada de la madre. Oye, me toca ir a una de Matrix, güey. Que se estrenó mundialmente a una hora, güey. Y aquí tocó como a las 7 de la mañana, güey. Pues ahí vamos, güey. A hacerle los enlaces con los chisqueos. Pues no, me quedé dormido, güey. En toda la película. Estaba roncando yo, güey. Pero una... Nos toca el estreno de Hulk. La primera, güey. Y pues estaba lleno el cine, güey. Y todos estaban viendo la expectativa. Y oye, que viene la escena del Rayo Gama, güey. Que ya ves que el vato llega y empuja al otro, güey. Y luego nada más se ve que le va a dar y se escucha. Y yo. Los dos callados, güey. Y de repente se empezaron a reír. Bueno, pues era parte de, ¿no? Voy con ella a una película, güey. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llaman los actores. Pero era de una de que... Se raptaban a los niños, güey. Pero eran como unos extraterrestres, güey. Y les borraban la memoria a los papás. Y la chingaron, pedo. Y en una escena de esas, de esas dramáticas e intensas, la detectiva dice, sí te creo, güey. Que ya no sé qué pedo, que la madre... Esplode y se va pa'l cielo, güey. Como que se la llevan. Y yo empecé a cagarme de risa, güey. Y la gente que estaba alrededor de nosotros empezó a ir, güey. ¿Por qué? Por engrosarla. Por reengrosarla. Y yo estaba rinza y risa en las escenas... Dramáticas, güey. Dramáticas, güey. Y ella me dice, bueno, creo que no fue buena idea invitarte al cine. Y entonces, ¿a dónde iban, güey? Pues... A placitas o algo, güey. La neta. O sea, yo soy bien nalga para eso, para invitar a alguien a algún lugar, güey. Porque yo, pues, te digo... Yo no salía con amigos, güey. Yo no era de salir, güey, tampoco. O sea, no conocía dónde, güey. ¿Y cuando ibas a agarrar el pedo, tú ibas a dónde? Con los camaradas, güey. Ahí cerca, güey. En el porche, güey. En el patio, güey. La chingada. ¿Y cantinas? Después, después sí. Porque que empiezas a agarrar en bares y conoces a la raza que anda en los bares, güey. Y era otro barecito y que... Alguna cantinita. Y ahí que empezaron los tables y la chingada. ¿Cuál digas, compadre? Estamos hablando siempre de la época, así como dice Iván. Antes de que... Iba a los más rascuaches, güey. Vamos a ver. Había uno que era un bar, güey. Era una cantinilla del centro. Creo que se llamaba El Bronco. Estaba en Carlos Salazar, una artiaga, güey. Bueno, esa era una cantina y de repente era un table, güey. Entraste y estaba la pantalla al fondo con una película porno. Y luego un tubillo ahí en medio y bailaba una mona, güey. Era la única que tenían, güey. Repetió turno. Sí, güey. Y luego se sentaba con un... El típico vato, güey. Que se sentía guapo porque tenía los lentes oscuros de Robin Gibb, güey. De los VG's, güey. Ya han soñado porque tenía la morra ahí, güey. Y luego ya empezamos a ir a los de Villagrán. Obviamente ahí el tango, el infinito, el cascabel, el givenchis, sí. El givenchis, la cava. No sé si el givenchis... No, el givenchis todavía no estaba. Y pues varios de por ahí, ¿no? Cuando inauguran el cascabel, fuimos a la inauguración, güey. Sí, llegábamos y llegábamos. Oye, bien poquilla raza, pero pues nada más tenían como tres monas bailarinas. Pero no estaban ni una bailando porque todas estaban en los privados, güey. Pinche chon mosqueado. O sea, no había nada, güey. No había nada. El escenario solo. Solo, güey. Y los muchachos con mucha chamba. Sí, güey. Porque nada más eran como tres. Y pues nada, nos regresábamos al infinito. Nos íbamos al Matehuala y a todo eso. Hasta que ya después fuimos al Azul Tequila. Y luego un camarada ya nos llevó al... ¿Cómo se llama esta mamá? ¿El harem, chocolate? No, el chocolate todavía no existía. El harem sí. Este... ¡Ah! El imperio. El imperio, ¿no? El de Colón. Que tenía salida para acá también. Sí, los billares. Sí, 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 ahí por fin los suaves. Y ahí hicimos la base. Empezamos a este... Nosotros estábamos... Compramos el Miguelón. Nos íbamos con los de plasma, así al intermedio, porque había otra banda que tocaba dos horas. En ese lapso nos íbamos allá al imperio. Se nos agarra el pedo. Y como traíamos un desmadre, pues de repente la ruca es así como que andaba... ¡Qué pedo! Que andaban esos pinches creñudos y la chingada. Y si nos caía bien, les invitamos a una copia. ¡Ah, eres una caja! Y la chingada. Pero ya después era de que las morras nos pagaban el pedo con tal de estar con nosotros, güey. O sea, andaban podroteando ya. Sí, güey. Prácticamente, güey. Y sí. De hecho, decía mi señora, ¿cómo le haces, güey? Te vas con 200 pesos. Regresas pedo manoseado y con 500, güey. Algo no está cuadrando. Algo no está cuadrando. Sí, se me hizo una... Pero era... Yo lo tomaba como un bar normal, güey. Pero con la excepción de... Se estaban bailando los días. Sin decir marcas. Cuéntame la de cofre mofle y zapatito tembloroso. Esa fue... No puedo decir Jorge Tamés, ¿verdad? No, no, no. Ni Jorge T. Ni J. Tamés. Ni el doctor. Ni el nutriólogo. No, no. Es que esa... Sale por las pláticas lascivas. Era la verdad de que... Y era la típica que teníamos. Esta morra, mira que está bien chida. Pues ole, cofre y mofle. Y zapatito tembloroso. Lo del zapatito tembloroso fue de un show que hicimos... Fíjate, tuvimos shows en tables. ¿Sabes qué? Al principio alternábamos con brincos diarias, güey. Neta. Sí, sí, sí. En el Bahamas se llamaba. Y nos tocó alternar con brincos diarios. Bueno... El Bahamas es el que estaba acá por el... ¿Por el Oception? Sí, por Marco... Guerrero. Guerrero, sí. Así es. Ahí íbamos con este... Luis R. ¿Eres el dueño? ¿O fue el dueño? No, no, no. Yo la verdad no conocí. En ese tiempo estaba este güey y el Mon Casanova. Saludos. Me compare. Andaba ahí como gerente, de encargado. Y pues nos contrató. Para ahí y para el harem. Acá en... Bueno, el de Madero. Hacemos show en harem. Nadie nos pelaba, güey. Porque pues todos estaban... En el Bahamas pues estábamos nosotros y luego brincos diarias y luego sexo en vivo, güey. Así. Pues quién chingamos se va a pelar, güey. O sea, y luego en el harem pues estaban... Ya bájense, piches gordos. Que sigan, se suban las viejas. O sánquense las chiches ustedes. Y la madre. Y en una fue el doc. Y nos acompañó y luego de repente... Ahí, güey. De lo que te digo, güey. Nos pagaban, güey. Y nos los gastábamos en privados, güey. Estaban subiendo así al privadillo. Y la dana reciclada. Sí. Pero espero no escuche a mi mujer. ¡Ay, maldita! Ahora se aplicó la de darle vuelta a la dana, güey. Fue antes de casarme. Antes de casarme. Íbamos subiendo así a la zona de los privados y luego ya nada más reconocimos los zapatos de mi compadre y estaban así temblorosos. Zapatitos temblorosos. Y yo ya ves que mi compadre está muy alto, güey. Y los pies salían de la zona del privado, güey. Y los aguas con los zapatitos temblorosos. Es excelente muchas historias, güey, güey. Sí, bien cabrón, güey. Muchas historias, güey. Bien cabrón. Me acuerdo una vez que llegó una chava, una tebolera. Pero es que ya andaba bien pasada. Y llega, ya, toda encuadradilla. Estaba manoseada y la chinga. Invítame una copa. Pero lo pinche aliento bien horrible. Y luego lo invitó a una copa, pero de fabuloso. O sea, tantas cosas. Una vez pasó de que, no sé con quién me confundiría una bailarina, güey. Estábamos en el... Era el tango, güey. Era el tango que estaba contra esquina del Partenón, güey. Este... Y oye, pues... No estaba bailando una morra haciendo el show de la luciérnaga, güey. Ay, chingoso. No me tocó. Cigarro prendido en la cola, güey. Ah, sí, sí. No, entonces sí. Con madre y la chingada, güey. Vamos a decir. Me tocó en el Hollywood. ¿Tú fuiste en el que fuiste al Hollywood? No, no fui a ese. O sea... Sí, 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 pero no, nunca llegué. Ahí estaba el show de las pinturas Vinci. Estaba ese, de la Tutsi. Ay, güey. Y la de la Cheve también. Sí, cómo no. Y acá en Colón... La Tuist. Acá en Colón. ¿Cómo se llamaba el...? El Azota, ¿o cuál? El Azota. Que llegaron así de... De calostro. Sí, güey. Unos bombazos, güey. Bueno, güey. Mi Afrodita en Mazinger hacía eso, ¿verdad? Oye, güey, pues... La morra, pues... La... Estaba tirándolo donde. Dije, hombre, ahí está la... Ahí está la agarro. Pero de volada, pues... Ya me la ganaron, ¿no? Chingue, no. Te espero que salga, güey. Que no, hombre. Sí se arma, güey. Cruzamos miradas intensas. Sabía... Obviamente sabía que iba a invertirle 200 bolas, ¿no? Pero, bueno. Oye, que no se puede bailar una ruca, güey. Ya, empieza a bailar. Y la chingada, y la madre... Y de repente voltea a donde estábamos nosotros. Y se queda viendo, así. Y, hombre, pinta un dedo. Y yo, ¿qué pedo, güey? No, pues, quién sabe. Y a ti, güey. Ah, cabrón, ¿para qué te volteas así? ¿Qué pedo, güey? No, pues, quién sabe. Total, que la otra mona no salió, güey. Y, no, no, pues ya vámonos, güey. Y vamos saliendo. Y luego me dice la... Ahí vas de peine, ¿verdad? Ahí vas a peinarte. Ah, cabrón. No sé con quién me habrá confundido, güey, la vieja. Si todavía traigo esa duda, güey, en mi existencia. Si nos está viendo, por favor, que nos resuelva esta duda. Por favor, era en el tango. Acuérdate, era en 2002. Hubo otra con Mare en Las Muñequitas. Le Manequina. Le Manequina, güey. Llegamos ahí. Y ese día... No voy a decir que iba mi compadre Iván Martínez, ni Bombón, ni Chapitos, ni nada. Con la botarga. No, no, sin botarga. Ah, bueno. Total, esa noche no había ido el DJ, güey. Porque ya ves que el DJ es el que las presenta, güey. Sí, ¿cómo no? Con la influencia de Adrián Peña. Pero con el sonido, como que el vato estuviera secuestrado o encajonado. Esa ocasión resulta que no fue el DJ, güey. Entonces, la nana de las muchachas... Ah, ¿cómo no? Estaba presentándolas, güey. Ah, la madre. Patolina. Con la voz como de la tía Selma, güey. De los Simpsons, no, güey. Y ahora vamos con la belleza bonita de... ¿Cómo se llama esta pendeja? Se levantó del otro, güey. Esa fue muy buena también. No. Qué bonitas historias. Sí, güey. Muy culturales. Claro. Hablando de cultura, tu mujer escribe, güey. Sí. Y escribe chingón. Bien, cabrón. ¿Cómo complementan esa parte? Tú con el desmadre, ella con la parte intelectual y demás, güey. Yo creo que yo la inspiré, güey. Porque ella empezó a escribir, pero ya como que cuando yo la andaba cagando, güey. Te crees. ¿O quién sabe? Bueno, nunca sabe, güey. La verdad, este es muy complicado. Al menos, este... Bueno. Realmente no nos hallamos chido porque también se tira madreada y todo. Pero yo no, yo de ese pedo yo estoy. Digo, no te perjudica. Porque tu círculo cultural va a decir, pues es el pinche morocón, es de multimedios y que ese güey, este, sin oficio ni beneficio o algo, ¿no? O sea, pues dijimos, ¿sabes qué? Que nos valga madre. Que es lo más sano, güey. Que nos valga madre, sí. Y ya hacen un gran equipo, cabrón. ¿Cuánto llevan juntos? No la vas a cagar. Chingo de tiempo, compadre. Dices, después de lo del antro, ahí. Después del último table, ahí. No, 18 años. 18 años. ¿Cómo le...? Nunca le dijiste que se quieran ser novios. Pero ¿cómo te le declaras? ¿Cómo te le empiezas? ¿Cómo...? Nomás se dio. Se dio, sí. O sea, yo no le puse necio y ella se dio. No, no. Se fue dando. Se fue dando. Se fue dando y sin platicarlo así de que ya somos novios o qué pedo. Sí. Y un día dices, vamos a casarnos. Eso no me acuerdo. ¿Cómo fue? Necesitamos casarnos para un trámite, güey. Juntar puntos. Así, güey. Una cosa así, güey. Y ahí empieza. Sí, no. Es que empezamos a vivir juntos, güey. Sí, pero empezaron indocumentados. Haz de cuenta. Pero no tuvimos broncas. En aquel tiempo teníamos un carácter muy complicado los dos. Y nos peleamos y nos separamos. Pero regresamos después. El extrañamiento. Sí, sí, sí. O sea, ya. O sea, eran cosas muy, pues, yo creo que cosas del pasado que no dejaban que nos juntáramos bien. Tanto de ella como el mío, ¿no? Este, porque yo también. Pues también con esas pinches historias de los tables, como quieras. Sí, güey. No, de hecho, güey. De hecho, ella una vez me dijo, pues, es que tú te vas a los tables, que la chingada. Ahí estás. Ella pensaba que era como las películas gringas, güey. O sea, es güerotas, con madre, que uno aventándole billetes a los petejos, güey. No, con madre, no es así na' pa' nada. O no le dije, vamos. Y ya se dio cuenta, güey, cómo era el pedo. Que nosotros íbamos nada más a agarrar el pedo y a curarnos las de la raza, güey. Y a hacer el show. Ya, ya. Después de que se separan y regresan, ¿no? Ahora sí ya firman y la chingada. Sí, nos vamos ya también a vivir a la casa aquella. Ay, cabrón. Mucha raza te conoce. Digo, aquí en Monterrey, pues, eres parte de nuestra tradición del radio. Pero mucha raza vio el programa de Haunted Latinoamérica en Netflix. Y yo cuando lo vi dije, ay, está muy serio este cabrón. Pero ya cuando te das cuenta cómo está el pedo, a la madre. ¿Esa es la primera casa donde van ya casados? No, este... Ya nos habíamos casado. No, ¿verdad? Porque todavía no nacía... Nosotros nos casamos después de que ya nace Gabriel el Tercero. Ok. O sea, nosotros fuimos al revés. Sí. Sí. Vivimos los hijos y luego ya. Nos casamos. Creo que mañana me toca declarármelo. Mañana ya le puedo decir que sea mi novia. Que le invites un chopo. En el carrillo. Corriendo a alcanzarlo porque ya han hecho la madre. Digo, para la gente que lo quiera ver, está en Haunted Latinoamérica. Sí, es el primer capítulo precisamente. El primero de los capítulos. Pero aquí, resumidas cuentas, porque ahí está toda la historia. Se van a vivir en una casa donde empiezan a pasar cosas muy extrañas. Fíjate que a mí no tanto porque yo me la pasaba en el trabajo, pero ella sí la sufrió mucho. Y los niños igual. Yo cuando ya empiezan a decir, es que los niños, es que hay un señor que nos molesta mucho por la ventana. Me pega la ventana y nos empieza a gritar. Y bueno, vivíamos cerca de una colonia, pues, conflictiva. Dije, nada más, es un pinche borracho de esos que andan cagando el palo. Los cambiamos al cuarto del patio. Y decía, y es que está ahí el señor. Ah, cabrón. Y ya una vez me platica a Beti, es que, ¿sabes qué pasó? Pues, es que amanecí en el patio y así como que con los brazos extendidos y la madre. A la madre. Y ya me platicó de algunas cosas que habían pasado en la casa. Y este, pues, dije, bueno, algo aislado, algo así. Y pues, no le pusimos mucha atención. ¿Tú creías en esas cosas? No, pero desde que estoy con ella nos llegaron a pasar algunas cosas raras en carretera. De esas apariciones, de esas que dices, viste a una señora a la mitad. Bueno, pero ella, la que los veía. Pero siempre que iba a pasar algo o que iba a haber algo, se escuchaba un chiflido dentro del carro. Con los vidrios arriba y todo. Un chiflido, oye, ¿por qué se mete ese chiflido? Y luego ya veía algo. O sea, como que él le avisaba, ¿no? Y sí tuvimos esas experiencias en carretera. De hecho, una vez veníamos, este, por la carretera de San Roberto. Ahí en esa carretera falleció mi compadre de Rotting, Gabriel. Este, y parecía que estábamos pasando por el mismo lugar. Por el mismo lugar. Chinga, pues, por aquí ya pasamos. Y dice, oye, peligro, ya nos morimos y no nos dimos cuenta, chocamos. Tuvimos un accidente y ya nos morimos y es que andábamos penando, güey. Como si estuviera en el loop. Sí, güey. Ay, cabrón. ¿Y luego cómo salieron del loop? No, pues, de repente ya, así como que... Sí, güey. Cuando no te han pasado cosas, muchas veces no crees. Esto, pero ya cuando lo empiezas a vivir y dices, no, hay cosas que no tienen explicación, sí está bien, cabrón. Porque en multimedios me llegaron a pasar dos, tres cositas, cositas. Tranqui, ¿no? De ahí de que aparece una persona parada al lado tuyo y desaparece, así. Una sombra, así, muy cabrón. Decían que se aparecía mi jefe también, güey. ¿Nunca escuchaste esa? No, nunca escuché esa. Alguien dijo que se aparecía en el estudio, que ahorita es un estudio de noticias, güey. Pero el estudio que era de mi jefe, el de la entrada por Paricutín. Sí, por Paricutín. Decían que se aparecía ahí la chingada. Como acá también decían en Televisa que se aparecía a Pipo y la enfermera, güey. La enfermera, güey. A veces si no lo han platicado, Roberto Flores, que es mi compañero, que es el trabajo en Televisa y que le dice que le toca. A Robertillo, le mandamos saludos. Roberto Flores, hermano de Huicho, le mandamos un saludo. Que vivían en Guadalupe. Y hay un historia también ahí con el compir y demás, con Lula, que era la señora que vendía la cerveza ahí en el depósito. Que un día el compi andaba muy ebrio, que gritaba de afuera, Lula, vendes puro veneno. Ya es que uno cuando uno da pedo la caga. Sí, no, normalidad. Empiezan a pasar estas cosas en tu casa y ya empiezas a decir, aquí hay pedo, güey. Sí, porque lo más cabrón fue cuando le empezaron a crecer los colmillos a Betty. Nada más. Sí, güey. Muchos colmillos, güey, le crecieron. Neta. Se los fue a, incluso a Alimar y la chingada. Y le volvieron a crecer, güey. Y estábamos cerca de... Tres, tienes una marquita aquí. Ah, es que ese es un beso que me dieron. No, hombre, es que soy de, me rasco, güey. No, que son los de los colmillos. No, pero es que ya son eso. Eres de este lado, güey. Ay, cabrón. Pero neta, ¿le crecieron los colmillos? Oye, sí, la crecieron los colmillos. Entonces, estábamos en octubre. Y luego, dije, se pone más raro cuando le sale una cruz en la frente, güey. Una marca de una cruz, como si lo vean arañado, güey. Y dos soboides, que eran la altura de los riñones, pero simétricamente perfectos y alineados, güey. Y dice, ah, cabrón, qué pedo. Es algo muy raro. Y bueno, pues resulta ahí que le dicen que como que hay algo que quiere hacer daño, ¿no? Me van con una señora para que le haga una limpia, así la madre. Oye, pues no le dio un jabón. Y dije, no, pues que le bañen con esto. Y que la madre, que este la va a ayudar. Oye, la terminan de bañar. Y empieza a le dar como asco. Y, oye, le sale un cabello. Pero larguísimo, güey. O sea, más, yo creo que más grande que su cuerpo, güey. Y a veces le dice, ah, pues le salió un cabello. Ah, ya, ya salió. Ah, cabrón. Era como que le querían hacer una posesión, güey. Ay, cabrón. Y dice, mándenos una foto de su casa, que no haya nadie adentro. Y ustedes de afuera, de frente. Le mandamos la, le tomamos la foto y se veían dos personas adentro, güey. Los sombras, güey. Le mandamos la foto. Bueno, pregúntame dónde está esa foto, güey. Desapareció, güey. De donde la teníamos guardada. Se chingó el disco duro. Todo. Ay, cabrón. Así de esas, güey. Porque no las, este... Por lo de Netflix nos pidieron, este... Pues obviamente algunas evidencias. Y yo, no, no, no la encontramos, güey. Esa fue la que no encontramos. ¿Cuánto tiempo están en esa casa? Ay, güey. Oye, la verdad, no. Te digo, soy malo para recordarme esas fechas. Pero empiezan a pasar cosas y ya empiezas a decir, aquí sí hay pedo. Sí, porque, este... Digo, yo no tanto, güey. Pero ya llegó un día. Estábamos, este... Teníamos al Gabriel dormido. Estaba en el cuarto. Y lo teníamos con un monitor. De audio, ¿no? Y estaban los más grandes, Ed y Darío. Jugando con los amiguitos ahí de la cuadra. Y nosotros estábamos platicando allá afuera. Así está, se le chingaba. Y ya de repente llegan los, este, los huercos. Ah, es que, este... Empiezan a platicar. Y que, ay, que una papalote. Y que vamos, de la chingada. Ahí va a ayudarles, ¿a qué? Al monte, machetona. Pues no sé, se tuerce el tobillo. Y ahí viene. Ay, esa mamá se lastimó. Y ahí la tenía otra vez sentada. O sea, y estaban los niños ahí platicando. Y luego se empezó a escuchar algo en el monitor. Este, y lo dice uno de los niños. ¿Están viendo la tele o qué? No, es que se escucha la tele en el monitor. Y dije, ay, a lo mejor ya despertó Gabriel y prendió la tele o algo. O sea, la chingada. Oh, dormido el otro y la tele apagada. Dije, ah, bueno, una interferencia. Son aparatos electrónicos. Sí, tratas de buscarle la lógica. La lógica. Oye, de rato, se escucha un niño, yo, este, platicando. Ah, ya despertó. Nada. Qué dormido. Luego de rato se escucha un llanto. Ah, ya despertó Gabriel. No. Dormido, güey. Madre santa, ¿no? Pues, total, así quedó. Y ya se oscurece y, este, nos metemos. Y luego Gabriel sale conmigo y anda el monillo caminando. Y luego estábamos solos ahí en el porche. Y le digo, vente, vamos para adentro. Y donde lo quise cargar, él se encoge y abre los ojos, los pela. Y no, 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 ¿qué, no, qué? Lo cargo y, pues, me jalaron el cabello así por atrás. No había nadie. Luego a Betty, ¿sabes qué? Me jalaron el cabello. Ya este, este onda ya está más fuerte. Y luego me dice, Betty, mira. Y luego un carrito moviéndose solo. Le digo, ¿sabes qué? Agárrate a los niños y vete en tu carro a casa de mis papás. Yo ahorita te alcanzo. Yo cierro todo y te alcanzo. De ahí nos salimos. Nos fuimos. Ya cerré todo. Ya nos fuimos. Y ya fuimos con mis papás. Este, a la, al día siguiente, pues, tenemos que ir por cosas, ¿no? O sea, papeles. Sí, tienes tu vida ahí adentro, güey. Y ahí vamos. Y nos acompañaron papá y mamá. Llegamos y, pues, sin bronca y la madre. Oye, ¿qué? ¿Qué se van a llevar? No, pues nada más esto. Ah, bueno. Ya se fueron ellos. Y luego me doy cuenta. Nosotros teníamos una pecera y teníamos un pez ahí. Bueno, no estaba el pez. Y no había agua. No tenía agua la pecera, güey. Así que, ¿qué pedo? No, pues, tal. Guardé las cosas de la cocina. Digo, del patio. Y cerré y la madre. Y luego de repente la veo así con la mirada fija. ¿Qué pasó? Quiero ir al patio. Y ya, ya, ya metí todo. Quiero ir al patio. Dije, ¡ah, la madre! Y luego envolvió a la casa un olor de humedad muy fuerte. Dije, hombre, ya estoy peor y se puso mal. La saqué y vamos saliendo por la puerta principal. Sentimos un golpe de aire caliente en la cara. Y bueno, y la subí al carro. Y este, empecé a cerrar todo y la madre sacar lo que, lo que nos íbamos a llevar. Y se me ocurre decir, ¡ay, se ven ojetes! Y la cierro. Voy, cierro el barandá de la madre. Me subo al carro. Y la veo con la cara toda roja, güey. ¡Qué pedo, güey! La cara quemada y la madre. ¡Ay, güey! Bueno, vámonos. Le doy la llave. ¡Clac! Y nada. Nada. Otra vez. ¡Clac! Nada, güey. Y ya vámonos, ya vámonos. Espérate, es que no prende. Y era automático. Ni modo de... Púchale y tú vete, ¿no? Espérate. Me bajé. Lo empujé a dos casas. Me volví a subir y prendió sin ningún problema, güey. Dije, ya la próxima ya mejor voy. Vengo yo solo. Porque contigo se ponen muy necios. Pero iba yo y también se ponían muy tensos. Pues también le dices, ahí se ven ojetes. Es correcto. Pero yo no sabía que había un niño. Y después me platicó porque íbamos y ya no estábamos ahí. Pero decían, es que vine a buscar a la señora. Pero nada más se me dice que estaba dormida porque nada veíamos al niño. Nosotros ya no estábamos. Ay, cabrón. Y cuando recogía cosas y la madre que empezaban a aventarme las puertas y a moverme las mecedoras, en una agarré un carrito y me lo tomaron de la mano. Lo volví a agarrar y me lo tomaron de la mano. Para ese momento volteo y la pecera tiene agua. No está el pez, pero tiene agua. Ahí está jalando, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasó? Y lo me acordé. Este niño, aquí te lo dejo, mijo. Le dejé en un lugar y volví a ir y estaba en otro lugar el carrito, güey. Está muy cabrón. El pedo de quién es, como te hemos escuchado toda la vida tirar desmadre, cuando platicas algo así, mucha gente dice, ay, no mames. Pero cuando lo vives y te hace cambiar tu vida, porque te tienes que cambiar de casa, güey. O sea, te tienes que mover y dejar la comodidad de lo que tenías, porque literal no puedes vivir así, güey. Y me dice la raza, en desmadre, va, che culo, que la madre. Yo no lo hice por mí, güey. Bueno, mi familia, porque ya estaban metiendo físicamente con nosotros. Sí, una cosa es que muevan una cosa, que se escuchen ruidos. Pero ya jalones, ya cosas están muy cabrón. Yo estuve muy cabrón. Y llega el momento en el que el Halloween, que le dice la señora a mi esposa, a mediodía de Halloween, del día 31 de octubre, tienes que hacer este rezo, pero tienes que estar con alguien. Oye, pues ahí estoy con ella. Un cuarto de arriba ahí, de casa de mis papás. Mi mamá estaba con Gabrielillo, ahí cargado, y estaba esperando a los niños de la escuela. Oye, pues empieza a hacer la oración y la madre. Y termina, y le digo, ¿cómo te sientes? Le pregunté. Yo me hice bien cansada y se recuesta. Al minuto, abre los ojos, pero los ojos en blanco, güey. Y empezó a hablar en un dialecto, güey. No sé qué chingos decía, güey. Ahí fue donde sí me culé. En esa sí me culé. Y yo digo, mamá, vete, que no sé qué. Estoy con el niño acá. Y se me ocurrió, ¿no tienes agua bendita? Sí, abajo en tal cajón. Bajé y le empecé a echar agua bendita así directo a ella y le di a ti qué tomar y empezó a reaccionar. Y me dice, ¿qué pasó? No, pues pasó esto. Y ahí regresó. Sí, regresó, pero ya no pasó nada más. ¿Nunca llevaron algún padre? ¿Nunca llevaron algo para limpiar ahí? Sí, pero no pudo entrar. No podía entrar. Llegaba a la puerta y se regresaba. Y empapado en sudor y no podía y no podía. No puedo. Necesito un ejército de oración. Ya no volvieron. Ay, cabrón. ¿Ya no regresaron ustedes a esa casa? Yo iba, tío, para terminar de sacarle las cosas. Me aventaba yo los fletes así de poco a poco. Y hasta que ya. Pero ahí vivió un cuñado también, pero no duró más que dos, tres días porque... ¿Por lo mismo? Sí, le empezaron a agredir. Ay, cabrón. ¿Y en qué terminó esa casa? Esa casa, bueno, primero fue como una bodega para una empresa y ahorita vive una familia. Que, pues, ellos, este... Cuando fue lo de Netflix y que nos contactaron y que les platicamos también eso, quisieron contactar con la familia, pero ellos no quisieron, no quieren nada. Dicen, no, digo, no nos ha pasado nada. Si acaso el niño que de repente se manifiesta. Hasta ahí. Mientras sea nada más así, está bien. Pero ya cuando se están metiendo físicamente, eso está muy cañón. Sí, que no pasa nada. Ah, bueno, pues es el niño. Es lo que más me da tristeza, que había un niño ahí. Sí. Está muy, muy cabrón. Y que no sabes la historia y ni quién es ni nada. Comparito, salud. Salud, compare. Me estás viendo otra vez. Ahorita me platicas de cuando caíste al hospital, güey. Les quiero recomendar que visiten la Matriarca Antojería. Tienen una gran variedad de comida mexicana. Puedes encontrar tacos con costra de queso, nachos, empanadas, antojitos mexicanos, quecas, tan pequeña, enchiladas suizas y mucho más. Y si tienes algún evento en puerta, manejan charolas de antojitos para 4, 6 o 10 personas. Y tienen unos postres deliciosos. El mejor pan de elote que he probado. Y unos brownies que no puedes dejar de degustar. Y los miércoles son de 2x1 en postres. ¡Te esperamos! Están ubicados en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. Y si dices que lo viste en Fernando Lozano Presenta, te harán un 10% de descuento. Así que ya lo sabes. Te esperamos en Avenida Rómulo Garza 301, Local 10, Plaza Damasco, frente a Walmart La Fe. La Matriarca Antojería. ¡Salud, compadre! ¡Salud! ¡Ah, qué tranquilidad, güey! No, sí. Soy de vejiga, Xavier. ¡Ja, ja, ja, ja! Güey, de repente, me entero a través de las redes, por mole y demás, leo también a tu señora, que te pones mal de salud, güey. Pero mal, mal, güey. ¿Qué pasó ahí? Fíjate que yo estaba muy gordo. Pesaba como más de 120 kilos. Y dije, pues voy a cambiar mis hábitos, voy a meterlo en el gimnasio, voy a hacer una dieta y la madre. Obviamente todo controlado. Y sí, empecé. Y oye, pues ya el primer mes, cambié hábitos alimenticios y estaba en el gimnasio. Oye, ya llevo 7 kilos abajo, güey. Con madre, ahí va, ahí va, ahí va. De repente viene, le hacemos una fiesta a Gabrielillo, donde está chiquito. Me empiezo a sentir mal ahí. Pero yo como había padecido ya de piernas en el riñón, la chingada, dije, bueno, pues es un dolor igual, ¿no? Oye, andaba bien mal la fiesta, ¿no? Pues terminando de cuenta que me llevan al hospital y, ¿no? Pues sí que, ah, sí, el riñón, medicamentos, la chinga, me empecé a sentir bien. Ah, pues con madre. Una noche estábamos en un bar haciendo un show, Mole y yo. Era un jueves en la noche. Y, este, yo traía la máscara del tío, del tío Gamborini, andaba haciendo un show de la madre, pero sí me sentía muy cansado, así, muy jodido, muy sofocado. Y terminamos bien apenas el show. Me dice, Mole, ¿qué pedo? No, güey, no sé, güey, me siento cansado, güey. Bueno, me voy y al día siguiente me levanto y bien. Un viernes. Ah, ¿qué pedo que te pasó ayer? No sé, güey. Pero no, pues ya ando más aliviano. Ah, pues con madre. Y luego viene el sábado en la mañana. Me dice mi esposa, oye, pues voy a ir a un curso aquí y al rato vengo. Sí, dale. Pero yo me empecé a sentir mal y empecé a vomitar. Este, y me dolía mucho aquí esta parte del plexo solar, de mucha mamadora. Bueno, esta parte aquí. Y dije, ay, se me hace que algo me cayó mal, no sé, este, por eso también el vómito y la madre. Pero me dice que sí ya, sí me vio muy mal y yo sí ya me sentí muy mal porque ya me dolía mucho. Y si no, pues vamos al hospital y vamos al seguro. Dice, ah, vamos a llevar primero Gabriel con mis papás. Está chiquillo, pero los otros ya están más grandes y ya son picudillos. Pero dice que sí me vio muy mal. Y si no, mejor al hospital, al seguro de gastos médicos, porque si me llevaba al IMSS, a lo mejor, este, ahí quedabas. Bien cabrón. Llegamos porque yo ya, ya realmente ya me sentía muy mal, me dolía mucho, no podía estar, este, erguido. No estaba yo, he hecho, he hecho garza. Ay, ¿eres tú, Carlos? Este, llegamos allá al hospital y no, ya la verdad, no podía ya con mi alma. Este. ¿No identificabas qué era? No, no sabía qué era, la verdad, no sabía, ni idea tenía. Y pues ya los síntomas y la madre, bueno, pues eso creo, ¿verdad? Porque yo casi no sabía qué rollo. Ya me he metido a todos los datos y la madre. Pues empiezan a, el pedo es que si tú tienes el gastos médicos, pero debes de tener dinero aparte. No te atienden si no das una garantía. Sí, te lo va a rebajar lo seguro y todo te regresan el dinero, ¿verdad? Según esto. Pero hay que dar depósito. Pero tienes que aventar un depósito al principio, güey. Si no es, este, por, por ese lado de que mi abuelita Estefanía en paz descanse puso un dinero. Mi prima Lupina puso otra. Este, y, y Jonathan Roscoe. Este paso. No, no, otro pedo, mi compadre. Otro pedo, otro pedo. Tú lo conoces, no necesito decirte más. Pues me metes cuando ya me pasan a, a atenderme, güey, bien, todo el pedo. Y este, me empezaron a meter pues tubos, no en tu bar, porque en tu bar, pues es meterte a respiración artificial, ¿no? Afortunadamente no llegamos a eso. Pero estabas consciente. Estaba medio consciente porque sí me acuerdo que veía a Gabrielillo sentado ahí viéndome, estaba asustado. Estaba, pues que no sabía qué hacer de un lado para otro y así, pues obviamente, bueno, no que no sabía qué hacer, sino buscando que me atendieran, me atendieran más rápido y es cuando ya llegan mis papás y se llevan al niño. Pero pues lo único, lo último que me acuerdo es que les apreté la mano a todos, así como que entre. Así que igual yo no me sentía, yo no, yo no quería pensar eso, güey. Yo era como que al rato regreso. O sea, yo mi mentalidad siempre fue esa, siempre estuve al rato regreso, al rato regreso. Tal vez eso me ayudó, no sé. ¿Hasta ese momento no sabías qué pasaba? No sabía nada. Simplemente traías los síntomas, te dolía. Y luego ya veo que me empiezan a drenar un líquido verde y no sé si era toda la bilis, no sé qué sea, la verdad. Y empezaron a ponerme sueros y la madre y luego ya fue cuando dicen, ¿sabes qué? Se le están tapando las arterias. Pum, vámonos, aquí mero. Va todo. ¿Por acá arriba? Sí, sí, sí. Ay, cabrón. ¿Y cuál fue el diagnóstico? Pues es que ya fue, después de todo los estudios que pues fue la pancreatitis, tío, y a mí no me dijeron, yo no sabía. Yo no sabía. Yo estaba ahí hecho garras, güey. Oye, pues este público, a ver, tiene el Face y es donde se entera pues mucha gente, ¿no? Y mole, pues es donde le marca. ¿Qué pasó? Mole fue a verme en ese rato. Mole fue a verme. Ese sábado íbamos a transmitir un juego de, creo que era tígeres jaguares, güey. Cosas que me acuerdo, güey, unos años. No te acuerdas cuando empezaste con tu vieja, güey. Y pues me platicó como, mole, que él se quebró unos instantes antes de entrar a narrar, güey. Y sí que no, pues, híjole, que sí me vio muy mal, güey. Sí, madreado. Después ya, te digo, yo empecé a alucinar. Yo tenía mucha sed, pero no me podía andar nada. Nada, porque no te podía ingerir nada para evitar este algún contratiempo con lo que ellos necesitaban saber, necesitaban estudiar. Y tenías disparada la glucosa. Que tenía disparada la glucosa, los triglicéridos, que hasta tope, que era lo que marcaban las máquinas, que no sabían si era más. O sea, literal, lo que marca, si tiene un tope, hasta ahí llegó. Todo estaba lleno. Sí, estaba lleno. ¿No caíste en un coma diabético? No, no caí. De hecho, me dijeron, mira, para que entiendan lo que pasó cuando ya estaba mejor. Tú te caíste de un avión y sobreviviste. Haz de cuenta si de esa magnitud es ese chingazo. Está ahí cañado, güey. Sí. ¿La libras? Sí. ¿Sales del hospital? Contra todos pronósticos. Mole, aquí platicó que pensaba que te ibas. Sí. Sí, sí, sí. Todo el mundo pensaba eso. Cuando se acaba lo del seguro gasto que fue en chinga, porque también le meten cosas que no hicieron. Porque venía un cobro de quirófano y sala de operación y la chingada por el cateterismo que me hicieron. Cuando fue en el cuarto y nada más llegó el doctor. Sí, sí, ahí quedó. Vámonos. Chingó. Te digo que es cuando yo una... A una ex novia mía no voy a decir marcas. Una vez lo operaron de hemorroides y en la cuenta decía un clavo quirúrgico y se lo metieron por el culo. O sea, qué mal pedo. Pero sí, le venía un clavo quirúrgico y le dije a ver, nomás le quitaron la hemorroide donde le metieron el clavo. Pero sí, te meten caballazo, como en el antro. pero acá. Sí, y te digo, es cuando pues Jonah nos echa la mano con ese pedo bien cabrón. Sales las libras, cambias tus hábitos. Pero ahí te, deja nomás te platico porque ya no, ya no, ya no hay para el pinche pagar otro día en el hospital de la madre. O sea, pide el cambio pero no te quieren soltar, ¿verdad? hasta que ya se pone un necio y la chingada y este, conseguimos que nos llevaran al IMSS, ahora sí, pero dice, pues ustedes tienen que conseguir una ambulancia y la chingada. Un buen compa, gran compa, Jorge Camacho, nos echó la mano con eso. De que estaba en protección civil. Es correcto. Y pues ahí me llevan al IMSS pero me mandan con un suero, con un adaptador del 2026 y en el IMSS tenían del 1942. O sea, no me daba. No entraba, no entraba. Güey, estuve como cuatro horas ahí en el IMSS y le dije a mi esposa, vámonos, yo ya la libré, ya sobreviví cuatro horas en el IMSS sin una pinche pastilla, ya estoy bien. Fierro. Fierro, pero no, ya después este, ya consiguieron ahí este, poner el suero y ya me mandaron a piso y todo y ahí fue pasando esa segunda parte y ya salgo y ya me libero. ¿Y si cambias hábitos? Es que ya había cambiado. Ya, ya, ya. No habrá sido ese el pedo. Es lo que yo digo, güey, porque cuando empecé a ir al gimnasio y empecé a comer sano fue cuando me llevó la chingada, güey. Antes estaba todo, güey. No, madre. Como que el cuerpo dijo, qué pedo, que es un pinche traficante de órganos, está en otro cuerpo. Y luego vienen algunas recaídas, güey. Sí, porque era, este, era muy complicado controlar los niveles y todo ese pedo. Yo iba, al otro lado, cargaba mi insulina y la chingada, pero, este, de repente en la segunda pasó que, pues iba a ir al trabajo. Ya me voy, jamás le he echado agua ahí al radiador de la chingada. Eso me detuvo un poco. Si yo hubiera salido y hubiera sido manejando, a lo mejor me pasaba y me daba en la madre y me mataba, no sé. Pero, este, estaba echándole agua ahí al radiador de la chingada y de repente empecé a sentir así como que la vista medio nublada y lo último que di fue mi mano queriendo agarrarse de la camioneta y para atrás y que me estaba convulsionando. Yo no supe eso. Por eso estaba todo mojado y ya, este, ha trepado en el carro. Me trepó como, como, quién sabe. ¿Y ese fue por un disparo hacia arriba? No, hacia abajo. Hipoglucemia. O la hipoglucemia que ya me explicaron porque no me habían explicado al principio qué onda, va. Si es que la diabetes también, este, te puede dar hipoglucemia que esa es más peligrosa. O sea, cuando te sube la glucosa con insulina, güey. Pero cuando te baja se siente horrible, güey. Para levantarles un pedo, güey. Y bueno, al menos ya sé cómo se siente. Para identificar. Sí. Y una vez me, este, cuando me empezó a pasar después yo traía mi glucómetro y la chingada y le digo, ay, güey, me siento acá más blancón. Y luego me checo 40 y pelos. Ay, madre, güey. Está bien abajo, un chocolate y la chingada. El chocolate es más, este, más rápido. Este, y ya, ya, ya me sé identificar. Pero luego después, este, ya iba ahí con la pinche desmadre, era una pinche montaña rusa de emociones, güey. Y luego en una, viene una, este, tercera ocasión que de repente empecé a sentir, pues me empecé a sentir mal. Me levantaba y muy cansado, güey. Bien cansado como la señora. Este, yo caminaba unos pasos y me cansaba. Y luego pasó de que no, pues ahora sí que no, ni iba al baño. No hacía, no zurraba. Ay, cabrón. Y este, ni eructaba. Y me sentía lleno, comía algo, pero no me caía y, pero no lo devolvía ni nada. Oye, pues voy y consulto y la chingada, no, pues está pasando esto y que no, vamos a hacer unos, unos exámenes. Y mi mamá me dieron este, ches medicamentos y la de madre y todo hasta que me metiera mangueras con agua de presión por la cola y la chingada, para que saliera. No, nada, nada. Y ya fueron varios días, así, hasta que ya voy por resultados y este, y luego, no, pues los resultados todavía no llegan. Oye, pues los manda y este, que es mi compadre Carlos Valdés, no es el cabo, otro Carlos que en el, en el, saludos al cabo que siempre he probado también. Saludos a mi compadre Carlos que, que me hizo el paro y me dijo, que no han salido, no, deja voy y luego me metí una chinga y ahí los lleva los resultados y se los da al doctor, güey. Y este, ah cabrón, fíjate que dice el doctor, ah cabrón, trae no sé qué pedo de acidez en la sangre y la chingada, güey, que era algo también relacionado a ese pedo. Llévense a la ambulancia y ya te cuenta que me llevan la camilla y lo que dice el doctor, llévense a la ambulancia a ver si llega, así güey. Ay cabrón. Fue lo último que escuché, güey. Sí está cabrón. Sí estuvo cabrón. Yo por eso te digo la primera y la tercera fueron las más cabronas. Y llegaste afortunadamente. Llegué. Y la libraste. Sí, ahí libré. Y pues ahí siempre me estuvieron cuidando mi papá, mamá, obviamente mi esposa que siempre estuvo ahí al lado mío, mi carnal, este, y mi hermana Rocío que de ahí se hizo una fama no muy agradable porque cada que me iba a cuidar moría alguien del cuarto, güey. De los compañeros Sí, güey. Yo ya llegué a un momento en que. Es como el futbolista este que cuando mete gol. Ah, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama ese güey? No, no sé, York Hagi. Ah, York Hagi. Pero sí, Aaron Ramsey. Sí, Aaron Ramsey. Que cuando metía gol se murió alguien. Tres celebridades. Entonces acá igual. Bueno, ya llegó un momento de que estaba mi carnal y moría uno y luego volvió a ir y moría otro y de repente un doctor ya me estaba tapando a mí y le dije, espérate, güey, todavía no. Oye, se va, güey, en la tercera, güey. Ah, ya me voy. Hombre con ganas, no se murió nadie, güey. Pues no dices que se fue por urgencias y falleció alguien en urgencias, güey. Son casualidades. Sí, le va a la raza, pues si quieres que te cuide mi hermana, güey. Le digo a Franco Escamillo una vez cuando lo del comité, quieres que te cuide mi hermana. Ah, vete la chingada. ¿Qué güey? No te mueres tú. Mírame, aquí estoy. Se muere alguien más. Va a morir alguien más que tú no conozcas, güey. Sí, está bien cabrón. ¿Y ahorita cómo está tu salud? Bien, bien, compadre, pues ya realmente, este, mira, hay cosas que, en el IMSS, la dieta que te dan es para matarte, güey. A Chile, o sea, pinches mamadas, 30 gramos de, al piz, le dije, no mames, güey, no soy un colibrí, güey, no seas mamones. Este, pero yo te, este, fui con, precisamente con Jorge Tamés y ya, este, me, me checó, me revisó todo, antecedentes y la madre y fue haciendo algunas dietas más. Reales. Reales, para alguien de mi peso, güey, de mi tamaño, güey. Es que ese es el problema. No son genéricas. Sí, que, que cuando nos metemos en un régimen tiene que ser personalizado totalmente. Sí. De acuerdo a tus antecedentes, de acuerdo a tu condición. Es que mi cuñada hizo esta dieta y le fue con madre. Es macarón. Por eso hay que ir con los profesionales, ahí está mi doc, Jorge Tamés. Claro que sí. Después de mucho tiempo, regresamos, ahorita estás bien controlado, afortunadamente no ha habido. ¿Qué me dice la raza? Te ves bien jodido, güey, pues es que era un marranote, güey, y luego me vuelves a ver, pues obviamente se nota bien diferente. Eh, hace poco termina el ciclo de los, de los Manrix. Cuéntanos de esta historia, porque cerrar ciclos no es fácil, güey. Muy complicado, pero eso ya lo habíamos platicado, teníamos tiempo, Mole y yo platicando, incluso con la misma gente de D99, ella busca en raza. Necesitamos gente, incluso para cubrirnos, no sé, fútbol, o aquí mismo en radio, porque ya pasó lo mío, que me puse grave, y quedaba Mole solo, y ahí le iban haciendo el paro. Bueno, empieza Mole a reventarla muy cabrón, porque nosotros estábamos haciendo los shows, y nos estaba yendo muy chido, pero a mí ya me prohíben, este, ajedrearme mucho, y sobre todo por las noches, tú tienes que estar descansado, comer a tus horas, y la chingada, tener, bueno, horarios, bien. Y le digo Mole, güey, ese pedo, pues ya no puedo, y me dice, bueno mames, viene diciembre, chingo de jale, compadre, pues es que, o es el show, o me voy, güey. No, pues ni pedo. Entendió mi compadre, batalló, pero eso, eso ayudó a que, a que él reventara, güey. No sé, no sabemos qué hubiera pasado, si digamos, si no, no hubiera tenido estos pedos, que a lo mejor hacíamos una dupla muy chingona, este, pero yo siento que fue lo, fue lo mejor, porque, este, él hace sus cosas, y yo me enfoco también en otras cosas mías, porque a mí me gusta mucho la música, y me gusta mucho el fútbol, güey, y Mole no, Mole le gusta mucho la comedia, lo hace muy bien, y de hecho me dice, eh, oye, es que estoy agarrando cosas que tú decías, güey, de los dos cabrones, eran para el show, güey, agarro, y nada más hay unas cosas que no, porque yo no puedo hacer como tú, así es las cosas, no, y luego, si quieres te ayudo, güey, te ayudo a escribir, güey, lo que quieras, güey, o sea, se pedo yo, no, yo no soy de que, ah, pinche mole está agarrando mis cosas, no, para nada, hay una cábala que, que tenemos, y que me da mucho gusto siempre decirle, ahorita ya, ya, porque ya no nos vemos, es muy, este, antes nos veíamos a diario en el radio, pues de repente nos mandamos un mensaje a whatsapp, platicamos, y la chingada, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo te vas? Con madre, pero era cada que se iba a ir a un show, que iba a salir, este, de la ciudad, le decía al güey, te encargo que me traigas arena de mar en un frasco de Gerber, güey, esa es la, esa es la, esa es la, y decía, ya sabes güey, te encargo arena, ahí te encargo, ahí te encargo arena, y le ha ido muy chingón, y le ha ido muy chingón, muy chingón, y, y tú eres un güey que estás feliz de sus triunfos, sí, 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 la verdad, sí, muy feliz, porque es un güey tan, en un show, güey, yo soy de que me río mucho y me desvanezco prácticamente, güey, y, y me pasó en cabina con él, güey, y me pasó en un show en el Merequetengue, güey, el show iba medio complicado, güey, y pues no sé, ya teníamos otros tiempos de que se ponía adelante el que iba a decidir, y luego bien el remate, el otro güey, y así está, y en una de esas, pues me voy para atrás, y le estoy dando un trago al agua, y dijo una pendejada que no estaba, y le andabas ahogando, escupí el agua, güey, me dio tanta risa, que me caí en el escenario, no me pude levantar, y la raza empezó a reírse, y ahí se relajó el show, güey, y desde ahí ya reventó el show, me reventó, sí, sí, ¿cómo pasa de repente que hay público? porque es, literal es el público, güey, porque tú entras con el mismo show, o con la misma fuerza, pero hay públicos que prenden, y otros que por más que lo intentes, cabrón, y éramos los primeros, los que abrieron, o sea, es muy complicado, porque digo, está bien que la gente si va a reírse a sus lugares, va dispuesta a eso, pero a veces, ese es el batallar, de que, pues están sentando, oye, y qué va, qué va diciendo, ay, mira, ya llegó, ven, y o sea, están pidiendo apenas el trago, o de cenar, y los meseros, y acomodando, y la licuadora del merequetengue, que sí, no mames, como la engrosa, sí, güey, bien ojete, y nunca la cambió, chavo, no, eso todavía es de las de Switch, va, güey, del mago de Oster, ¿te acuerdas? Un frappé, güey, de que mames, están haciendo un licuado, o están recarpeteando aquí afuera, güey, la parte del fútbol, güey, cómo empieza esa de, digo, lo hiciste tú, desde AXA, güey, sí, pero, cómo empieza ya de manera profesional, que hacen pintas asesibles, empieza porque, fíjate, yo me acuerdo que ya trabajando ahí, pues, yo escuchaba los juegos en, en la T grande, cuando era la T grande, cuando eran los juegos ahí, que no existía, todavía en los juegos de la RG, y luego en la RG, yo llevaba mi grabadora, los al estadio, la chingada, los Miss Walkman y la madre, pero cuando empieza la época del celular, y que hay unos que ya traen radio FM, en aquel tiempo, yo les comenté ahí a la gente, oigan, ¿por qué no meten juegos en la FM? Ya la raza, ahorita, no te dejan en el estadio entrar los Walkman, porque las pilas y la chingada, pero el celular sí, y traen FM, no traen AM, no, ese pedo no, me mandaron el chorizo, anúncian lo de doble impacto, aquí en la competencia, AM y FM, a la madre, güey, sí, güey, oye, pues no se les ocurre, pues, ¿dónde metemos los juegos de RG en FM? Pues los meten en D99, pues se empiezan a meter los juegos, oye, con la misma narración de AM. era, era el simultáneo, pues la raza empezó a pillar, la raza de 99, ay, miren, miren, a mí no me gusta el fútbol, y yo escucho D99 porque la música, el locutor, ese pedo qué, que le tengo que cambiar, y un chingo de quejas, un chingo de quejas, y luego pues dicen, oye, güey, pues vamos a meter a estos güeyes en un previo, que el previo sea de estos güeyes de D99, y ya luego lo meten, está bueno, ahí vamos allá afuera del estadio, a hacer el previo, allá afuera de los dos estadios, de repente nos quedamos a los juegos, ¿no? Al de Rayado, sí, al de Rayado yo sí me quedaba, porque yo tenía abono, y al de Tigres, pues era un clásico, pues ahí sí me quedaba, ¿no? Pero regalamos ahí los güeyes, estábamos y yo, y haciendo desmadre la chingada, oye, pues me empezó a jalar bien cabrón, güey, pues y tal, previo con madre, y luego el juego, uff, así se ha caído bien cabrón, pues se les ocurre, oye güey, pues es que, pues el rating se cae bien cabrón, no, pero luego de repente le dicen, oye, pero el pedo de la comercialización, la lana solamente está estrando a RG, no entra de 1999, ¿qué? Y fue donde les pudo, ya no les gustó, y luego vamos a meter a esos pinches mensos ahí, a hacer la narración, porque está jalando con mal el previo, pues que se queden a narrar, oye, pues, a la madre, pues ya se entera Don Robert, güey, no, pues en ese tiempo estaba Beto Chávez en la dirección, este, y nos muestra correos, güey, cuando Don Robert diciendo, no, pueden hacer esto, el fútbol es serio, se va a caer estrepitosamente el rating, güey, chica más, este, güey, pero bien cabrón, güey, oye, pues nos empezaron a odiar, güey, nosotros con Don Robert de repente teníamos participación, le hicimos una canción con Josecito y el huerco, güey, de cuando Daniel Guzmán corrió a, a una gente, a unas personas del entrenamiento, güey, pero la del oso polar, me roba, me roba, pero me corre, me corre, Daniel Guzmán, oye, pues no, pues no puede, él ya atravesó a Guzmán y la tupía con esa rola, güey, pues quita la rola, este, ya no, ya no tenemos participación en nada de deportes, porque hacíamos unas capsulitas, chingas, nos habla Willy González, ¿están pendejos o qué? ¿Por qué van a hacer esto? Pues Willy, pues desde el trabajo, yo los iba a meter acá a deportes con madre y pagarles con madre la chingada, pero no, ahora no, yo, pues bueno, pues es lo que nos van a pagar acá, y ya, así quedó, pues igual llegamos, primer juego, Tigres América, güey, oh, pues llegamos nosotros y pues nervioso, güey, yo sí me puse nervioso que narré con madre, y me dijeron, tan mal, güey, ese es madre, güey, sí, pues que se me fue la onda por el pedo de que estaba nervioso, y además, llegamos nosotros y la cabina al lado de la cabina de RG, güey, llega Don Robert, güey, va subiendo las escaleras, se para, güey, voltea, nos ve, chinga la madre, y se mete, güey, a su cabina, pues es más, bien grande, güey, la cabina de RG, pero donde estamos nosotros, ahí metían el equipo y todo, güey, era así como que el cuarto de los tiliches, güey, de los triques, sí, güey, y ahí estamos nosotros y luego de repente nada más escucha, chingado, pues ya no cabemos, no sé qué, empezando, tanto madre, es como que nos quitaron un lugar y la chinga, ay, güey, ni pedo, así vamos a sufrirla, hasta que ya después él ya se dio cuenta que era para un público totalmente diferente y volvimos a hacer migas, ¿no? Que no era una competencia entre ustedes, era encontrar otro nicho de mercado, güey, pero fíjate que nos empezó a ir tan cabrón que llegó un momento en que dice Multimedios, oye, yo quiero los exclusivos de los tigres, güey, ¿cuánto quieres? No, pues tigres, es tanto, y vamos a enterar a la otra radio difusora, yo también la quiero, güey, pues yo también te ofrezco la lana, no, que la chinga, y empezó ahí la rebatinga y que, digo, esa me la platicaron de acá de Radio Pasillo, que normalmente, pues tiene mucho de verdad, sí, y algo de, pues de, de que alguien le metió algo más, bueno, vamos a hacer una, un, otros una encuesta, a ver, a ver este, con quién nos conviene más, para, este, pues ahora sí, impacto y todo el pedo de la chingada, dicen que salimos nosotros en primer lugar, ¿se ponían de acuerdo ustedes para, digo, algunas madreadas previas? No, nunca, nunca nos pusimos de acuerdo, porque cuando, cuando estuvo aquí Adrián Marcelo, ajá, me platicaba que cuando, ya es que estuvo haciendo también lo de, lo de la narración de Chivas y demás, ah, sí, que muchas ya las traía preparadas, nomás estaba esperando el momento, que, que sucediera, que también lo hizo de manera disruptiva, en el sentido de, sí, muy, 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 muy negro, muy cabrón, demasiado fuerte, que lo reventaron mucho y demás, sí, pero es una manera de, aquí estoy, güey, sí, sí, y es una manera de llamar la atención, que al final de cuentas le salió, pero puede ser un volado, cabrón, sí, 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 pero estuvo muy cabrón, de Adrián Marcelo, cuando, cuando es lo de Chivas, este, vieron así como que, estos güeyes, qué onda, pero es que este güey ya tiene el compromiso acá, y es donde se llevan a Adrián, y empieza con eso, y después lo intentó hacer también en México, cuando metieron también una ración alterna con, con Gomis y con varios, ah, sí, de hecho que nos tiraron cagada en México, ¿neta? a nosotros los manríques, güey, porque la raza les empezó a, a decir, ese pedo ya lo hacen los manríques, y este, que la ching, ¿y quiénes son esos bichos? y así, güey, y la raza les seguía tupiendo, güey, y los güeyes hasta que ya como que, bueno, saludos a estos güeyes, que ya no estoy mal, que así se puso, este, que nos empezaron a tirar cagada, güey, y creo que también, digo, estamos hablando de qué año empezaron a narrar, 2010, eso hace 12 años, ajá, eh, y muchos, se han aflojado en el sentido de esa narración, de hacerlo más entretenido, sí, sí, de hecho hay una, una aplicación en Guadalajara, está David Medrano, y está en una narración muy, muy relajada, dicen maldiciones, se les va la madre, porque es una aplicación, no están realmente en radio, nosotros no podemos hacerlo por gobernación, claro, a veces es, es algo complicado, pero es una aplicación, pero está chido, está con madre, yo no lo, para mí siempre me gusta mucho, la narración alterna, pero los que empezaron con ese pedo, no fueron ni Martinoli, ni, ni, sí, yo los primeros que escuché así, al Burro y Esteban, con el calabozo, sí, sí, como no, y ellos fueron así, que ya ni se acuerdan, yo creo ellos, pero este, fue, fueron inspiración para nosotros, ¿te gustaba el calabozo? ¿te gustaba? Sí, bien cabrón, yo era fan del calabozo, sí, sí, me gustaba un chingo el calabozo, pero yo soy más de humor, ¿sabes? como Andrés Bustamante, del Wiri Wiri, tienda tras tienda, ¿te tocó? Ah, sí, eran en el canal 7, y mi visión todavía, que aquí era el 8, sí, Víctor Trujillo, Eosensio Cruz, sí, como no, Ay, qué rica la verdura, tan sabrosa y nutritiva, de esa generación de humor, que usan mucho el lenguaje, güey, Andrés Bustamante, es una pistola, güey, pero cabrón, sin groserías, güey, es una súper pistola, y lo he repetido varias veces, y tú en tu vida personal, no dices tantas maldiciones, no, no digo tantas, y hay gente que todo el tiempo está diciendo, cada quien, güey, sí, cada quien, pero digo, para mí, este, lo respeto a todos y cada uno, pero no es, no es mi estilo, cuéntame tu pasión por rayados, güey, ¿cómo inicia? De niño, de niño, este, papá y mamá, papá es tigre, mamá es rayada, nos empezaron a llevar a los estadios, a los dos, primero. Papá arriba de mamá. No, mamá manda en la casa, pregúntale a papá, ¿cómo le va? Y este, nos llevaron al estadio, papá era rayado, pero se hizo tigre cuando ascienden, ok, y este, y de hecho ellos iban al estadio, a ver los rayados, al universitario, y, vamos a un primero, un juego, un tigre estoluca, y ahí bajamos de la chingada, ya, pues con madre vas, te emocionas como niño, y después fuimos a un rayados Atlas, y me, me llamó más la atención, ¿qué años estás hablando? Me capturó, ochenta y, es que yo ya, ya veía, ya veíamos los partidos en televisión, ya me había tocado ver el, el campeonato de rayados, pero, pues este, digo no, no este, ¿cuál campeonato? El del ochenta y seis, ¿cuál campeonato? El del ochenta y seis, es campeonato, el que no ganaron ustedes, es campeonato, es campeonato, ¿cómo no? Es como un futbolito bimbo, bueno, pues lo tenemos ustedes, ¿no? La gente es la que se engancha, no está Juan Ramón, ¿a cuánto mil le dije? Yo por esas fechas, yo empecé a ver el fútbol, después del ochenta y seis, después del mundial, y mi primer partido, fue un tigre estoluca, cuando jugaba, no me digas que metió gol Patán Vázquez, no, metió gol, o Juan Carlos Paz, Juan Carlos Paz, Juan Carlos Paz, el uruguayo, la aprendió de, ¿qué era un uno a uno? Creo que uno cero, uno a uno, uno cero, Juan Carlos Paz, se me hace que fue un uno a uno, porque el del Patán Vázquez, fue el que fui yo, y ganaron, ganaron con ese gol, uno cero, después fuimos otro tigre estoluca, y fue un uno a uno, cuando estaba el Lucas, el Pato Lucas, Pilar Reyes, todavía estaba ahí, las últimas de Sergio Duña, sí, era, déjame, me acuerdo quién más estaba, estaba Rergis, verdad, sí estaba Lalo Rergis, despuesito, bueno, sí, porque, sí, es que sí, fue compañero de Pato, Pato Lucas, Félix Torres, Félix Torres, el tanque, era, no, ya no me acuerdo, tú ibas a los dos estadios, sí, iba a los dos estadios, yo a los dos estadios, pero me llamó más la atención, Rayados, el de Rayados, ¿por qué? no sé, es que es, digo, tú por qué Tigres, yo porque, yo tengo la historia, que me cuenta mi familia, porque tu papá era Rayado, igual que, lo que dice la gente, que mi papá era Rayado, porque una vez, salió un pinche video, que dice, arriba la Rayada, pero la neta, es que nunca fue al fútbol, no veía el fútbol, no iba al fútbol, le gustaba ir a Sultanes, ahí sí, pero nunca iba al fútbol, decía que era, porque era lo que había, güey, sí, o sea, igual, como tu jefe, que era Rayado, porque, pues era el que estaba, era el que estaba, ya después, cuando yo nazco, el doctor Andrés Lozano, que le mandamos un saludo, a toda la familia, primo hermano mío, es el que me traía al mundo, y el doctor, atendía muchas esposas, de los tigres, entonces le dijo a mi jefa, si es niña, te la paso, si es niño, le echo una porra a los tigres, entonces cuando nazco, lo primero que dice es, tigres, tigres, ra, 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 y yo crezco con esa historia, entonces yo soy tigre, soy tigre, y así crecí, es que también en familia, está dividido, casa de mi mamá, son, te voy a decir una cantidad, porque ahorita, para contarlos a ese cabrón, 10, entre hermanos y hermanas, 10, 9 rayadas, y yo un tigre, y en casa de papá, al revés, 8 y 2, 8 rayados y 2 tigres, y acá 8 tigres, 2 rayados, y se ve equilibrando todo, y si, y no sabes, no sabes, no sabes, pero yo decidí por rayados, mi hermano por tigres, mi hermana rayados, está dividido también ahí, en cuestión de la familia, pero si, siempre me dio la atención, yo digo que va a ir a tu hermana, cuidarlos ahí, y ahí queda, y además no sé, digo, estaba por un lado, estaba el pato Lucas, por el otro, bahía, yo me acuerdo, te acuerdas tú, del debut de Marteloto, wey, si como no, contra la Veracruz, en el TEC, que se resbala, no, pero el primer clásico, como no, entró de cambio, por Héctor Becerra, y nos puso una madriza, wey, fue, este, expulsan al Guamerú, porque le dio un hachazo, a Mario Hernández, si, sale en camilla Mario Hernández, al, si, al motorcito, lo decían, no, le decía este guerrerito, el motorcito Mario Hernández, este, y luego ya viene así, como que hacen el cambio, y la madre, sale Héctor Becerra, y entra Marteloto, y pesca la bola, de fuera del área, y golazo, no, y el otro ya fue la de Bahía, que se llevó a Medio Mundo, a todo, de hecho, yo, yo iba por una torta, y pasó al lado mío, con la patada, y la patada, todavía llegó, a cervecería, y se regresó, sí, por dos caguamas, saludos a toda la raza, que buen partido ese, wey, para ustedes, wey, porque, acá nos pusieron una chingada, y era ese, me acuerdo que ese, era favorito Tigres, muy cabrón, porque era Carlos Reynoso, lo estaría jugando bien, en ofensivo, de madre, con el pressing, el pressing, este año vamos a ser campeones, y nada, ni más, y pero el portero, Nacho Palau, pobrecito, que Dios bendiga, a todos los que le hicieron, tanto, y así fue, te digo, yo iba, y seguía yendo, a los dos estadios, porque, en aquel tiempo, pues había promociones, niños, niños menores, de 12 años, acompañados de adultos, entran gratis, en general, en la zona de general, yo llevaba a mi hermano, que era menor, que yo, y yo compraba mi boleto, y yo lo pasaba, y este, y yo me ponía, en lo que ahora es, al lado de la pantalla, pero del lado de, de universidad, de ahí se ve el fútbol, impresionante, se ve, todos los movimientos, y me gustaba ir, me gustaba ir con mi hermano, para yo ver, los movimientos, sobre todo, cuando me tocó ver a Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, era una bestia en la cancha, era una pistola, no, 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 tú lo veías, traer locos, a dos defensas, sin traer la bola, sin traer la bola, sin traer la bola, claro, yo, yo era mi ídolo, Hugo Sánchez, eres mi ídolo, Hugo Sánchez, yo, yo aprendí, de hecho, cuando, cuando de chavito, llegaba a ser la chilena, la seda zurda, güey, yo soy derecho, pero la seda zurda, para ser Hugo, no, porque la aprendí, de ver el, en videocassette, en el super betamax dorada, tu mejor equipo, entonces le ponía, en cámara, así despacito, y le iba picando, al play despacito, y veía como brincaba, como el pie de apoyo, primero, para ser con la izquierda, entonces nomás, me salía con la izquierda, ahorita no sale ni madre, ni con la derecha, te sale el espíritu, cuando te caes, te caes, te sale el espíritu, chingada, yo no puedo ni patear, me duele, la madre, empiezas, con el campeonato, del 86, campeonato, que ganan, y después pasa una, es que lo más cabrón, es que eran, ¿cuántos ex tigres, estaban en ese Tampico? ¿Quién estaba? Estaba Paco Sánchez, estaba, bueno, Sergio Lira, que fue después de tigres, después de tigres, ay güey, era Lupe Zavala, ya no estaba Pilar Reyes, Pilar Reyes la temporada, la final que pierde Tampico con América, el portero fue Pilar Reyes, eran varios que, eran de tigres, por eso Paco Sánchez, creo que fue el que descontó a Bahía, fue el de los madrasos, y Lupe Zavala, fue el que chingó al guama de las costillas, ok, algo con Tertelas, que se aventó una vez, ¿cuánto quién fue? De portería a portería, Ángeles de Puebla, al hermano de Hugo Sánchez, a Horacio Sánchez, allá en Puebla, puta que buena memoria cabrón, y entonces empezabas a ir a todos los estados, hasta que te clavaste ya más a uno, ya mi hermano ya, este, acreció, ya iba con sus camaradas de la cuadra, y ya bueno, pues bien, yo iba porque me decía, este, papá pues llévalo, porque va solo, ya agarramos el 122, nos dejamos ahí en la monumental, y agarramos el 17, que entraba ahí, pero ya, llegábamos a la taquilla, porque pues en aquel tiempo era, encontrabas boletos, sí, sin pedos, yo ahorita, güey, está muy cabrón, es un pedo para, si no tienes un abono, o alguien que tenga abono cercano, es un pedo, es complicado, y este, pues ya, ya empezó a ir con los vecinos de ahí, pues que los tigres, casi todos eran tigres, un poco rayados, y un otro día nos íbamos a los juegos en el TEC, en la actualidad, ¿eres ganchado con el fútbol? Desde que empecé a narrar, no lo soy tanto, este, no me gusta meterme así en conversaciones, porque yo no soy de andarme peleando, no, en RG sí batallo, batallo porque, hijo de la chica, son bien intensos, güey, son de madre, y fíjate que a veces he tenido más, este, más peos con, con gente aficionada rayada, güey, ¿siento del mismo equipo? Sí, porque ellos sienten que, que, que uno los traiciona cuando habla bien de una jugada del otro equipo, güey. Y es parte del jale nada más. Sí, es parte del jale, es parte de lo mío, a mí no me gusta decir cosas que no son. Sí, pero dentro de todo, pues has organizado varias cosas, y abres camino, como las olimpiadas del block. Güey, no mames, pues es que ya, este, empiezan a, es raza que tiene dos, tres seguidores, dicen, piche block, qué chingos, le contesto porque le doy más, este, le doy exposición, y muchos son los que buscan, más que le des alguna exposición, pero sí, es raza que de repente de la nada, y, y luego, deja tú, te, te están insultando, y que no vales madre, y luego, ves su perfil, te sigue. Sí, sí, o pues dicen, no, es que me apareció. Es que me apareció, porque le da retweet, y este güey, si me sigue apareciendo, si yo lo tengo bloqueado, chinga, chinga. También creaste los desayunos de campeones. Ah, sí, ese era de, de años, este, de repente, mostréle unas fotos a algunos amigos, desayuno de campeones, qué pedo, un, no sé, un choco, chocolate, 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 sí, con papitas, güey, con un botanero mix, así, de esas madres, o, este, unas chicharrones con salsa, y un licuado de yogurt, no sé, güey. Mezclas así. Bien cabrones, güey, sí. Y así podés estar platicando un chingo de tiempo, porque tienes historia pa' siempre, güey. Una vez estuvimos, estábamos en un vivo a la radio, precisamente, en, ese ya fue en la FED Music Hall, y estaban los de la quinta estación, donde está, esta muchacha Natalia, se llama, la cantante, sí, y estaba yo platicando con el guitarrista, porque yo traía una playera de Megadeth, y él, ah, sí, Megadeth, empezamos a platicar de rock, y la chingada, y lo, ah, ahí hay hamburguesas, y la madre, ah, a huevo, sí, agarré una hamburguesa, y le metí unos chocoroles adentro, y empecé a botaner, y lo, qué, me estaba viendo, ah, pues es que, pues ya de una vez, porrar tiempo, y no chingarme el postre. Comí postre juntos. Sí, juntos. Es parte del pedo. Compadre, vamos a hacer unos preguntitos que están acá. Ay, güey. Estas ya, pues ya no las decido yo, ay, ya están hechas, güey. ¿Quieres cortar, para que veas que no hay? Trácala. Ya personalizado, ay, la chinga, eh. Ah, perro, oye, éralo. Una para ti, una para mí, y una para los dos. ¿Cuántas veces se la chupaste a la mole? Te digo que no me acuerdo de cantidades, yo, güey. No me acuerdo de números, güey. No me acuerdo de números, güey. Ah, esto es para mí. ¿Alguna vez has compartido el secreto de un amigo o amiga tuyo con alguien más? Por supuesto, güey. O sea, hay cosas que no pasas más allá, pero hay unas que no te las puedes guardar, siempre y cuando sepas que la otra persona no la va a cagar, ¿verdad? Es correcto. No puedes compartir. Sí. Si no es como una vía de presión, güey. En algún momento va a... O lo pones como un ejemplo ahí como que para que no le aguas, porque a un amigo le pasó esto. Sí, claro. Hizo esto y le pasó. A ver. ¿Alguna vez te reportaste enfermo y era mentira? Platica la historia. No me reporté enfermo, pero maté a un familiar. O sea, ¿enterraste a alguien? Sí. que es que falleció un primo, no fui a jalar porque este... Pues nomás, güey, ¿sabes nomás? Y ya al día siguiente, ay, justifican la falta, es que falleció un primo y la chinga de la madre. No, sí está bueno, no hay pedo. ¿Te sientes bien si quieres regresar a tu casa? No, no, está bien. Me quiero distraer. Sí, todos lo hemos hecho, alguna vez. Yo así una vez me reporté enfermo, güey. No me reporté enfermo, dije que me sentía mal, que es diferente, estar enfermo o sentirse mal. Me había puesto un pedón bruto, güey, pues me había aventado, eché fiesta con madre. Y en la mañana ya así, dije, voy a avisar que me siento mal, no voy a ir, me siento mal. Ah, perfecto, que te mejores. Y cuando me despierto, pues no habían mandado fotos, la raza del antro, güey. No, que te sentías mal. Te dije que me sentía mal. No estoy enfermo. No estaba enfermo, me sentía mal. Fíjate, yo de crudo y de peda, así he ido a jalar, güey, en vivo, güey. Dos días seguidos. Ahí te platico. ¿Has hecho algo ilegal este año? ¿Ilegal? No. No, fíjate que no. Ni, lo más así, cabrón, es pasarme un alto, güey, o sea, un rojo, güey. Hubo exceso de velocidad en algún momento que te estabas meando, güey. Ah, bueno, sí, sí, pero este. Pero nada, no me pararon. No un ilícito grande. Es correcto, no. Si fuera de eso, no. ¿Chocaste hace poquito, güey? Sí, pero es un derrapón ahí de la camioneta, Esa camioneta, fíjate que yo ya la quería vender en la mano porque también era muy complicado porque recién la lavaba y derrapaba, güey. Ah, chique. Sí, güey, estaba bien rara, güey, estaba bien raro, le cambié llantas y todo el pedo y seguía derrapando, güey, no sé, por lo pesado, güey. Y se iba y ya se cuenta que pasé un paso de nivel y este, y donde iba en la curva había un charco y valió mal. Y se fue. Y se fue. Se va, se va. Se va, se va. Comparito, te tengo unos regalos. Ah, tú has visto Acción Poética, güey. Sí. Por toda la ciudad desde hace muchos años y Armando Alaniz es amigo hace muchos años también y nos pusimos de acuerdo desde un principio del programa, me dijo, quiero darles a tus invitados algo que sea único, algo que sea personalizado y entonces te mando una bardita de Acción Poética hecha a mano, está en Moroco, Acción Poética y dice, la mejor manera de conducirse con pasión y cada una de las cosas que has hecho tú las has puesto la pasión desde AXA, desde FOCUS, desde las narraciones, todo, siempre le metes lo que eres igual que con la música o con el grupo. Es que, fíjate, hasta eso los trabajos que he tenido los he disfrutado, a lo mejor no tanto por el trabajo en sí sino por la gente, yo por el, yo sigo buscando a veces a ver si encuentro a excompañeros de primaria, de CEQ, de la prepa y de los trabajos de AXA o de la grange porque no conviví mucho con ellos y ya no supe nada pero de FOCUS incluso nos hemos juntado en reuniones de hace muchos años y eso que la fábrica cerró hace ya un buen tiempo. Qué chingón, entonces traigo este regalo pero no solamente eso porque de parte de un patrocinador que tengo que se llama Riara, si te digo reacta se va a escuchar y tú no hablas con doble sentido ni nada. No, pero me siento bochornado a veces. Te mando una camisa de parte de Riara Western Work son las camisas que yo uso sabemos que tú eres grupero pero que tú eres rockero pero para que tengas también una cara. Oye, sí, porque a veces hay que venir de cierto tipo de vestimenta y yo no tengo nada. La única camisa que tengo es la de la secundaria firmada. Todavía. Una boda. Una alfombra roja. Estás demandando de parte de Riara Western Work. Hasta ahí no termino. Me platicabas hace un rato que una vez llegaste a ir al rom mi jefe, güey. Sí, güey. Esa vez estábamos en la prepa en la prepa 22 estaba con mi compadre José Luis Campos Hipólito para hacernos la perra, pues nos fuimos con los de conspiración, güey, porque habían ido con Magneto a la prepa 22 en uno de esos concursos de radio. Háblanle para que vengan los grupos. Tuvo Magneto y conspiración. A mí me gustó mucho Conspiración y qué curioso después conocí a algunos integrantes, güey, entre ellos a Oscar Sensei en Paz Descanse el guitarrista y bueno, pues Poncho, güey. Sí, claro. Y este, y pues recibió mucho apoyo de la raza de la prepa y pues una vez iban a estar en Hora del Primo, güey, en el Canal 2. Sí, ¿cómo no? Y dijeron, eh, pues el que quiera ir, aquí está el autobús, el grupo y la chingada. Vámonos, vente, güey, vámonos, el Hipólito y yo. Y ahí vamos, güey, al Canal 2 con madre la chingada. Oye, termina y, fuimos, güey, nos dejaron entrar, güey. Sin pedo. Sin pedo, güey, este güey y yo con la mochililla, güey, y luego, ah, es miércoles de mariachi, güey, chinga, madre, no hay grupo, güey. Llegamos y nos sentamos ahí en la gradita, güey, con madre, y vimos y ahí estaba, sí nos saludó, güey, sí nos saludaron ahí todo el pedo. Hició un sketch y me dio un chingo de risa porque pues la hacía de acá de gay, la de hombre la salía con madre. Y este, y pues con madre, oye, pues no nos quedamos a ver a fútbol al día, güey. Agarramos parejo. Sí, agarramos parejo y era en el mismo estudio. Y así se hicieron hasta el arquitecto de Navigas y le chingan. Güey, hasta ayuda, nos dijo, vamos al domingo, chinga su madre, total, no, ayuda, peligro, salimos con despensa, ¿no? Y en esa vez, no encuentro, pero tengo un autógrafo de Don Robert, Ah, qué chula. En la pasta de una libreta con el escudo del Monterrey, güey. Y después me lo dio a Don Robert y me lo firmó, sin pedos. Ya toda madre. Sin saber qué años después te iba a echar pedos. Es correcto. Me iba a firmar, pero de, me renuncia, cabrón. Y bueno, recordando esa historia que fuiste, te quiero regalar una playera de mi jefe, güey. Está bien chingona, güey. Para que la tengas ahí de recuerdo, mira nomás. Está con madre, güey. No, así yo, ya era, yo era fan de, 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 mira qué bonito. Mi mamá de aficionados, mamá creo que fue a cantar aficionados en alguna ocasión, sí. Pero luego este, decía que quería ir, pero mi, mi abuelo, mi abuelo Jesús, papá, mi papá, mi padre descanse, decía, no, 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 no vayas. Te va a mader. Te va a mader. Sí, te va a mader. Te va a mader. Claro, es parte del show. Qué, qué gusto tenerte aquí, compadre. Muchas gracias por haber invitado, compadre. La verdad, este, yo, yo estaba tan ansioso que yo estaba cambiando ya de fecha, yo estaba adelantando la fecha, yo estaba moviendo mis cosas para, para ayer. Y no, era, y no, era para, para hoy. Qué, qué, qué chingo que se pudo. Compadre, pues yo también te tengo regalos. No me digas. Sí, señor. No, que se vea natural. No porque yo te lo había pedido. No, 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 carnal, pero este, pues es algo muy, muy significativo para, para mí. Igual este, es una bolsa de basura sola. Pásale, falta el otro. Está ahí. Son dos cosas. Y es relacionada a la música. Este es el disco de mi banda, Casi Yo Embrujado. Ah, qué chigón. Que te digo, y es algo en heavy metal, ahí canto yo. Y es muy significativo para mí porque es el único disco que yo tengo grabado. Ok. Lo habíamos sacado en el 2001, 2002, el que te digo, pero lo acaba de sacar una compañía de la Ciudad de México. A tu madre. Y este, y pues ahí está. Es música original toda. Música original, así es. Le metieron a ustedes, tú te metiste en la composición. Así es, en la, en la letra. Qué chingón. Casi todas son mías. Qué chingón. Muchísimas gracias, güey, y lo voy a guardar con un chingo cariño. Y este, que es uno de mis discos favoritos, es de mis discos favoritos de Parchís. Te mamaste. Autografiado por Tino y por Yolanda. Ah, te pasaste, y por qué tan significativo. Mi abuelo Silvestre en Paz Descanse, él me compraba los discos y este, pues es uno de ellos. Es mi disco favorito porque también fue el primer concierto que yo fui de música, fue uno de Parchís. La gira Hola Amigos, precisamente de este disco, en el 81, en la Monumental Monterrey, mi mamá y papá. Ese fue mi primer concierto musical. Uy, te pasaste, te pasaste, te pasaste. Y dije, bueno, pues este es algo muy significativo en mi vida. Y lo voy a guardar con un chingo de cariño y si un día lo necesitas para tu buena tocada, vienes por él y te lo regreso. No, 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 compadre. Y luego me lo regreso otra vez, ya es mío, güey. Sí, sí, no, yo estoy, no, aquí está, este. Qué chingo nada, güey. Excelentes manos. Qué chingo nada, muchas gracias, compadre. Y este, pues la verdad es, digo, decía, ¿qué puedo llevar? Algo que sea muy significativo y pues, por la historia de, que fui al, es el primer concierto que yo fui, fue de parchís, esa gira, de ese disco, que me llevó mi papá y que, pues tuve la fortuna de conocer a Yolanda y a Tino y me los autografiaron. Qué chingón. Muchísimas gracias, compadre. La verdad es un regalazasasazo, güey. Y lo tendré con un chingo de cariño y ahorita me firmas a este, por favor. Órale, pues claro que sí. A lo mejor nos vemos seguido, pero la neta es que cada vez que te veo, te veo con un chingo de cariño, güey. Igualmente. Y cuando has estado enfermo, me he reportado tanto con tu señora como con, con mole, güey, que cualquier cosa y sabes que siempre cuentas contigo. Sí, yo lo sé, compadre. Lo sé y este, cabrón, güey, no me vas a llorar, güey. No, lo sabes, lo sabes que es de corazón, güey. Te quiero mucho, cabrón. Y yo a ti. Ojalá que nos veamos más, güey. Y la verdad me dio mucho gusto que me hayas invitado. Estaba, digo, emocionado y nervioso, güey. Que, tío, ya, ya, que llegue ese día, que llegue ese día, que lo estaba adelantando, güey. Y después haremos otra, güey, ya no platicando de tu historia, sino simplemente platicando de la vida, güey. Claro. Y traemos a alguien más y platicamos los tres y tiramos desmadre. Una noche de ronda. Una noche loca. Ay, cuá, cuá. Qué tan loca. Compadre, chingo de gracias. No, hombre, gracias a ti, compadre. Y gracias a la comadre que te trajo el día de hoy. Sí. Y andas de... Sí. Y andas de derrimado, güey, porque... Ya sé, pobre, güey. Estás levando para todos lados. Venga tú, la levanto en la mañana, güey. Cuatro y media de la mañana para que me llegue a trabajar, güey. Ni pedo. ¿Te podemos escuchar a qué hora ahorita? De seis a ocho de la mañana en RG, de lunes a viernes, en penalti, con Roberto Flores, Víctor Manuel Hernández, Juan Ramón Palacios. Saludos a mis compadres. Y este... Y todos los partidos de fútbol, bueno, ahorita está... Ahorita está la pausa. Está la pausa porque... El Mundial y así. Y los atoraron durísimo. Qué gacho, carnal. No, al Toluca, güey. Al Toluca. También, por favor, sí. El Toluca fue... Yo creo que Toluca se solidarizó. Para no quedar como los más... Sí, para que no nos dejan como los más empinados. Chinga. Ah, sí está cañón. Ojalá que se alivieran el fútbol porque Montero es una gran plaza de fútbol. Y que también entendamos que es un deporte, güey. Y que si hay la tirada de la madriada y todo, pero que no pase bien. Pero ándale, es correcto. Porque ya llegar a los chingazos por un equipo de fútbol estás mal. Definitivamente. A menos que seas el Deportivo Palacios. Los amistidos. Siempre nos peleábamos, güey. No, no. Deportivo Palacios era un desmadre. Sí, sí, era un desmadre. ¿Habrá fichaje para la siguiente temporada? Oye, ¿no vas a jugar? Es que ya tengo tiempo que no estoy jugando por cuestiones. Fíjate, cuando entré a Multimedios me invitaron a jugar fútbol. Pero era de que va el torneo interior. Y ahí va. Ahí va, ahí va a jugar. Pum. Cambio de horario. Y ya no puedo ir a jugar. Oye, otra temporada. Eh, ya vamos a jugar pero a tal hora. Ah, sí puedo. Cambio de horario. Cambio de horario. Oye, ¿qué está ahora? Control remoto y la chingada compromisos comerciales. No podía. Yo quiero que me inviten para tener más jale. Porque es cuando caiga más jale. Afortunadamente. Esperemos que sí. Comparen, muchas gracias. Gracias comparen a ti y bueno, este digo, esperemos tener otra ocasión para platicar pero como tú dices fuera de cámara que haces mucha falta. Hay que darle y es tu casa. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Fernando Lozano presentó a Morocco Palacios. Viva Aerobús Areya Viviendas La Matriarca Antojería Chocolate Muebles Las Malvinas Gasolín Presentó La Matriarca Antojería La Matriarca Antojería En la Matriarca Antojería En la Matriarca Antojería La Matriarca Antojería La Matriarca Antojería Que sea una buena ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!